Aviso importante. El siguiente material audiovisual ha sido utilizado única y exclusivamente con fines formativos y de entretenimiento. No se pretende lucrar con él de ninguna manera. Todas las novelas subidas al canal pertenecen a sus propios autores. Este libro y sus personajes son puramente ficticios. Cualquier similitud es pura coincidencia y no debe ser imitada. Aska Novelas tu canal. Apoyanos. Capítulo 41. Vagón toma la iniciativa de refugiarse, más actualización. Rana cabeza de gallo, Treko, ven aquí. Aoki sacó su Pokémon, llegó a la esquina y susurró. Grieta. No exactamente. Agregaron O. Todos los Pokémon asintieron, luego recogieron los Pokéblocks y bebieron felices. Comida realmente deliciosa. Comer y felicitar. Es agradable estar con el maestro y puedes comer comida deliciosa todos los días. Sí, realmente me gusta el maestro. Las comisuras de la boca de Aoki se levantaron ligeramente, estaba a punto de usar Pokémon, captivar Pokémon. En el interior, Vagón tiene una expresión feliz en su rostro después de comer Pokébloxeladón barra Rainbow. En esta cueva, la comida es muy escasa y Vagón no es lo suficientemente fuerte como para comer con frecuencia. La primera vez que comí Pokébloxeladón barra Rainbow, estaba completamente fascinado por el sabor. Parece que no podrá olvidar el olor de los Pokébloxeladón barra Rainbow. Después de que Vagón recuperó sus sentidos, miró supreptisiamente hacia afuera. Especialmente al escuchar a Treko y los demás hablar sobre las delicias de los Pokéblox y pasar un buen rato con Aoki, Vagón se conmovió un poco. De repente, también quería estar con Aoki, para poder probar comida deliciosa todos los días. Además, siempre sintió que Aoki tenía un sabor cálido. Este es naturalmente el poder de Viridian. Vagón, sé que estás cerca, ¿cómo estás pensando? Quédate conmigo y come comida deliciosa todos los días. Gritó Aoki. Vagón bajó la cabeza y pensó, desde que nació, se ha estado muriendo de hambre todos los días, tal vez pueda encontrar un entrenador. Este extraño ser humano frente a él es muy agradable, hace que las personas se sientan amables y cocina comida deliciosa. Decidió seguir a esta persona. Después de que Vagón tomó su decisión, ya no ocultó su figura, sino que saltó por la borda. Sonar. Si quieres conquistarme, golpeame primero. Aoki se quedó atónito por un momento, pero no reaccionó por un tiempo, pero Vagón en realidad salió. Parece que su comida Captivate tiene mucho éxito, y el poder de Viridian hace que Vagón se sienta cálido. Entonces Vagón decidió seguirlo. Eso no podría ser mejor, decidió, para recuperar a Vagón. Ve, Croa Rana, depende de ti, creo que puedes tener éxito. Aoki no usa Treko. Después de todo, este Vagón puede usar lanzallamas y tiene habilidades completas, por lo que es posible que Treko no pueda vencerlo. Jugando contra Treko por primera vez, debo darle a Vagón la impresión de que es muy fuerte. Grieta. La cabeza de rana saltó de inmediato, observando atentamente a Vagón, lista para patrocinar en cualquier momento. Vagón también corrió hacia adelante de inmediato. Los dos Pokémon se miraron en silencio, listos para atacar en cualquier momento. Rana cabeza de rana, usa pulso de agua. La rana Corvina inmediatamente reunió una gran cantidad de elementos de agua, formó una enorme bola de agua y luego la arrojó a Vagón. La respuesta de Vagón no fue lenta y escupió una bocanada de luz púrpura. Pulso de dragón, realmente fuerte. Los ojos de Aoki estaban llenos de resignación. Es solo Vagón, ya aprendió dragón pulse y dragón dance, que es una gran habilidad. La calificación de campeón es fuerte. El pulso de agua y el aliento de dragón chocaron y explotaron rápidamente. El humo envolvió la cueva, oscureciendo la vista de todos. Vagón no se vio afectado por el humo y corrió rápidamente hacia el lugar donde estaba la rana de cabeza Kroar. Después de acercarse, Vagón bajó la cabeza y una luz blanca apareció en su cabeza parecida a la de Oreburg. Debido al entrenamiento regular, la cabeza de Vagón es tan dura como la de Oreburg y Ronyat es muy poderosa. Si esto es golpeado, la rana definitivamente resultará herida. Rana cabeza de cornudo, sal del camino y usa la bomba hidráulica. La rana con cabeza de Kroar rápidamente saltó a un lado, esquivó la cabeza de hierro de Vagón y envió una enorme ampolla. La cabeza de Vagón golpeó una roca, destrozándola en un instante. La hidrobomba también voló por un lado y golpeó a Vagón de frente. El agua rugiente sonaba como un tsunami erosionando, arrastrando a Vagón y golpeando una pared de roca en un lado. Aunque Vagón sintió dolor, se levantó de inmediato y miró a la rana Corvina con determinación. Este es el orgullo de Pokémon Dragón. Bien, Kroar, continúa, Siveam. Una corriente de aire azul apareció de la palma de la palma de la rana y sopló hacia Vagón. Dondequiera que caminaba, el suelo estaba congelado y una escultura de hielo cristalina se condensaba. Vagón escupió una bocanada de llamas calientes. Cubriendo la mitad de la cueva, la ola de calor rodante siguió rodando. Da la sensación de estar en un volcán, con un toque de calor. Lanzayamas y Siveam chocaron, entrelazados y atados. Los dos lados quedaron estancados por un momento. Al final, fue Siveam quien ganó, congelando fácilmente la llama y congelando a Vagón. Después de todo, la fuerza de la cabeza de rana es relativamente fuerte. En el mismo nivel, Siveam no necesariamente podría congelar el lanzayamas. La figura de la rana con cabeza de Kroar era como un trueno y un relámpago, y desapareció en un instante, y pronto llegó al lado de Vagón y tackle Vagón. Vagón cayó al suelo, sus ojos estaban en círculos y perdió su habilidad para pelear. Adelante, baile de lujo. Aoki inmediatamente lanzó la Luxury Ball y succionó a Vagón hacia la Luxury Ball. Luego se tambaleó un poco, hizo un sonido de timbre y logró someter a Vagón. También es que Vagón no se resistió. Aoki inmediatamente dio un paso adelante, recogió la bola de lujo del suelo y la levantó con entusiasmo en el aire. Tengo a Vagón. Esta postura emocionada es también del tipo protagonista. Aoki miró a Luxury Ball y pensó para sí mismo, ¿quién debería ser el próximo en ser sometido? ¿O consigue un Veldum? Bueno, puedes ir a buscar uno brillante. Por supuesto, todo esto es solo pensar, es posible que Aoki no pueda conquistar Veldum. Veldum también es muy raro después de todo. Por cierto, Vagón, te trataré ahora. Aoki libera a Vagón, usa el poder de Viridian y cura a Vagón rápidamente. El capítulo 42 se encuentra con la tribu Aron, 1. Vagón, seremos una familia en el futuro, por favor dame más consejos. Aoki extendió una mano y estaba muy emocionado. Vagón, otro campeón. Échale la corvina, y ya tiene dos champions. Debido a que hay muy pocos Pokémon calificados como campeón, básicamente hay algunos Pokémon de nivel campeón, que son entrenadores de nivel campeón. Vagón se acercó y tocó la mano de Aoki, sintiéndose muy feliz. Este entrenador es excelente y la comida es tan deliciosa que nunca más tendrás que pasar hambre. Vamos, deberías tener hambre, sigamos comiendo. Cuando Vagón escuchó la comida, sus ojos se iluminaron y saltó emocionado. Sonar. Aoki inmediatamente sacó los pocos Pokéblocks el Adon barra Rainbow y los distribuyó entre sus Pokémon. Todos los Pokémon se reunieron alrededor y continuaron comiendo, y justo antes de estar llenos, se encontraron con Vagón. Vagón estaba muy feliz de comer, y comió muy rápido. Parecía que nunca había comido lo suficiente desde que nació. Aoki ha terminado de comer antes, recoge la fruta y comienza a hacer Pokéblocks. Pokéblocks completos. Además de esto, hay Pokéblocks de estamina, Pokéblocks de estamina, Pokéblocks de velocidad. Todo esto necesita ser fabricado y los materiales están listos. Estos Pokéblocks se utilizarán en una combinación en el futuro, lo que permitirá el desarrollo de todos los aspectos de Pokémon. Aunque la mejora integral de los Pokéblocks es lo suficientemente completa, el efecto no es tan bueno como el de los Pokéblocks con un solo atributo. Por ejemplo, velocidad Pokéblocks, la velocidad de mejora es mayor. Después de comer y beber, Vagón felizmente corrió al lado de Aoki y agarró los pies de Aoki. Sonar. Aoki miró al feliz Vagón y le dio unas palmaditas en la cabeza. También es muy feliz ahora. Después de un largo descanso, Aoki sintió que casi había terminado y que era hora de continuar explorando. Esta cueva aún no ha sido explorada, y él entrará y paseará para ver si hay alguna ganancia. Consigue un Vagón y tal vez veas otros Pokémon raros. Solo le falta un Pokémon. En cuanto a Relicant, es solo temporal, por lo que necesita uno más para formar un equipo. ¿Para qué es el último? Veldum, preparado, a ver si me encuentro más tarde. Actualmente carece de tipos eléctrico, psíquico y fantasma. Hay muchos pobres, así que busquemos uno por ahora. Con unos pocos Pokémon, Aoki llegó rápidamente al final de la cueva y vio una gran cuenca. La cuenca es muy grande, con terrenos baldíos y bosques, y hay un gran lago no muy lejos. Este debería ser el Pokémon del sistema de rocas. Después de muchos años de excavación, finalmente se formó una cuenca. También hay muchos Pokémon viviendo aquí. A primera vista, Aoki vio a Magikarp, Poliwag, saltando en el lago y pasándoselo bien. También hay muchas hierbas en el césped. Pokémon, Opip, Odish, Pelsprout, Weapon Bailey más. Es una pena que estos Pokémon no sean los que le gustan a Aoki, y Aoki no los necesita por el momento. Vamos a bajar y ver. Aoki saltó de inmediato y muchos Pokémon cercanos lo vieron, con vigilancia en sus ojos. Sin embargo, ningún Pokémon lo hizo. Lo siento mucho, pasé por aquí por accidente, así que quiero encontrar algunos compañeros. Aoki abre las manos, sonríe y desata su poder viridiano para mostrar su bondad. Tal vez sintiendo el poder debilirían, los Pokémon inmediatamente se juntaron y se lanzaron a los brazos de Aoki. Todos están jugando, obviamente, a todos les gusta Aoki. Espera, no lo toques, realmente pica. Aoki no tiene prisa por irse. Si tienes tiempo, es mejor pasar un buen rato con estos Pokémon. La vida no se trata solo de viajar y entrenar, sino que a veces hay que relajarse. Después de jugar así durante media hora, Aoki sintió que era casi lo mismo, así que tocó suavemente un Odish. Raro, estoy buscando un socio fuerte. ¿Tienes un Pokémon fuerte aquí? La carretera. Dijo Odish, señalando una cueva rocosa en la distancia. Hay un tipo aterrador allí. Aoki entendió en un instante, palmeó ligeramente a Odish y recogió algo de comida. La comida se os dará. Todos estos se abren desde cofres del tesoro de bronce, similares a los alimentos para mascotas, todos son alimentos Pokémon en este mundo. Pero no es tan bueno como los Pokéblocks, por lo que a Aoki no le gustan estos alimentos, y es hora de darle estos Pokémon. Todos los Pokémon se reunieron felizmente, probaron la comida y dieron las gracias. Vagón también está listo para inclinarse para comer un poco. Pero fue atrapado por Aoki. ¿No estás lleno? Ahora ve conmigo a conquistar a los Pokémon en la cueva. Vagón solo podía mirarlo fijamente, pero no rechazó a Aoki después de todo. Tan pronto como entró en la cueva, Aoki se quedó atónito. Porque los Pokémon en esta cueva son la tribu Boss Lairon. Pensó en lo raro que era. Espera, es muy raro, pero ya tengo un Boss Lairon, lo cual es realmente lamentable. Aoki quería darse por vencido, pero después de ver las calificaciones de estos Boss Lairon, de repente no planeó darse por vencido. Nombre, Jefe Lairon. Fuerza, Quasi Elite. Calificación, Nivel Elite. Nombre, Aarón. Fuerza, Intermedio. Calificación, Nivel Elite. Nombre, Lairon. Fuerza, Superior. Calificación, Quasi Elite. A primera vista, hay 7 Aarons, 2 Lairons y un Boss Lairon. 4 Calificaciones de Nivel Elite, y el resto son calificaciones de Nivel Quasi Elite. Pero incluso si se trata de una calificación de Nivel Quasi Elite, siempre que esté dispuesto a invertir recursos, como Oreburg y Rocas Preciosas, aún puede alcanzar el Nivel Elite. Por supuesto, esto no es bueno para la gente común. Probablemente no puedan pagar al gran jefe estomacal Lairon. Puede conquistar el clan Boss Lairon, que puede usarse para entrenar a sus hombres más tarde. The Ameski también necesita desarrollarse. Opciones. Noche. Más. Capítulo 43 El Plan de Seducción del Jefe Lairon, 2 Boss Lairon también vio a Aoki y tomó la iniciativa de dar un paso adelante, su enorme cuerpo hizo temblar el suelo. Y mostró una mirada feroz. Esto fue para proteger a su propio clan, por lo que Boss Lairon tomó la iniciativa de ponerse de pie. Jefe Lairon, se lo dejo a usted. Aoki lanzó su Boss Lairon, que aún debe ser entregado a él en este momento. Después de todo, el Jefe Lairon frente a él es muy poderoso y ya es una clase Quasi Elite. Los Pokémon comunes realmente no pueden vencerlo, por lo que solo se le puede entregar a su Jefe Lairon. Tan pronto como salió el Boss Lairon, hubo un fuerte contraste con el salvaje Boss Lairon. Debido a que a menudo como algunos Pokéblocks el Adom barra Rainbow, el Boss Lairon de Aoki es muy fuerte y el color de la armadura es muy brillante. En una palabra, guapo. Y todavía alto y guapo. En el grupo de Boss Lairon, este Boss Lairon de Aoki es un chico guapo. El salvaje Boss Lairon vio al Boss Lairon de Aoki y se detuvo, obviamente muy feliz. Incluso corrió desesperadamente así a el Jefe Lairon de Aoki. Aoki estaba a punto de dejar que Boss Lairon atacara, pero notó que algo andaba mal con el salvaje Boss Lairon. Esto parece gustarle a su propio Jefe Lairon. Al menos eso es lo que le dijo la Fuerza Viridian. Jefe Lairon, puede averiguarlo por sí mismo. Boss Lairon no hizo nada, solo miró al Boss Lairon frente a él. Después de que el salvaje Boss Lairon se acercó al Boss Lairon de Aoki, simplemente se apoyó en el hombro del Boss Lairon. En serio, esto es amor. Aoki inmediatamente lo miró con los ojos de los datos, solo para darse cuenta de que este salvaje Boss Lairon era en realidad una mujer. Enamorado de su Jefe Lairon. ¿Qué es esto? Seducir. Tal vez sea un buen plan, o dejar que su Boss Lairon seduzca al salvaje Boss Lairon. Esto incluye al Clan Aron sin pasar por ninguna batalla todavía. Jefe Lairon, ¿qué opinas? Si te gusta, no es inaceptable. Aoki mencionó algo. No dejó que Boss Lairon lo sedujera directamente, después de todo, es un entrenador serio. ¿Es la seducción un truco que debe hacer un entrenador serio? Dora. Boss Lairon también frotó ligeramente al salvaje Boss Lairon. Esta es la primera vez que veo a Boss Lairon, y es una mujer, y él también cree que podría estar enamorado. Dos personas simplemente frotándose y frotándose, no, deberían ser dos Pokémon, y Aoki les tiene envidia. Estas dos personas en realidad se enamoraron, pero él solo podía verlo con entusiasmo, realmente deseando poder tener una amiga más en una cita. Es imposible viajar juntos. Oye, jefe Lairon, ¿quieres llevar a tu clan conmigo? Puedo organizar alojamiento para ellos, comer y vivir gratis, sin ninguna crisis. Además, puedes estar con mi Boss Lairon, enamorarte, tener un bebé, etc. Aoki comienza a seducir. Va, debería ser una persuasión seria. ¿Es él ese tipo seductor? Dora. Estuve de acuerdo. Aoki escuchó las palabras salvajes de Boss Lairon, e inmediatamente sacó la Luxury Ball y golpeó suavemente Boss Lairon. El jefe Lairon no se resistió y lo sometió directamente. El grupo restante de Aaron y Lairon, bajo la persuasión del jefe salvaje Lairon, se unió a Aoki. Después de todo, sin Boss Lairon, en este mundo subterráneo, no sería tan fácil llevarse bien. Bien podría ir a Aoki juntos. Entonces, te llevaré adentro. Aoki sacó un montón de bolas Pokémon y abrumó a toda la tribu Aron. Por supuesto, dado que solo hay 6 Pokémon, el resto se pasa al Instituto de Investigación del Profesor Birch. Al final, Aoki se quedó con solo 6 Pokémon. Rana torcida, con Busquen, Vagón, Treko, Boss Lairon, Boss Lairon, Hembra. En cuanto al Relicant anterior, ha sido eliminado por Aoki. Originalmente se usó en la etapa inicial para prevenir el peligro. Ahora hay un nuevo Boss Lairon, la calificación también es élite y la fuerza es más fuerte que Relicant. Aoki, por supuesto, usa el Boss Lairon. Está bien, Boss Lairon, eso es todo, sigamos comprando y veamos si podemos encontrarnos con un buen Pokémon. Los dos Boss Lairon, simplemente apoyados uno contra el otro, detrás de Aoki, seguían hablando dulces palabras. En serio, Aoki se quedó sin palabras. Un día, seré amado por Pokémon. Afortunadamente, he conquistado Vagón antes, de lo contrario definitivamente estará más deprimido. A continuación, Aoki volvió a vagar por el espacio subterráneo y no había ningún Pokémon fuerte. En otras palabras, hay fuertes, pero no son lo que le gusta a Aoki. Sus aptitudes no son particularmente altas, y sus valores raciales no son muy altos. A menos que se encuentre con algunos altamente calificados, como los calificados élite, no lo aceptará. Después de caminar así durante mucho tiempo, Aoki sintió que casi había terminado y que era hora de visitar otras cuevas. Mientras tanto, el Instituto de Profesores de Birch. Oh, este parece ser un Pokémon capturado por Aoki. Todos son Pokémon con buenas calificaciones. Déjame ver cuáles son. Birch's profesor recogió la Poké Ball y liberó a todas las tribusaron que había capturado antes. Esto parece ser Aron y Lairon. No esperaba que Aoki se encontrara con un grupo tan raro. Y el Relicant anterior, todavía hay uno aquí. Aoki tiene suerte de conocer a tantos Pokémon raros. El Profesor Birch admiraba mucho a Aoki y se sentía muy aliviado al mismo tiempo. Como hijo de un investigador de su instituto, el Profesor Birch naturalmente quería que Aoki lograra algo. Como se puede ver por la suerte de Aoki, durante este tiempo, Aoki le estaba yendo bien. Tal vez haya conquistado muchos Pokémon poderosos, esta vez la conferencia Evergrande City debería poder lograr un buen resultado. Capítulo 44. Conociendo a Stoney Steven, 3. En una cueva, Aoki sostenía una piedra de forma extraña, su rostro se oscureció. Esta es la recompensa que acaba de abrir el cofre del tesoro y obtuvo. Una piedra original que no ha sido pulida de ninguna manera. Joder, no se ha pulido de ninguna manera, sigue siendo el original, te parece una preciosidad. Eso es todo, un cofre del tesoro, dándole una piedra tan inútil. Aoki quería tirar la piedra. Pero tan pronto como se levantó la piedra, Aoki se rindió a regañadientes, y era un cofre del tesoro sin importar qué. Y esta piedra sin pulir es particularmente hermosa, una piedra de Metagros. Es la estatua de piedra de Metagros. Aunque es inútil, se puede utilizar como decoración. Pa pa pa. En este momento, hubo una serie de pasos en la distancia. Aoki volvió la cabeza para mirar de inmediato, con cautela en los ojos. No sé si es un humano o un Pokémon, pero sea lo que sea, hay que tener cuidado. Es común encontrarse con gente mala y matar a otros, y también es muy problemático si te encuentras con Pokémon brutales. Los dos Boss Lairon se pararon al frente al mismo tiempo, mirando con cautela a lo lejos. Una figura apareció frente a Aoki. También hay una luz. Poco a poco, la figura se acercó. A través de la luz, Aoki pudo ver claramente que el hombre era un joven con cabello azul y pupilas azules. En cuanto a la edad, es unos años mayor que él. Es él. Aoki reconoció a la persona. El ex campeón de la región de Owen, Stone Steven, el próximo presidente de The Bond Manufacturing Group. Stone Steven se quedó atónito cuando vio a Aoki. Escuché la voz antes, pensé que la escuché mal, pero no esperaba que en realidad hubiera alguien. Sí, no esperaba encontrarme aquí con el ex campeón de la región de Owen. Aoki abrió el mapa del sistema. El cofre del tesoro de diamantes está a la vista. Ya no soy el campeón de la región de Owen, ahora soy solo un viajero. Stone Steven no tiene la arrogancia de champion en absoluto. Lo que más le gusta hacer es viajar rápidamente y encontrar algunas rocas. De repente, Stone Steven notó la piedra Metagross en la mano de Aoki, y sus ojos se iluminaron. Señor, ¿puede dejarme ver la piedra en su mano? Aoki también se quedó atónito por un momento, y luego se dio cuenta de que esta cosa era inútil para él, pero para Stone Steven, era un buen objeto de colección. Con razón el sistema le envió un pedazo de basura, probablemente por Stone Steven. Esto puede ser un apoyo, un apoyo para ganar la favorabilidad de Stone Steven. Puedes ver si quieres. Lo acabo de encontrar debería ser una estatua de piedra Metagross de forma natural y sin tallar. Aoki le entrega la piedra a Stone Steven. Piedra Steven tomó la piedra, le prestó mucha atención y la acarició con cuidado. Esta actitud es como ver a una mujer hermosa. De hecho, es una maravilla que el mundo tenga estatuas de piedra sin pulir de Metagross. Por cierto, ¿puedo comprar esta piedra contigo? Realmente me gusta esta piedra. Stone Steven tenía covet en sus ojos. Su as es Metagross, y ahora veo esta piedra, y me gusta mucho. Si lo necesitas, te lo daré. Todos tienen sus propias preferencias. No me gustan mucho las piedras. Gracias entonces, solo trátalo como si te debiera un favor. Stone Steven aceptó de buena gana. No es necesario que le agradezca, da la casualidad de que conozco a su padre, el presidente Stone, y me dio una tarjeta negra. Aoki sacó una tarjeta negra. Naturalmente, esto es para atraer la relación entre los dos, y continuar cepillando la piedra barra y te super evolutiva en el futuro. Tal vez Stone Steven pueda encontrarlo. Cuando Stone Steven vio la carta negra en la mano de Aoki, inmediatamente lo creyó y se sintió más favorable hacia Aoki. Después de todo, fue reconocido por su padre. No esperaba que conocieras a mi padre, por cierto, dijo algo sobre mi padre. Preguntó Stone Steven. Su padre, el presidente Stone dijo, le gusta mucho Stone y espera que pueda hacerse cargo de la empresa. Los brazos de Stone Steven estaban temblando. Lo que más teme es hacerse cargo de la empresa o convertirse en campeón. Si tienes ese tiempo, es mejor viajar y encontrar más piedras. ¿Tos dos salimos a caminar? ¿Ver si hay algo bueno cerca? No hay problema, es correcto, también quiero ver si hay algún Pokémon raro en esta cueva. Aoki no se negó. No le preocupaba que Stone Steven le hiciera algo. Después de todo, el personaje de Stone Steven sigue siendo digno de la confianza de todos. Dos personas, caminando juntas en la cueva. Para el día siguiente, Aoki y Stone Steven visitaron todas las cuevas y no encontraron nada raro. También hay algunos Pokémon buenos, como un Onix Quasi Elite. Aoki no lo soltó y lo conquistó de inmediato. Stone Steven no se llevó nada, es decir, desenterró unas rocas, esos Pokémon, no le importó para nada. Por la noche, Aoki y Stone Steven salieron de la cueva y regresaron al bosque. Finalmente salí. Después de permanecer aquí durante mucho tiempo, yo también estoy un poco cansado. Stone Steven miró la luz de la luna afuera y no pudo evitar suspirar. Aoki también se quejó en su corazón, tonterías, como un joven maestro, un ex campeón, en realidad haciendo trabajo de minería. Olvídate de Stone Steven, estaba cansado solo de pensarlo. Se está haciendo tarde, me voy a ir, nos vemos más tarde. Aoki y Stone Steven no estaban en camino, naturalmente no iban a estar juntos, por lo que se iba a ir temprano. Espera, me diste una piedra tan buena. También tengo algunas colecciones. Desenterré recientemente. ¿Te gusta? Stone Steven pensó por un momento, no tenía nada bueno en él, solo podía darle a Aoki algunas de las cosas que había adquirido recientemente. ¿Esto es realmente bueno? Después de todo, has estado cavando durante tanto tiempo. Aoki declinó cortésmente. ¿De qué sirven estas piedras, volver atrás y abrir una exposición de piedras? Está bien, ven a ver. Stone Steven tomó la iniciativa de sacar su mochila, Aoki estaba impotente y solo podía aceptarlo. Parece que tengo que recuperar una piedra. Capítulo 45. Los huevos Pokémon de Hirachi, 4. Aoki miró la piedra frente a él y se quedó realmente sin habla. Todas son piedras de formas extrañas, pero no sirven para nada, así que mejor le doy algo de dinero. Pero aún así echó un vistazo, tal vez podría obtener algunas cosas buenas. Después de todo, tiene buen ojo para los datos. Por si hay algo bueno aquí. De repente, Aoki puso sus ojos en ella, una piedra de forma avalada, con increíble en sus ojos. Pensó que podría estar equivocado. De hecho, hay un nuevo Pokémon aquí, un nuevo Pokémon medio muerto para ser exactos. Lo principal es que este huevo de Pokémon no es un Pokémon cualquiera. Nombre. Hirachi. Atributos. Acero. Super. Característica. Gracia celestial. Fuerza. Calificación. Nivel 2 Dios. Aoki pensó que podría haberlo leído mal. Aunque quería someter a las bestias fantasmas y las bestias divinas, no esperaba que en realidad fueran entregados a la puerta. Aunque es solo un nuevo Pokémon, siempre que se pueda incubar y cultivar bien, es un Dios secundario. Tal vez otros no puedan salir del cascarón, pero él es diferente. Después de todo, tiene un sistema y tal vez pueda salir del cascarón. La expresión de Aoki era tranquila, y casualmente recogió los nuevos Pokémon de Hirachi. O solo esto, debería ser algún nuevo Pokémon, tal vez pueda eclosionarlo, haber suerte. No hay problema, entonces esto es para ti. Stoney Steven no se negó. También sabía que era un nuevo Pokémon, pero no sabía que nuevo Pokémon era. Y no le faltan Pokémon, así que se regala un nuevo de Pokémon. Por el contrario, prefiere la piedra Metagross, que es muy bonita y puede servir como un buen coleccionable en el futuro. Gracias entonces. Aoki tomó el huevo Pokémon de Hirachi y lo puso en su mochila. Solo esperan hacer un día, un Eudemons, nutrirlo bien y convertirse en un entrenador de nivel campeón. Eso no es un sueño. Entonces separémonos. Stoney Steven recuperó sus otras colecciones, dio media vuelta y caminó hacia el bosque oscuro, desapareciendo. Aoki no se fue a toda prisa, sino que encontró un lugar cercano, encendió un fuego para cocinar y se preparó para comer. Después de comer y beber, los Pokémon de Aoki comenzaron nuevamente su entrenamiento especial nocturno. Boss Lairon se especializa en comprender la verdad profunda, tal vez comiendo la valla de la verdad profunda, que todavía es útil hasta ahora. El Boss Lairon recién conquistado también está comprendiendo el significado profundo, tratando de ingresar al nivel Elite lo antes posible. Otros Pokémon también comenzaron su propio entrenamiento de habilidades. Con Busquen está aprendiendo una nueva habilidad, Flare Blitz, y Kukou o Frog ya comenzó a aprender Dark Pulse antes de tiempo. Treko todavía está haciendo entrenamiento general, está a punto de evolucionar y actualmente está dominado por la evolución. Vagón tiene suficientes habilidades, pero el poder de las habilidades no es muy fuerte, principalmente ejerce habilidades. Dragón Pulse, Flametrobor y Dragón Dancer requieren entrenamiento, no solo para aumentar el poder, sino también para aumentar la velocidad de liberación de las habilidades. Aoki está haciendo algunos Pokéblocks con vallas de árboles, luego los tritura en un líquido y agrega el líquido para incubar huevos de Pokémon. Acababa de ver claramente el problema de Hirachi a través de los ojos de los datos. No es más que falta de energía suficiente, lo que hace que los huevos de Pokémon caigan en un estado de animación suspendida. Siempre que se proporcione suficiente energía, Hirachi puede salir del cascarón con éxito. La solución normal para incubar huevos de Pokémon, la energía que contiene no es muy alta. Entonces Aoki está hecho especialmente. Hecho por Pokéblocks, tiene más energía y el efecto es obvio. Una vez que se hace el Aoki, es hora de entrar en la incubadora de huevos Pokémon. Entonces dos ojos lo miraron, y mi corazón estaba muy nervioso, y estaba preocupado de que fallaría. Aunque el ojo de datos proporciona energía, después de todo, no existe un método específico, todo esto es su propia reflexión. Solución para incubar huevos de Pokémon verde, cuyo color se desvanece lentamente con el tiempo. Incluso el líquido para incubar es menos. Aoki respiró aliviado, parecía que este método funcionaba. Sin embargo, se estima que no es tan fácil de eclosionar, pero no sé cuánto tiempo llevará. Nombre. Hirachi. Progreso de incubación. Una milésima. Aoki lo miró con los ojos de los datos, su rostro estaba extasiado y estaba a punto de saltar de la emoción. No esperaba que este método funcionara. Aunque la solución de eclosión de huevos Pokémon ahora es suficiente para que eclosione un nuevo Pokémon. Pero mientras Hirachi pueda incubar con éxito, y mucho menos mil copias, incluso si hay 10 000 copias, Aoki trabajará duro para ganar dinero. Un Pokémon cuasi Dios ya vale cientos de millones, sin mencionar los huevos Pokémon de Hirachi. El precio estimado es más caro. Mera solución para incubar huevos de Pokémon, nada en absoluto. No hará negocios con pérdidas. Aoki guarda los huevos Pokémon de Hirachi. Ahora no tiene solución para incubar huevos Pokémon y no puede continuar incubando por el momento. Pero en la siguiente ciudad, debe comprar miles de soluciones para incubar huevos Pokémon. Incluso se puede empaquetar. De ninguna manera, solo una milésima parte del progreso, todavía necesita mucho. Jefe Leiron, todos pueden descansar ahora. Acuéstate temprano hoy y me iré temprano mañana. Dora. No exactamente. Agregaron o. Todos los Pokémon soltaron un grito, luego encontraron un lugar para descansar con los ojos cerrados. Temprano a la mañana siguiente, Aoki se levantó y preparó el desayuno para Pokémon. Varios Pokémon comen rápidamente. Todos, ya que hemos terminado de comer, partamos ahora y tratemos de llegar a la próxima ciudad lo antes posible. Como quería que Hirachi saliera del cascarón, Aoki no quería perder el tiempo y decidió terminar el entrenamiento antes de tiempo. De lo contrario, se necesitará al menos una semana de entrenamiento antes de llegar a la ciudad donde se encuentra el próximo gimnasio. Boss Leiron siguió a Aoki a través del bosque y pronto llegó a un túnel. Rusturf Tunnel, un túnel muy importante, conecta a Rusboro City, y luego en barco, puedes llegar a Deufortown. Capítulo 46. Evolución de Treko, 5. Rusturf Tunnel, Aoki en bicicleta, listo para atravesar el túnel solo. Con Busken se sienta en la parte trasera de la bicicleta y protege a Aoki del ataque furtivo de Pokémon. Después de andar así por un tiempo, Aoki se detuvo de repente. Porque hay mucha gente por delante. Detectando, debe ser un trabajador. Entrenador, ¿perdóneme? ¿Paso algo? Aoki encontró a uno de los capataces y no pudo evitar preguntar. ¿Quiere salir de aquí lo antes posible? Dirigirse a Deufortown y comprar más solución Pokémon para incubar huevos. Pero no hay tanto tiempo que perder aquí. Entrenador, lo siento mucho, hay un loadred adicional más adelante y no podemos sacarlo. Si, entrenador, parece ser muy fuerte, ¿puedes hacerme un favor? Expulsarlo. Varios trabajadores tienen expectativas en sus ojos. Solo son gente trabajadora y no tienen ningún Pokémon poderoso. No hay problema, déjamelo a mí. Aoki no se negó, solo quería resolver el problema lo antes posible y luego pasar por este túnel. Después de despedirse de los trabajadores, Aoki entró abiertamente. Rusturf Tunnel está oscuro y todavía hay algo de humedad en el aire. Con Busquen estaba de pie junto a él, una débil llama brotaba de su cuerpo, lo que podría proporcionar algo de calor. Gracias, Con Busquen. Aoki tocó a Con Busquen en el hombro. No exactamente. Con Busquen se palmeó el corazón. Parece que no gracias. Aoki caminó por un rato y finalmente vio una criatura morada. Ruidoso. Debería ser este loadred, que vive aquí y obstaculiza a los demás. Loadred, ¿estás bien? Usando sus poderes de Viridian, Aoki intenta tener una buena conversación con Oudred. Pero antes de que pudiera hablar, Oudred hizo su movimiento, enviando un gran eco. El eco desencadenó una ola de ondas de choque invisibles, que corrieron directamente hacia Aoki. El suelo también temblaba y aparecieron grietas de repente. No, Con Busquen, usa el lanzallamas. Con Busquen inmediatamente escupió una bocanada de llamas calientes, formando un vórtice que chocó con una onda de choque invisible. Auge. Los dos chocaron, provocando una explosión, y el humo de la explosión oscureció el túnel y bloqueó la vista de Aoki. Con Busquen, espera a un lado, deja que Treko pelee, solo necesita una pelea. Aoki liberó a Treko. En este momento, Treko está al borde de la evolución y puede evolucionar con éxito en cualquier momento, lo que requiere experiencia. Nombre. Loadred. Fuerza. Avanzado. Calificación. Nivel de gimnasio. Este Pokémon no es muy fuerte y no está muy calificado. Ya es la segunda etapa de la evolución, y solo tiene fuerza avanzada. Si se sustituye por el nivel Jusan, la segunda etapa de evolución deberá tener el nivel superior. Se puede ver que este Loadred está atrofiado y es perfecto para el objeto de batalla de Treko. Treko, usa Libra. Treko corrió rápido, llegó rápidamente al lado de Loadred, luego se giró y golpeó su cola hacia abajo. Treko, resultó estar en el cuerpo de Loadred. Loadred cayó al suelo, su rostro un poco dolorido, pero se puso de pie por primera vez y emitió un sonido de alboroto más fuerte. El sonido de Uproar es más impactante que antes. Treko, usa Bujefseed. Treko escupió muchas semillas. Retumbando. Bujefseed y Uproar chocaron ferozmente, desencadenando una cadena de explosión. Treko, corre hacia el humo y dale un brick break. Treko no dudó, aunque había humo frente a él y no podía verlo, se precipitó. Loadred estaba en el humo, un poco nervioso y abrumado, y miró a su alrededor en silencio, con la esperanza de escapar. Zumbido. De repente, una sombra verde corrió detrás de Loadred y levantó su mano derecha. La luz de su brazo derecho cortó ruidosamente a Loadred. Esta es también la única habilidad de lucha de Treko, que aprendió antes, pero no es muy competente. Pero basta contra Loadred. Loadred fue golpeado de frente por brick break, dejó escapar un gruñido doloroso y cayó al suelo, temblando. ¿Aún no estás incapacitado? Entonces adelante, dale el brick break final. Treko volvió a levantar la mano derecha, con el brazo blanco resplandeciente, y cortó con fuerza. Loadred miró a Treko frente a él, se levantó de inmediato y corrió hacia Treko rápidamente. ¿El último cacle? Treko, tómalo de frente. Treko no esquivó, un cuchillo en su mano derecha golpeó la cabeza de Loadred. Tacle fuerte, hasta Treko estaba herido, le temblaban los brazos, pero perseveró. Después de unos segundos, Loadred tropezó, incapaz de soportar el trauma por más tiempo, y cayó al suelo. Agregaron o... Treko felizmente levantó la mano para celebrar su victoria nuevamente. En este momento, el cuerpo de Treko se cubrió con una luz blanca, cubriendo todo su cuerpo. Esto es genial, Treko, finalmente eres una evolución. Los ojos de Aoki estaban llenos de alegría. Se llevó a Treko, y ha pasado un tiempo, pero Treko no ha evolucionado. Esto lo puso muy triste. Después de todo, Combusken ha estado evolucionando durante mucho tiempo, y la rana cocodrilo ya está al borde de la evolución. Treko es lo suficientemente lento. Aoki se concentró en Treko, sus manos apretadas en puños, y había una pizca de anticipación en su corazón. Con el tiempo, la luz blanca de Treko desapareció, reemplazada por una nueva figura. Genial, Treko, no, debería ser Grovile, finalmente has evolucionado. Grovile estaba muy feliz, e inmediatamente saltó frente a Aoki, saltando y saltando, aún pidiendo crédito. Maestro, finalmente me he convertido en evolución y no te decepcioné. Aoki escuchó el corazón de Grovile, y palmeó suavemente la cabeza de Grovile. Grovile, trabajaste muy duro durante este tiempo. A continuación, simplemente tómate un día libre. No hay necesidad de entrenar todos los días. Agregar o no. Estoy bien, maestro. Capítulo 47 Las lujosas propiedades de Grovile Aoki miró el panel de propiedades de Grovile y no pudo evitar exclamar. Es demasiado lujoso aprender tantos grandes movimientos, ya sea Solar Beam o Leath Storm, todos son superpoderosos. También aprendí Sunnidei, que es una buena habilidad. Siempre que uses Sunnidei, el Solar Beam reducirá el tiempo de carga. Leech Seed también es bastante bueno. Está bien, Grovile, vuelve, te sacaré de aquí ahora. Aoki recuperó a Grovile, se acercó a Loudred y usó el poder de Viridian para curarse. Loudred no tardó mucho en despertarse, quizás porque sintió el poder de Viridian, así que esta vez, Loudred no atacó. Incluso frotó el brazo de Aoki ligeramente. Está bien, come algo y luego te llevaré al bosque, hay demasiada gente aquí, será muy peligroso. Loudred olió los Pokeblocks, no se negó y los probó felizmente. Después de comer, Aoki tomó a Loudred y dejaron Rusturf Tunnel juntos. A la salida del túnel, Aoki saludó a Loudred. Loudred también se fue feliz. Después de salir de Rusturf Tunnel, Aoki entró de nuevo en el bosque. Todavía quedaba un rato antes de llegar a Dewfort Tunnel, y Aoki no tenía prisa. Justo a tiempo para Grovile Evolution, debes familiarizarte con este poder y puedes desafiar a algunos Pokémon en el camino. Unos días después, Aoki caminó por el bosque y llegó a una costa cercana. A continuación, debe cruzar un río para llegar a Dewfort Tunnel. Aoki estaba en un crucero, tomó una caña de pescar y se sentó al lado del bote para pescar. Lo que más lo enorgullecía de su vida era atrapar un Froakie y atraparlo con éxito. Incluso podrías atrapar algunos Pokémon raros esta vez. Aunque no es muy probable. A continuación, Aoki está pescando, atrapando muchos Pokémon de tipo agua. Es una pena que a Aoki no le guste. Magikarp, Goldfish, Poliwag, Carvana. Debido a que su caña de pescar se obtiene abriendo un cofre del tesoro, las posibilidades de atrapar Pokémon son más altas que las cañas de pescar normales. Joven, no esperaba que tu nivel de pesca fuera tan alto, realmente te admiro. Junto a él, un anciano no pudo evitar elogiarlo. También es pescador, pero hace mucho tiempo que no atrapa ningún Pokémon. Como resultado, Aoki tomó una foto tras otra y parecía un poco envidioso. En realidad no es nada, estos Pokémon no son particularmente raros. Mientras hablaba, Aoki tomó una pelota de bebé y la lanzó suavemente, capturando a uno de los Magikarps. Anciano. ¿De verdad crees que soy un tonto? Y si dices que no es un buen Pokémon, te llevas uno. Aoki es en realidad muy indefenso. Originalmente, ella no despreciaba a Magikarp, después de todo, él ya tenía una Corvina. Pero no hay forma, la suerte es demasiado buena, tantos Magikarp, solo unos pocos pueden evolucionar con éxito. Entre estos Magikarps capaces de evolucionar, solo unos pocos pueden alcanzar el nivel Elite. La probabilidad específica se estima en uno en cien mil, o incluso uno en un millón. Después de todo, hay demasiados Magikarps. Como resultado, el Magikarp que acababa de ver tenía calificaciones Elite y, naturalmente, no podía esperar para conquistarlo. Nombre. Magikarp. Fuerza. Intermedio. Calificación. Nivel Elite. Habilidades. Salto de agua, placaje. Este tipo de Pokémon calificado como Elite, Aoki no se lo perderá. Por supuesto, tiene una rana con cabeza de croar y sigue siendo un campeón, y naturalmente no tomará a guiarados en sus ojos. Pero su equipo de esquí ya tiene un Shelly y tal vez una fogata pronto. En ese momento, se puede usar para comprar los corazones de las personas. Los guiarados son muy fuertes y los guiarados altamente calificados son más atractivos. Magikarp se teletransportó instantáneamente al Instituto de Investigación del Profesor Birch. Aoki no tiene planes de cultivar. Si realmente evoluciona a guiarados, guiarados solo lo escuchará y será un inconveniente regalarlo. Es mejor enviarlo directamente a alguien más tarde. Después de un tiempo, la caña de pescar en la mano de Aoki volvió a temblar y tembló violentamente. Aoki tiró con fuerza, pero no pudo levantarlo. Es realmente un Pokémon en el agua, luchando demasiado. Sin embargo, Aoki todavía vio al Pokémon en el agua claramente a través del agua. Nombre. Sharpedo. Fuerza. Superior. Calificación. Nivel de gimnasio. Grobile. Usa Sunnidei, luego Solarpeam. Grobile saltó en el aire inmediatamente, un leve resplandor de su cuerpo. El cielo originalmente brillante se volvió aún más cálido, como si hubiera un pequeño sol colgando en el cielo. Después de eso, Grobile absorbió la luz del sol y la luz blanca en su cuerpo se volvió más intensa. Agregaron o. Grobile gritó, y una luz blanca estalló, precipitándose en el agua. Retumbando. El Sharpedo golpeado por el Solarpeam de frente provocó una ola de aire muy fuerte y se roció una gran cantidad de agua de mar. Bajo esta ola de aire, el crucero se sacudió ligeramente. Qué rayo solar tan fuerte, este Grobile es muy fuerte. El anciano a su lado estaba asombrado. Otros turistas también quedaron desconcertados por el Solarpeam de Grobile en Aoki. Este poder es realmente genial, y es posible que los Pokémon de tipo agua normales no puedan resistirlo. En el agua, Sharpedo fue golpeado de frente por el rayo solar de Grobile, dejó escapar un grito, luego se volcó y se desmayó. Aoki sacó a Sharpedo y lo curó un poco. Después de que Sharpedo se despertó, Aoki arrojó a Sharpedo al mar nuevamente y no tenía planes de conquistarlo. Calificación de nivel de gimnasio Sharpedo, realmente no le gusta y no planea usarlo para sus subordinados. Solo preparará algunos altamente calificados para esos cuadros y capitanes, solo olvídate de la persona promedio. El motivo de la pelea es encontrar un oponente para Grobile. Se ha planeado recientemente, especialmente le gusta pelear, y Aoki no puede fallar. Su carácter Grobile es muy fuerte. El 48º capítulo desafía al gimnasio de artes marciales, aparece Vagón 2. Ciudad de Deuford. Después de la llegada de Aoki, rápidamente encontraron a Brawly en la playa. Hoy, el entrenador de Fifting Game es bueno en la lucha y le gusta mucho surf, para entrenar la fuerza de la placa inferior de Pokémon. ¿Eres Brawly, el entrenador del Fifting Game, verdad? ¿Cuándo tienes tiempo? Quiero desafiarte. Brawly estaba en surf y se detuvo inconscientemente después de escuchar las palabras de Aoki. Hoy es tarde y mi Pokémon está cansado, aceptaré tu desafío mañana por la mañana. Bueno, iré a descansar primero y vendré a desafiarte mañana por la mañana. Aoki no es Ash, tiene que desafiar a Brawly. Como Brawly no tiene tiempo, regresará y descansará. Bueno, necesita comprar más solución para incubar huevos de Pokémon. El centro comercial de Deufordum, después de la llegada de Aoki, compró la mayor parte de la solución para incubar huevos de Pokémon. Después de eso, vine al centro Pokémon y abrí una habitación aquí. Las habitaciones del centro Pokémon no solo son baratas, sino también muy asequibles. Lo principal es que Deufordum no tiene hoteles, de lo contrario podría quedarse en un hotel. En la habitación, Aoki sacó las vallas, volvió a hacer Pokéblocks de alta concentración y los aplastó, mezclando el líquido para incubar Pokémon. Luego se vierte sobre los huevos Pokémon de Hirachi. Una veintena de líquidos para incubar huevos de Pokémon, todos usados para Hirachi. Nombre. Hirachi. Progreso de incubación. Treinta, mil. Esta velocidad es demasiado lenta. A esta velocidad, necesita al menos unos cientos de copias, cerca de mil copias. Los centros comerciales ordinarios pueden no tenerlos necesariamente. Parecía que necesitaba ayuda del Devon Manufacturing Group. Creo que con el poder del grupo de fabricación alemán, deberíamos poder recolectar 1,000 copias. Aoki pensó por un momento y finalmente decidió enviar un mensaje de texto al presidente Stone para enviarlo a la próxima ciudad. Después de que hayas terminado de desafiar el combat Gim, ve a la próxima ciudad para reclamarlo. El presidente Stone no entendía por qué Aoki necesitaba tanto, pero no se molestó. Dado que es lo que necesita Aoki, es natural dárselo a Aoki. Al día siguiente, Aoki se levantó, empacó y estaba listo para ir al desafío Fifting Gim. Quiere desafiar a Gim lo antes posible, luego ir a la próxima ciudad y eclosionar a Hirachi lo antes posible. No ve la hora de tener un Eudemons. Fifting Gim, Braulie ha estado esperando durante mucho tiempo. Challenger, finalmente estás aquí, he estado esperando aquí durante mucho tiempo, método de desafío 2 contra 2, ¿tienes alguna opinión? Por supuesto, no tengo opinión, también quiero terminar el desafío del gimnasio lo antes posible e ir a la siguiente ciudad. Aoki ya estaba listo para moverse. Muy bien, a continuación, Aoki de Little Rock Town desafiará a Braulie de Deufort Town. El desafío comienza oficialmente. Depende de ti, B, Machop. Braulie lanza el Pokémon primero. Nombre, Machop. Atributo, lucha, fuerza, intermedio, calificación, nivel de gimnasio. Quizás para poner a prueba a los novatos, el nivel de Machop no es muy alto. Si ese es el caso, entonces depende de ti, Vagón. El más débil de Aoki es Vagón. Y Vagón aún no ha jugado gimnasia, así que déjalo que se acostumbre primero. Principalmente contra Machop, Vagón es suficiente. Vagón, es muy buena suerte. Braulie todavía tiene un poco de envidia. Aunque es un entrenador de gimnasia de lucha, también anhela cuasi dioses. Solo los ricos la tienen. Machop, aunque tu oponente sea Vagón, no debes admitir la derrota, corre hacia mí y usa karate chop. Machop. Machop levantó la mano, corrió hacia Vagón y cortó con fuerza a Vagón. Hay una luz blanca en la muñeca. Vagón, no lo esquives, dale un lanzallamas. Vagón abrió la boca y era una llama caliente, la llama estaba particularmente mirando y emitía una temperatura abrasadora. Antes de que Machop pudiera acercarse, fue envuelto por llamas calientes, y luego un estallido de explosión, Machop se apagó. Golpear. Machop, espera, cárgame de nuevo, agility, esquiva su lanzallamas. Gritó Braulie. Machop saltó de inmediato, corriendo rápidamente con ambos pies, y rápidamente llegó a las cercanías de Vagón. El lanzallamas de Vagón siguió disparando, pero Machop lo esquivó. Obviamente, el Machop habitual debería haberse sometido a un entrenamiento muy estricto y correr muy rápido. Aunque la fuerza no es muy fuerte, la velocidad sigue siendo sorprendente. Machop, tan pronto como te acerques, usa la patada inferior. Machop se movió rápidamente al lado de Vagón, levantó el pie y pateó la pierna de Vagón. Vagón, no lo esquives, aprovecha esta oportunidad para darle un cabezazo zen. Vagón se quedó allí, dejando que Machop le diera una patada en la pierna. Aunque hubo algo de dolor, Vagón todavía lo llevó hacia abajo, soportando el dolor, inclinándose, con una luz roja en la cabeza. Entonces toda la persona se estrelló contra Machop, y su cabeza golpeó a Machop. Machop dejó escapar un grito, su cuerpo estaba fuera de control y voló hacia atrás, cayó al suelo, sus ojos se volvieron circulares y se desmayó. Machop está incapacitado, pídele al líder del gimnasio que envíe el próximo Pokémon. Machop, gracias por tu arduo trabajo, se lo dejo a tus compañeros. Braulie recupera el Machop y saca una Pokéball nuevamente. Depende de ti, Machamp. El segundo Pokémon, el último Machamp con forma de evolución de Machop, tiene un total de cuatro manos y es más poderoso. Se puede ver desde el panel de propiedades de Machamp. Nombre. Machamp. Fuerza. Superior. Calificación. Nivel de gimnasio. Este es otro Pokémon con malas calificaciones, y no muy fuerte. La evolución final no es más que eso. Parece que Braulie puede aceptar este gimnasio, debe ser la bendición de su padre. Pero su padre no era particularmente fuerte y no podía conseguir un Pokémon con calificaciones de alto nivel. Al menos el sistema de lucha no lo consiguió. Por supuesto, también es posible que Braulie lo tenga, pero los juegos de gimnasio no pueden eliminar Pokémon demasiado fuertes. Vagón, este juego seguirá entregándote. Creo que puedes ganarlo. El cuadragésimo noveno capítulo La Fuerza de Vagón, 3. Machamp, date prisa. A la orden de Braulie, Machamp corrió rápido a través de las rocas y se acercó a Vagón. Vagón, usa el lanzallamas de nuevo. Vagón nuevamente escupió una bocanada de llamas ardientes, que dispararon a Machamp. El vórtice de llamas rugió, provocando una ola de calor muy fuerte que se extendió por toda la audiencia. Incluso Aoki, que estaba parado en el borde del campo, sintió una ráfaga de calor. Durante este tiempo, Vagón entrenó muy seriamente y sus habilidades eran muy poderosas. Machamp, no tengas miedo, esquiva rápidamente, sigue acercándote y usa Isepunch. Machamp corrió rápido y siguió saltando, esquivando el ataque del fuego. Vagón Flametrober fue rápido, pero Machamp lo esquivó. En un abrir y cerrar de ojos, Machamp estaba frente a Vagón, levantó su mano derecha y golpeó a Vagón. Incluso había una luz azul en la muñeca y hubo una ráfaga de aire frío. Vagón, hazte a un lado rápidamente. Vagón saltó rápidamente a un lado, pero aún era un paso más lento. Vagón recibió un puñetazo en el hombro y el aire frío llenó sus hombros, congelándolos. Sonar. La cara de Vagón estaba un poco adolorida. Aunque solo golpeó el hombro, Isepunch le hizo mucho daño. Muy bien, Machamp, ve tras él y dale otro Isepunch. Con una orden de Brawly, Machamp aumentó la velocidad, hizo un silbido y se acercó a Vagón, levantando su mano helada nuevamente. Siempre que te acerques a Vagón, dale al bebé un truco Isepunch para destruir Vagón por completo. Vagón, usa un lanzallamas grande, cubre tus huellas y encuentra un lugar para esconderte. Aoki también sabía que Vagón nunca más debía ser golpeado. Debido a la restricción del atributo de hielo, junto con la diferencia de fuerza, Vagón definitivamente perderá su capacidad de lucha cuando sea golpeado por Isepunch. ¡Wow! Vagón escupió otro lanzallamas, las llamas eran más poderosas, pero giraban en espiral en todas direcciones. Pronto, las llamas se extendieron por la mitad inferior de la arena, oscureciendo a Vagón. Machamp, concéntrate. Braulie no tenía prisa. Con una llama tan grande, no pudo encontrar ningún rastro de Vagón. Una vez que Vagón aproveche la oportunidad, puede lastimar a Machamp. Machamp dejó escapar un grito y luego miró a su alrededor con cautela, buscando el rastro de Vagón. Vagón, escóndete y usa dragón dance. Detrás de una roca, Vagón escuchó las órdenes de Aoki e inmediatamente bailó un extraño baile. Había una tenue luz púrpura en su cuerpo. No, Machamp, encuentra a Vagón inmediatamente y dale y se punch. El rostro de Braulie cambió de repente. La llamada danza del dragón es una habilidad de Pokémon dragón, que puede aumentar la velocidad y el ataque en un nivel. Una vez que Vagón use con éxito dragón dance, el poder de combate definitivamente se volverá más fuerte y será más difícil de manejar en ese momento. Las llamas desaparecieron rápidamente y Machamp las buscó antes de ver un brillo púrpura detrás de una roca. Aunque débil, todavía fue visto por Machamp. Machamp, corre y usa y se punch. Braulie también encontró rastros de Vagón. Machamp pisó una roca y saltó con fuerza en el aire, justo a tiempo para encontrar a Vagón. Luego transportate a través de las rocas, ven a Vagón, frente a Vagón, es un ice punch. Vagón, esquiva. Con un salto fácil, Vagón esquivó. Después de usar dragón dance, Vagón fue rápido y esquivó fácilmente los ataques de Machamp. ¿Qué? ¿Es tan rápido? Braulie no tenía idea de que Vagón se movía tan rápido. Vagón, corre y usa dragón rush. Vagón dejó escapar un grito, luego corrió rápido, con la velocidad de correr, convertida en poder. Había un aire púrpura en su cuerpo. Después de un tiempo, el impulso de Vagón aumentó gradualmente y el suelo comenzó a temblar. Machamp, dale un golpe de hielo y noquéalo. Machamp miró a Vagón, que corría agresivamente, y salió corriendo sin miedo. Ambos Pokémon corren a gran velocidad. Después de acercarse, Vagón bajó la cabeza y usó la fuerza de su cuerpo para cargar contra Machamp. Machamp también levantó el ice punch y golpeó a Vagón de frente. La congelación congeló la cabeza de Vagón y tiró la cabeza de Vagón fuera del camino. Vagón, espera, te invitaré a algo bueno para el almuerzo hoy. Aoki también vio que todavía había una brecha en la fuerza de Vagón, por lo que se apresuró a gritar. Al escuchar las palabras de Aoki, los ojos de Vagón se llenaron de determinación y la arrogancia púrpura de su cuerpo se volvió más exuberante. Luego gritó enojado, se estrelló fuertemente contra el cuerpo de Machamp y noqueó a Machamp. En el momento en que Machamp fue noqueado, todavía dio el último golpe, derribando a Vagón al suelo. Ambos Pokémon cayeron al mismo tiempo. Vagón, levántate, creo en ti. Vagón se levantó con dificultad, sus pies temblaban y finalmente cayó al suelo, desmayándose. Después de todo, aún no ha alcanzado el nivel superior. Para un Pokémon como Machamp, que puede pasar al nivel taoísta en cualquier momento, aún le falta un poco. Esto también se debe a que Machamp no ha sido bien entrenado, sus calificaciones no son altas y no ha aprendido muchas habilidades. Mientras tengas más habilidades, no seas tan limitado, Vagón no puede golpearlo. Por otro lado, Machamp se levantó a pesar de estar gravemente herido por un cabezazo de Dragón Rush. Es solo que el jadeo es muy serio, ambos pies tiemblan y casi no puedo estar quieto. Después de todo, derrotó a Vagón con su poderosa fuerza y también sufrió muchos traumas. Vagón, vuelve. Se lo dejo a tu compañero. Aokino pensó por un tiempo y finalmente decidió elegir la rana. También es campeón, y su greninja favorito. Planea dejar que la cabeza de rana evolucione a greninja primero, y luego ver si puede obtener la forma de bondos greninja. Gana el capítulo 50 la rana croa, consigue la insignia de boxeo, 4. Rana cabeza de cornudo, depende de ti. Aoki lanza el Luxury Ball. La rana de cabeza agachada se arrodilló sobre una rodilla, con una mano en el suelo, y apareció en una pose particularmente hermosa. Machamp, aprovecha esto ahora, corre y usa a Thunder Punch. Brauli también sabía que Machamp era débil y tenía que derrotar al enemigo lo antes posible. Rana cabeza de cornudo, usa la hidrobomba más poderosa, distribuyela por todo el campo, no le des la oportunidad de escapar. La rana con cabeza de croa se levantó de inmediato y pronto lanzó una columna de agua super fuerte que se extendió por toda la audiencia. Incluso si Machamp trató de esquivar, no había ningún lugar donde esconderse, y fue fácilmente golpeado y lanzado por los aires. Es solo un movimiento, y es fácil de matar en segundos. Después de todo, la lesión era demasiado grave y, naturalmente, no era el oponente de la rana. Machamp está incapacitado, por lo que el ganador es el retador del Hitlerot Town. Machamp, vuelve. Brauli no se arrepintió demasiado, el trabajo del entrenador de gimnasia era determinar la fuerza del novato. Es como dar experiencia. Ganar o perder realmente no importa. Rana cabeza de charlatán, gracias. Aoki recuperó la rana, pensando en su corazón, cuando podrá evolucionar la rana. Una vez que la rana cabeza evoluciona, es greninja y puede considerarse como una fuerza de combate. Chayenger, así es como vences al Fifting Team, para obtener una insignia de boxeo. Gracias. Aoki tomó la insignia de boxeo y la puso en la caja de insignias. Obtuve la tercera insignia, ahora es hora de ir a la siguiente ciudad. El próximo gimnasio está en Mauville City, pero antes de ir a Mauville City, pase por Slateport City. La solución para incubar huevos Pokémon que ordenó fue entregada al centro Pokémon de la ciudad. Quiere obtenerlo lo antes posible y luego encontrar una manera de incubar a Hirachi, para que pueda tener el máximo poder de combate lo antes posible. La fuerza de Eudemons es generalmente muy fuerte. En cuanto a ser golpeado de varias maneras en el anime, definitivamente es una broma, incluso si el valor racial es el mismo que el del Quasi-Dios, la fuerza supera a la del Quasi-Dios. Este es su gran talento. Después de dejar el gimnasio Wudow, Aoki no se fue con prisa, sino que fue al centro Pokémon para descansar. Por lo menos toma una siesta, luego sal por la tarde, continúa tomando el bote e intenta salir de la isla lo antes posible. No puede esperar a ver nacer a Hirachi. Centro Pokémon, Aoki tomó una siesta, le dio un descanso a Pokémon y partió de nuevo esa tarde. Aunque es posible nadar aquí, surf, pero Aoki no está interesado, todavía le gusta vagar por el bosque. Solo quiere hacer Pokémon más fuertes lo antes posible y tener un lugar en este mundo. En el crucero de lujo, Aoki continuó iniciando su propio viaje de pesca. Después de todo, el crucero de lujo es muy grande y me da mucha vergüenza hacer un entrenamiento de habilidades. Solo puedo pescar y pasar el tiempo. Mientras Aoki estaba pescando, mucha gente se acercó cerca. Todos admiran las habilidades de pesca de Aoki. Es casi una toma a la vez, y cada toma no es muy larga. Aoki aparte de pasar el tiempo, solo para ver si puede conseguir un buen Pokémon. Especialmente aquellos con calificaciones más altas. Hermano mayor, ¿me pueden dar este Poliwaiu? Aoki acababa de atrapar un Poliwaiu y estaba a punto de tirarlo cuando una niña pequeña agarró el brazo de Aoki. Una niña muy débil y linda. Es solo que la ropa es muy simple y no parece un hombre rico. Se estima que no pueden pagar los gastos de Yu Sanjia. Leo Aklay, no digas tonterías, este Poliwaiu le pertenece a este señor. La madre de Leo Aklay sostuvo a Leo Aklayu con una mirada de disculpa en el rabillo del ojo. Ella también quiere Poliwaiu, pero no puede permitírselo y le da vergüenza pedírselo a Aoki. Aoki vio a esta niña y pensó en muchas personas que no podían permitirse Pokémon. Por supuesto, él no es tan bueno, dando Pokémon a esas personas de forma gratuita. Pero este Leo Aklayu era tan lindo que quería ayudar. No hay problema, todavía tengo una Pokéball aquí para ti y algo de comida Pokémon normal para ti. Aoki le dio una Pokéball muy ordinaria, el cofre del tesoro está abierto y no pertenece a la alianza. Esos alimentos también son muy comunes, los Pokéblocks que usa Aoki, y no me gustan para nada. En cuanto a este Poliwaiu, nombre, Poliwaiu, fuerza, intermedio, calificación, nivel de gimnasio. En serio, la evolución final de Poliwaiu, el valor racial no es muy malo, pero necesita Butterstone. Por supuesto, no le falta Butterstone, pero este Poliwaiu está demasiado mal calificado. Si tiene una calificación elite, Aoki no necesariamente se la dará a alguien. Gracias hermano mayor. Leo Aklayu estaba muy feliz, tomó la pelota de bebé y luego sometió a Poliwaiu. Genial, tengo Pokémon. Aoki levantó la caña y siguió pescando. Esta niña no seguía queriendo Pokémon. En comparación con su situación familiar, criar uno es suficiente. Si conserva demasiados, probablemente no podrá conservarlos. Gracias señor. La madre de Leo Aklayu también está feliz, no puede permitirse Pokémon y no quiere decepcionar a su hija. Inesperadamente, Aoki regaló un Poliwaiu gratis. Este Pokémon no es especialmente malo. Muchas otras personas cercanas están envidiosas. También hay algunas personas que vinieron a preguntar por los Pokémon que Aoki quería, pero fueron rechazados por Aoki. ¿De verdad crees que es un buen tipo? No todos son tan lindos como Leo Aklayu, lo que hace que su corazón dé un vuelco. Si fuera otra persona, no lo menospreciaría. Después de que el crucero atracó, Aoki empacó, saludó y estaba listo para partir. Espera, hermano mayor. Leo Aklayu detuvo repentinamente a Aokiu y corrió rápidamente. Hermano mayor, gracias por enviarme Poliwaiu, lo cuidaré bien. Aoki puede sentir la amabilidad de Leo Aklayu, pensar en algo y encontrar una información de contacto. Después de esta conferencia de Evergrande City, puedo establecer mi propia empresa. Si lo necesita, puede venir a mí y puedo proporcionarle un trabajo. Bueno, lo pensaremos. La madre de Leo Aklayu pensó mucho. Tal vez recurrirá a Aokiu. Capítulo 51 Conoce de nuevo al equipo Magma, Odera, 5. Al dejar de Udford Town, Aoki caminó nuevamente hacia un lugar remoto, preparándose para realizar un entrenamiento especial y ver si podía encontrar ruinas antiguas. Tampoco le preocupa perderse accidentalmente. Después de todo, tiene un mapa sistemático. Siempre que determine un lugar, puede pasar directamente por el mapa e intercalar con el bosque, sin preocuparse por perderse. En este día, Aoki estaba solo, a través de la jungla, y pronto llegó a la costa y encontró una cueva. Debería ser esta cueva, pero no sé si hay algo bueno en ella. Aoki soltó el boslairón y entró. Hay un cofre del tesoro de bronce en él, naturalmente no puede perderlo, incluso si no hay nada bueno, no puede darse por vencido. Por pequeño que sea un mosquito, también es carne. Tan pronto como entró en la cueva, Aoki vio sombras negras en la parte superior de la cueva. Nombre. Golbat. Golbat. Fuerza. Avanzado. Calificación. Nivel de gimnasio. De un vistazo, los densos Golbats cubrieron el cielo. Aoki no se fue a toda prisa, sino que se quedó en su lugar y miró uno por uno. Después de todo, la forma final de Golbat, Crobat, es un Pokémon muy raro y poderoso, no peor que Yuusan. Es solo que en este mundo, no mucha gente sabe cómo evolucionó. Debido a que la intimidad es lo que mencionó antes, la alianza aún no lo ha anunciado. Es porque Aoki lo sabe, por lo que debería sentirse cómodo con aquellos con altas aptitudes y usarlo para entrenar a sus subordinados en el futuro. De repente, Aoki se enamora de uno de los Golbats. Nombre. Golbat. Golbat. Fuerza. Superior. Calificación. Nivel élite. Él es realmente el protagonista, incluso si este tipo de valor racial es relativamente alto, no debería ser tan fácil de descubrir. Pero como era una oportunidad que Dios le había dado, por supuesto que no la desaprovecharía. Jefe Lairon, cállate, esa bendición bocasas, ven a Thunderbolts. Boss Lairon inmediatamente lanzó un rayo relativamente débil y golpeó a Golbat. Golbat se estremeció y luego cayó del cielo, incapacitado. Aunque Boss Lairon estaba más contenido, la brecha entre los dos lados era tan diferente que Golbat no podía manejarlo en absoluto. Después de que Aoki sometió a Golbat, miró a su alrededor nuevamente y no había nadie con altas calificaciones, por lo que se fue de inmediato. Después de pasar por la cueva, después de otro río, Aoki finalmente vio una puerta. Una puerta que se asemeja a una ruina antigua. Justo cuando Aoki estaba a punto de comenzar, hubo una serie de pasos. Rápido, sígueme e investiga rápidamente este lugar. Aoki ya lo ha adivinado. O el equipo Magma o el equipo Aqua. Simplemente no sé quién es. Aoki rápidamente recuperó el Boss Lairon, se agarró a la pared junto a él, trepó rápidamente y lo colgó en el saliente. Varias personas pasaron a su lado. Vestido de rojo, con gorra, debe ser el Tian Magma. Uno de ellos que conocía, Bonfire, no esperaba encontrarse esta vez. Tal vez, Bonfire se pueda agregar a su equipo Ski, para que haya dos cuadros en el futuro. Otros pueden ser reclutados más tarde. Un grupo del equipo Magma, sin darse cuenta de Aoki, pasó caminando. Aoki eliminó al Boss Lairon. Iba a saludar a estas personas, se desharía de los demás por cierto y luego tendría un enfrentamiento con la hoguera. Jefe Lairon, use Hyper Beam para los que están al frente. Boss Lairon apareció rápidamente, abrió la boca y había una gran luz dorada. Porque Aoki ordenó especialmente, y Boss Lairon conoce las hogueras, por lo que se contuvo un poco. No, Migtiena, date prisa y usa Hyper Beam. Uno de los capitanes cambió su rostro e inmediatamente ordenó a Migtiena que atacara. Afortunadamente, Migtiena se lanzó antes, por lo que llegó justo a tiempo para lanzar Hyper Beam. Los dos rayos dorados de luz chocaron y se estancaron por un momento. Pero en solo un momento de estancamiento, el Hyper Beam de Boss Lairon aplastó a Migtiena. Luego hubo un fuerte estallido, la explosión causada por Hyper Beam, y Migtiena se vio afectada. No, Migtiena, ¿estás bien? La expresión del Capitán Firevir cambió. Esta es su carta de triunfo, e incluso el lanzamiento apresurado de Hyper Beam no debería ser tan malo. Después de que se disipó el humo, el Capitán Firevir vio a su Migtiena, tirado en el suelo con los ojos en círculos. Imposible, ¿podría ser que este Boss Lairon haya alcanzado el nivel elite? El Capitán Firevir no lo creía. Migtiena que puede matarlo en un solo movimiento probablemente sea solo elite. Bonfire vio a este Migtiena, y luego vio al hombre que cubría su rostro en el aire, y lo adivinó al instante. Este es definitivamente Aoki. No esperaba que Aoki estuviera aquí, ya debería haber descubierto su identidad. ¿Qué hacer a continuación? ¿Le desagradará Aoki? Camerupt, usa el lanzallamas para mí. Rana cabeza de gallo, con busquen, adelante, usa Waterpulse, con busquen, lanzallamas. Cuando apareció la rana de cabeza croar, era una enorme columna de agua, que salió disparada y chocó con las llamas de Camerupt. Las llamas de Camerupt eran tan calientes que rápidamente evaporaron parte de la columna de agua de la rana y rodaron sobre ella. Después de todo, todavía hay una diferencia en la fuerza. Uno es quasi elite y el otro sigue siendo superior, con gimnasio en el medio. Si la rana con cabeza de rana alcanza el nivel de gimnasio, tal vez con las calificaciones, puede suprimir a Camerupt. Afortunadamente, con busquen junto a él escupió una llama, y la llama y la columna de agua corrieron hacia la columna de agua de Camerupt al mismo tiempo. Los dos lados estaban estancados. Pero a medida que pasaba el tiempo, el vórtice de llamas de Camerupt una vez más suprimió a la rana Corvina y al con busquen. Jefe Lairon, vaya a Elpinghan, los demás, la batalla aquí se entrega a Kuko o Frog y con busquen. Aoki no tenía la intención de dejar que Boss Lairon lo hiciera, y tratar con estas personas en el nivel elite era como intimidación. También quiere presionar a Croquet, Frog y con busquen, y tal vez dos Pokémon aprovechen la oportunidad para evolucionar. En cuanto al peligro, no está preocupado. Después de todo, todavía tiene un Boss Lairon. Boss Lairon llamó y corrió hacia los demás. Capítulo 52 La evolución de la rana con cabeza de rana, Greninja, más. Ve, Torkoal, cárgame con un ataque giratorio. El Capitán Firebird libera otro Pokémon y el objetivo es a Aoki. Él sabe lo poderoso que es Boss Lairon, pero mientras pueda contener a Aoki, todo es fácil de decir. Cuando aparece Torkoal, corre hacia Aoki y gira en el aire. Croquet, Frog y con busquen están particularmente preocupados cuando ven a Torkoal corriendo hacia Aoki. Incluso la hoguera está lista para comenzar. A ella le gusta Aoki en su corazón, y si puede ayudar a Han Aoki, puede explicarlo. El gran problema es matar a alguien o traicionar al equipo magma. Jefe Lairon, usa Mega Punch. Aoki ha lanzado otro Boss Lairon. Aunque su tamaño no es tan bueno como el anterior, su aura también es asombrosa. Después de que apareció Boss Lairon, levantó la mano derecha, su brazo brilló con una luz blanca y luego dio un puñetazo. No, Torkoal, quítate del camino. El rostro del Capitán Firebird se puso verde. Un Boss Lairon es suficiente, y ahora hay otro Boss Lairon. Este es definitivamente un hombre rico, y un hombre rico envidiable. Torkoal gira en el aire, por lo que es imposible esquivarlo. Además, Boss Lairon es muy rápido, se acerca en un instante y luego un fuerte golpe. Auge. Torkoal fue expulsado por Boss Lairon y golpeó una pared en un lado, con todo el caparazón de tortuga incrustado en ella. Con solo un movimiento, Torkoal ya estaba incapacitado. El rostro del Capitán Firebird era feo y sus brazos temblaban. Se centró en cultivar estos pocos, y uno más, que era similar en fuerza a Torkoal. Pero incluso Torkoal murió en un movimiento, por no hablar de otro. Ese fue el último recurso para escapar. Mientras tanto, con la fuerza de Cameroult, Flametrover superó a la combinación de Kukou o Froggy con Busken. Rana cabeza de gallo, con Busken, date prisa y esquiva. Aoki ordenó rápidamente. Los dos Pokémon, Croquet, Froggy y con Busken, corrieron a un lado para evitarlo. Pero aún era un paso más lento, y la onda expansiva generada por la explosión del lanzallamas envió a dos Pokémon por los aires. Con Busken fue el peor herido, aunque fuera fuego. Por el contrario, la rana grupa resultó relativamente levemente herida, principalmente porque su actitud era relativamente alta y su fuerza era un poco más fuerte. Así que correr rápido, junto con el atributo agua, tiene una resistencia relativamente fuerte al atributo fuego. Con Busken, regresa primero y descansa bien. Aoki recuperó el con Busken. Con Busken estaba gravemente herido y no quería ver que con Busken fuera derrotado. Es tu propio Pokémon original después de todo. La rana Corvina resultó levemente herida y aún podía seguir luchando. Rana cabeza de cornudo, ¿podemos seguir luchando? A Aoki le importa, le importan más los lazos entre los dos. Después de todo, hay Bondos Greninja. Como protagonista, ¿cómo no puedes conseguir un Bondos Greninja? Grieta. La rana con cabeza de croada tenía una mirada firme en sus ojos. Está bien, rana de cabeza croada, en Core Hydro Pump, creo en ti, definitivamente puedes derrotar al oponente. Tan pronto como Aoki terminó de hablar, notó que había una luz blanca del sombrero en el cuerpo de la rana. Ahí es donde brilla evolución. Esto es, rana con cabeza de croada, finalmente has llegado a este punto. Aoki estaba emocionado por dentro. La rana de cabeza croada tiene una gran aptitud, por lo que ha crecido rápidamente y ya ha llegado al borde de la evolución. Es justo decir que incluso con Busken no crece tan rápido como la rana cocodrilo. Sin embargo, Aoki cree que no pasará mucho tiempo antes de que con Busken pueda evolucionar a Blasiken. No, Kameruk, deténme ahora, usa el tackle más poderoso. El Capitán Firvir estaba preocupado por la evolución de la cabeza de rana, que ya estaba en desventaja. Una vez que se hiciera la evolución de la rana, sería aún más dolor de cabeza. Jefe Lairon, deténgame. La jefa Lairon inmediatamente corrió hacia adelante, abrió las manos y bloqueó a Kameruk con su cuerpo. El estallido de Kameruk fue poderoso, pero fue detenido por Bus Lairon. Pero el impacto de la colisión hizo que Bus Lairon retrocediera un paso. Después de todo, Kameruk también es quasi élite. No, usa Artquake para mí. Kameruk levanta los pies y se prepara para pisotear el suelo con un ataque de terremoto. Fue en este momento que la rana de cabeza, Kroa rápidamente se hizo más alta. La luz se disipó y un nuevo Pokémon apareció frente a los ojos de Aoki. Este es Greninja, que parece una rana que puede ponerse de pie y usar una bufanda. Desafortunadamente, no hay Shuriken en la parte de atrás. Pero está bien, tal vez no pase mucho tiempo antes de que Greninja pueda colgar un Shuriken detrás de él. Muy bien, Greninja, eres más fuerte. Greninja también felizmente levantó la mano y le dio a Aoki un pulgar hacia arriba. Nombre, Greninja, brillante. Características, cambiable, torrent, fuerza, nivel de gimnasio, calificación, campeón, habilidades, pulso oscuro, extrasensorial, ventisca, danza de la lluvia. Los ojos de Aoki se iluminaron. De hecho, es una calificación de nivel de campeón. Este talento es alto. Acabo de evolucionar y aprendí algunas habilidades. Lo más importante es la fuerza. Esto acaba de evolucionar, y no pasará mucho tiempo antes de alcanzar la cima del nivel de gimnasio. A continuación, solo necesitas seguir los pasos y luego comprender el significado profundo, y volverás a ser un Pokémon de nivel élite. Greninja, corre y usa la Hidrobomba. Jefe Leiron, retroceda rápidamente y usa Protect. Aoki vio que Kamerupt iba a usar Earthquake e inmediatamente dejó que Greninja lo hiciera. Si Kamerupt usa Earthquake, será un gran golpe para Boss Leiron. Este Boss Leiron, después de todo, aún no ha alcanzado el nivel élite y definitivamente resultará herido bajo la restricción cuádruple. Greninja salió corriendo rápidamente, dándole a Kamerupt un montón de Hidropump que rugió incluso más que antes. Kamerupt acababa de usar Earthquake, y antes de que tuviera tiempo de esquivarlo, la corriente lo golpeó en el frente y lo arrastró. No, Kamerupt, date prisa y usa el lanzallamas. No le den una oportunidad, encore, Greninja, confío en ustedes. Greninja lanzó otro chorro de agua. Jefe Leiron, use el cañón de roca, apunte a Kamerupt. Boss Leiron rugió, condensó una enorme roca y la arrojó con fuerza. Capítulo 53. La adición de la hoguera, vagón superior, y más. Auge. Kamerupt fue golpeado tanto por la Hidrobomba como por el cañón de roca, luego dejó escapar un gemido y cayó al suelo. No, Kamerupt. El rostro del Capitán Firebir cambió, e inmediatamente recuperó su Pokémon, luego se dio la vuelta y corrió. Pero antes de que pudiera escapar, Greninja se le acercó y luego un cuchillo de mano golpeó al Capitán Firebir en la nuca. Golpear. El Capitán Firebir golpeó, cayó al suelo y se desmayó. Unos minutos más tarde, a excepción de la hoguera, todos los demás fueron resueltos por Aoki. Bonfire enfrentó a Aoki, perdido, sin saber cómo explicarlo. Nunca puedes decir que eres un villano. Esto, no tienes nada que preguntar. Oguera susurró. No es necesario, ahora que lo sabes, creo que debes unirte al equipo magma. Aoki lo supo durante mucho tiempo, así que, naturalmente, no le importaría. Los ojos de Bonfire se iluminaron, y luego asintió con la cabeza inmediatamente y dijo solemnemente. Sí, me atraparon y al final tuve que unirme al equipo magma. Por cierto, esta vez que estás aquí, deberías estar explorando algunas ruinas antiguas, llévame a verlas. Aoki no luchó con estos problemas. No hay problema, te llevaré allí ahora. Bonfire estaba un poco feliz e inmediatamente tomó la iniciativa de caminar al frente, preparándose para llevar a Aoki a las ruinas antiguas. En poco tiempo, Aoki entró en las antiguas ruinas y buscó cuidadosamente. Salvo algunos textos antiguos, no hay nada, parece un lugar de sacrificio. Por supuesto, Aoki encontró el cofre del tesoro. Una piedra barra it evolutiva de tipo fuego. Es bastante bueno, se puede vender por mucho dinero, hay docenas de Aoki solo para estas piedras barra itas evolutivas. Todos se obtienen abriendo cofres del tesoro. Lo que más le importa es la piedra barra ita super evolutiva. Vámonos, es hora de partir. Aoki saludó a una hoguera y los dos abandonaron las antiguas ruinas juntos. Luego sigue el mar y vuelve a entrar en el bosque. Por la noche, los dos se sentaron junto a la fogata y saborearon su cena en silencio. Después de la cena, Aoki no se molestó tanto y preguntó directamente. Voy a formar un equipo aéreo y puedo realizar misiones en el futuro, explorar las ruinas y capturar Pokémon. ¿Te gustaría unirte? No hay problema, estoy de acuerdo. Bonfire estuvo de acuerdo sin pensarlo dos veces. Siempre quiso estar con Aoki, y si pudiera unirse al Teameski, estaría bien. Eso es bueno, pero aunque se ha establecido Teameski, solo hay tres personas en este momento. ¿Puedes volver al equipo magma? Espero que regreses temporalmente, te esfuerces por volverte más fuerte y luego te ganes a algunos hombres leales. No hay problema, solo dije que me encontré con un enemigo fuerte, escapé solo, creo que nadie lo dudará. Kanfire no está preocupada por ser sospechosa. Después de todo, forman el equipo magma, no solo el equipo aqua, el enemigo mortal, sino también la organización de cazadores e incluso la alianza. Es normal que algunas personas mueran. Capitanes como Firebird y Team Magma son muchos más, y lo máximo es investigar. Pero cuando se van, limpian todos los rastros y nadie lo encontrará. ¿Comes más? Aoki dijo algo suavemente. La hoguera es dulce, y mi corazón se ha hundido, y no puedo esperar para arrojarla a mis brazos así. Pero finalmente contenida. De esta manera, los dos tuvieron suficiente para comer y beber, y cada uno se fue a dormir. Aoki no tenía prisa por hacer nada con la hoguera, después de todo, los dos lados solo se habían encontrado dos veces. Después de conocernos durante mucho tiempo, Aoki tendrá una idea en su corazón y no soltará la hoguera. De todos modos, ella es una chica bonita. La noche pasó rápidamente. A la mañana siguiente, al levantarse temprano en la mañana, con Busken comenzó un entrenamiento especial. Sobre todo viendo a su rival Greninja Evolution, también quiere evolucionar lo antes posible. Luego, los otros Pokémon comenzaron a entrenar también, bastante en serio. Cuando Bonfire vio al Pokémon especialmente entrenado por Aoki, se sintió un poco inferior. No es de extrañar que Aoki sea tan poderoso, es cierto que los Pokémon de Aoki son muy trabajadores. Aoki también echó un vistazo a sus Pokémon y, durante este tiempo, el progreso también fue evidente. Jefe Lyon. Élite, masculino. Jefe Lyon. Quasi élite, mujer. Greninja. Clase de gimnasia. Con Busken. Superior. Grobile. Superior. Vagón. Superior. Esta es la cosecha de un entrenador novato en tres meses. El mínimo es superior. Dicho esto, ahora es un entrenador superior. La mayoría de la gente no puede alcanzarlo. Por supuesto, no pudieron llegar a este punto, principalmente porque la familia era pobre y no podía permitirse el lujo de criar seis Pokémon. Entre ellos, el progreso de Vagón es evidente. Aunque no haya evolución, ya tiene el nivel superior. Una vez que la evolución esté en la forma de Shelgon, podrá tener la fuerza del nivel de gimnasio. Este es el cuasi-Dios, que es muy raro. Una vez que alguien lo posea, definitivamente despertará la envidia de innumerables personas. Después del desayuno, Bonfire miró a Aoki con algo de desgana en su corazón. Quería estar con Aoki, pero necesitaba volver al equipo magma y no podía perder tanto tiempo. Aoki, voy a volver primero. Aoki vio la desgana de la hoguera, dio un paso adelante y tiró suavemente de la hoguera hacia sus brazos. Ten cuidado, encuentra una hora el próximo mes, contáctame en secreto, tengo una muy buena, Aaron, te la enviaré en ese momento. Sí. El corazón de Bonfire está lleno de gratitud, pero también con un fuerte sentido de admiración. Un Aaron, eso es caro, sin mencionar que es más calificado. No me agradezcas, tienes que trabajar duro para crecer, esforzarte por convertirte en un cuadro lo antes posible y convertirte en un entrenador de nivel élite. Aoki también conocía el futuro de Bonfire y definitivamente podría convertirse en un entrenador de nivel élite, por lo que decidió ayudarla. De lo contrario, una extraña persona ordinaria, no estaría dispuesta a enviar a un Aaron calificado como élite. Además, hay otra razón muy importante. Ya tiene dos tirones de boss Lairon, y el resto, naturalmente, tiene que cultivar a sus propios hombres. De lo contrario, ¿qué estás haciendo? ¿Poner huevos? Bueno, de hecho es posible poner huevos. Pero sus dos boss Lairon son suficientes. Quedan siete u ocho. Capítulo 54 Garchón paga la comida, y más. Al mediodía, Aoki se separó de la hoguera y continuó su viaje hacia la ciudad de Kaina. Vagón, usa choque para mí. Sonar. Vagón corrió rápido, luego usó su cuerpo para embestir a un Odish. Odish gritó, rodó por el suelo y perdió su capacidad de lucha. Vagón, gran trabajo. Aoki dio un cumplido oportuno. Vagón estaba muy feliz e inmediatamente se arrojó a los brazos de Aoki y frotó el brazo de Aoki ligeramente. Está bien, ya no quieres achar ni quieres que trate a Odish. Aoki frotó la cabeza de Vagón, luego se acercó a Odish y lo ayudó a sanar. Después de que Odish se recupera, se come los Pokéblocks y se va feliz. Vagón felizmente caminó adelante. Aoki ahora se está enfocando en entrenar, es Vagón. Una vez que Vagón Evolution se convierte en Salamence, junto con la Piedra Barra y Té super evolutiva, definitivamente es la fuerza de combate superior. Por supuesto, otros Pokémon, naturalmente, no los olvidará, y también debe concentrarse en el entrenamiento. Caminando por el bosque, Aoki ocasionalmente mirará a su alrededor y desafiará a algunos Pokémon salvajes. Por cada desafío, tienes que dar un pedazo de Pokéblocks, pero hizo muchos Pokéblocks elementales. De repente, un Shiftry apareció de repente frente a Aoki. Nombre. Shiftry. Fuerza. Superior. Calificación. Nivel de gimnasio. Este es un oponente decente. Espera, Shiftry, si puedes jugar un juego con mi Gróbile, ese es mi regalo para ti. Aoki detuvo a Shiftry que estaba a punto de irse. Shiftry miró desdeñosamente. ¿Dejas que se quede, se queda? ¿Quién te dará un rostro como ser humano? Pero cuando Shiftry vio los Pokéblocks en las manos de Aoki, sus ojos se abrieron como platos. No te puedes perder estos deliciosos Pokéblocks. Shiftry inmediatamente se paró frente a Aoki, listo para pelear en cualquier momento. Adelante, Gróbile. Aoki envió a Gróbile. No permitió que Combusquen disparara, después de todo, los atributos de Combusquen restringen por completo a Shiftry y su fuerza es más fuerte. Deja que Combusquen lo haga, estás intimidando a Pokémon y no tendrás ninguna experiencia. Agregaron o... Inmediatamente después de que apareció Gróbile, se preparó para la batalla. Silbido, Silbido. Shiftry tomó la delantera, agitando vigorosamente las hojas en su brazo. Luego, más de una docena de Razor Leav salieron volando, rompiendo rápidamente el espacio y fueron directamente al frente de Gróbile. Gróbile, usa la bocetada. Gróbile corrió hacia adelante rápidamente, usando el Leav Blade sobre su frente, y lo golpeó con fuerza. Todos los Razor Leavs fueron eliminados. Muy bien, continúa cargando hacia adelante y acércate rápidamente a Shiftry. Una luz roja apareció de repente en el cuerpo de Shiftry y el cuerpo de Gróbile fue controlado. ¿Extrasensorial? Gróbile, libérate, usa Bujexed y acércate. Gróbile luchó un poco y salió del extrasensorial de Shiftry. Y luego escupe mucha luz verde. Shiftry tiene mucha experiencia en combate, esquivando, saltando y esquivando constantemente el ataque de Bujexed. Los dos bandos lucharon mientras se acercaban. Gróbile, usa la bola de energía. Gróbile reúne una bola de energía verde. Energiball se estrelló contra Shiftry. Shiftry saltó al cielo y la Energiball golpeó el suelo, provocando una explosión y expulsando humo. Gróbile, ahora, corre y usa Brick Break. Gróbile cargó contra el humo, corriendo rápido, acercándose a Shiftry. Shiftry no podía ver a Gróbile y estaba un poco nervioso, girando la cabeza. Pero todavía estaba en el aire y Gróbile podía verlo. Zumbido. De repente, una sombra saltó en el aire. Este es, por supuesto, Gróbile. La repentina aparición de Gróbile hizo que Shiftry entrara en pánico y no reaccionó por un tiempo. Auge. Luego está el Brick Break, que golpea a Shiftry de frente. Con un grito, Shiftry cayó del cielo y cayó al suelo, con los ojos en círculos. Muy bien, Gróbile, vuelve. Aoki recuperó a Gróbile, luego curó a Shiftry nuevamente y continuó su viaje. Al mediodía, Vagón sintió un poco de hambre y volvió a frotar el brazo de Aoki. Maestro, es hora de comer. Aoki escuchó el corazón de Vagón y miró el sol en el cielo, hacía mucho calor. Es hora de una comida. Bueno, hoy es casi mediodía, realmente deberíamos tener una comida. Aoki libera a todos los Pokémon y comienza a preparar el almuerzo. Los Pokéblocks de Pokémon ya están listos, pero el almuerzo de Aoki aún no lo está. Justo cuando Aoki estaba preparando el almuerzo para sí mismo, una sombra oscura surgió repentinamente de un lado del bosque y le arrebató la comida al jefe Lairon. Cuando Boss Lairon vio que le quitaron la comida, se puso furioso. Alguien se atrevió a robarlo. Aoki también notó la anormalidad aquí e inmediatamente miró hacia arriba. Jefe Lairon, ¿te han robado la comida? Dora. Boss Lairon señaló el bosque a un lado, bastante infeliz y casi explota. Aoki también miró el bosque a su lado, sus pupilas se encogieron. Principalmente Pokémon en el bosque, lo cual es realmente impactante. Nombre. Garchomp. Características. Piel áspera. Fuerza. Nivel de campeón. Calificación. Campeón. Habilidades. Terremoto, pulso de dragón, garra de dragón, acometida de dragón, cola de dragón, lanzallamas, hidrobomba, rayo. Aoki se sorprendió de que hubiera un cuasi-dios en este bosque, y era el cuasi-dios de la región de Sinnoh. Lo más importante es la fuerza de este Garchomp, que ha llegado al nivel de campeón. Una serie de habilidades en la espalda deslumbró a Aoki. Básicamente, mientras Rieya Lushan pueda aprender las habilidades, ya las ha aprendido. ¿Dónde apareció un Garchomp tan poderoso? ¿No debería ser este un mapa para principiantes? ¿Podría ser que accidentalmente entró en cierta mazmorra de nivel infernal? Capítulo 55. Debuta la campeona Cynthia, más actualización. Dora. Boss Lairon estaba enojado y en realidad le robó la comida, e inmediatamente abrió la boca, condensando una luz dorada. Hiperrayo. Garchomp comió su comida rápidamente y voló hacia el cielo, listo para esquivar. No quería hacerlo, después de todo, fue el primero en robar la comida de otras personas, y había un rastro de vergüenza en su corazón. Pero no hay manera, los Pokéblocks que come Boss Lairon son tan deliciosos que no se puede contener. Jefe Lairon, olvídalo, te haré uno nuevo. Aoki detuvo al jefe Lairon. No es que no quiera hacerlo, es demasiado frustrante, pero este es un Pokémon de nivel campeón. Boss Lairon realmente no puede vencerlo. Aunque estaba de mal humor, Boss Lairon seguía siendo muy obediente y tuvo que abandonar la lucha. Garchomp, baja pronto. Otra sombra apareció en el bosque. Garchomp estaba indefenso y tuvo que volar hacia abajo, y luego escuchó la sombra a su lado. Mirando la figura que apareció de repente, Aoki finalmente entendió por qué había un Garchomp de nivel campeón aquí. Porque esta mujer que apareció de repente, y nadie más, era la campeona de Shino, Cynthia. Una mujer con la que muchos viajeros quieren casarse. Aoki no es una excepción. Érase una vez, ella también quería tener una relación amorosa vigorosa con Champion. Cynthia se acercó a Aoki con una mirada de disculpa en sus ojos. Lo siento, no esperaba que mi Garchomp robara tu comida Pokémon. Dora. Boss Lairon se quejó a su lado. ¿Qué diablos estás haciendo con tu Pokémon para robarme la comida? ¿Qué diablos estás haciendo con tu Pokémon para robarme la comida? La boca de Aoki se torció mientras escuchaba las palabras del jefe Lairon. Boss Lairon en realidad reprendió a Cynthia, pero Cynthia lo aceptó con humildad. Siento mucho que mi Garchomp te haya metido en problemas. Cynthia se disculpó de nuevo. Bueno, jefe Lairon, campeona Cynthia, no fue a propósito. Aoki interrumpe al jefe Lairon. El jefe Lairon se sentó a su lado enojado, esperando que Aoki le preparara la comida. Cynthia no se sorprendió de que la reconocieran, después de todo era una campeona y alguien debía conocerla. Por cierto, Cynthia, ya que nos conocimos, ¿te gustaría comer aquí? Aoki tomó la iniciativa de invitar. Esta es una rara oportunidad. Como travesero, debería ser el campeón. Gracias entonces. Cynthia originalmente planeó negarse, pero el almuerzo que preparó Aoki fue tan delicioso que su estómago no estaba satisfecho. Aoki termina el almuerzo primero, luego comienza a hacer Pokéblocks para Boss Lairon. ¿Es esta tu comida Pokémon? Es realmente extraño. Cynthia miró los Pokéblocks recién horneados con una mirada de sorpresa en sus ojos. Pensé que Aoki era un muy buen entrenador, pero ahora parece que sigue siendo un muy buen entrenador. Este Pokéblocks, a simple vista, es definitivamente un alimento Pokémon de alta calidad. De lo contrario, su Garchomp no podría esperarlo y le gustaría robar comida nuevamente. Garchomp, esto es para ti. Aoki tomó la iniciativa de preparar uno para Garchomp. Ni hablar, los ojos de Garchomp, con ganas de comérselo. Esto se llama invertir por adelantado. Cuando se lleve a Cynthia más tarde, le hará saber a Cynthia lo que es su nombre. Garchomp lo acepta felizmente y lo devora. Cynthia aún no había hablado, cuando varios Pokémon aparecieron de la bola Pokémon alrededor de su cintura. Todos se apoyaron en el costado de Aoki, mostrando una mirada de Kovett, claramente con ganas de comer. Vamos, tienes ambos. Aoki, naturalmente, no será tacaño. Nombre. Togekis. Fuerza. Nivel de campeón. Nombre. Milotic. Fuerza. Nivel élite. Nombre. Lucario. Fuerza. Nivel de campeón. Nombre. Planta en maceta fantasma. Fuerza. Nivel élite. También merece ser el campeón regional de la liga. 5 Pokémon, 3 campeones y 2 élites son mejores que el entrenador de campeones promedio. Lo más importante es que de los 5 Pokémon, 4 de ellos son de nivel campeón, lo que significa que la planta en maceta fantasma es casi la misma, y Milotic también es campeón. Aoki piensa en su propio Pokémon, Greninja, Vagón, estos dos campeones. Parece que todavía está un poco apagado. Efectivamente, esta fuerza de clase mundial no es tan simple. Gracias. Cynthia realmente lo aprecio. No hay necesidad de preocuparse, por cierto, mi comida está lista, comamos juntos. Aoki trajo la fragante comida y la colocó sobre la mesa. Cynthia está sentada frente a Aoki. Afortunadamente, el antiguo cofre del tesoro de bronce se abrió a las habilidades culinarias del cheflon. En serio, esta habilidad culinaria es realmente buena, si se coloca en el mundo de los pequeños maestros, o en el mundo del espíritu de comer a la bardas. Ese es definitivamente un cofre del tesoro de nivel rey. Pero el mundo es inútil, es decir, para satisfacer el propio apetito. Cynthia come con deleite y ni siquiera se molesta en hablar con Aoki. Aoki no molestó a Cynthia y almorzó en silencio mientras miraba el mapa del sistema. Un cofre de diamantes. Mientras puedas derrotar a Cynthia, puedes obtener un cofre de diamantes. El corazón de Aoki se aceleró. De todos modos, el cofre de diamantes, correspondiente a Elite y Campeón, no tiene por qué vencer necesariamente a Garchomp de Cynthia. Siempre que pueda derrotar a Onipop o Milotic, puede obtener un cofre de diamantes. Decidió esperar hasta que termine la comida y Cynthia esté familiarizada con ella, y luego ir a desafiar a Cynthia. Cree que Boss Lairon puede derrotar a uno de los Pokémon de Cynthia. Después de todo, aunque Boss Lairon no ha entrado en el nivel Elite durante mucho tiempo, el trasfondo es suficiente. Y se está desarrollando muy bien. Además también tiene 0 Z puro cristal. Bajo la explosión completa, no necesariamente perderá. Pronto, Aoki estaba lleno de comida y bebida. Cynthia yacía en la silla con una expresión feliz en su rostro. Garchomp y algunos otros Pokémon a su lado están igualmente felices. Es la primera vez que comen una comida Pokémon tan deliciosa. Realmente quiero saber para siempre. Tal vez, deje que Aoki sea el novio de su dueño, y pueden comerlo. Sin el conocimiento de Aoki, el Pokémon de Cynthia ha decidido ayudar. Capítulo 56 y el trato especial de Cynthia. 1. Aoki y Cynthia se sentaron juntos durante mucho tiempo. Es solo que Cynthia come demasiado. Tal vez era la primera vez que comía algo tan delicioso y tenía miedo de no poder comerlo en el futuro, así que me lo metí desesperadamente en el estómago. Después de un largo retraso, Cynthia se puso de pie. Muchas gracias no solo por invitarme a comer, sino también por preparar una comida tan deliciosa para mis Pokémon. No es nada, el encuentro es el destino, tal vez somos personas destinadas. La actuación de Aoki es realista. Cynthia asintió levemente, sintiéndose más favorable hacia Aoki. Garchomp tiene algunos Pokémon, gracias también. Se sienten muy felices. Cynthia miró a Garchomp que estaba tan feliz y tuvo una idea. Estos deliciosos Pokéblocks se pueden comprar con Aoki. Aoki, tu comida Pokémon, por cierto, deberían ser Pokéblocks, ¿puedes vendérmela? O la receta. La receta es cara y no necesito el dinero. Tal vez pueda cambiarlo por artículos, como huevos de Pokémon. Aoki no tiene la intención de intercambiar recetas costosas, pero puede intercambiar algunas comunes. Principalmente, la última vez que estuve en The Bond Manufacturing Group, Aoki vio los proyectos de investigación de The Bond Manufacturing Group. Entre ellos se encuentra la investigación sobre Pokéblocks. Aunque no he visto el progreso, se estima que no tardará unos años. En el original, los Pokéblocks ya existían cuando apareció Ash. Ya sea el próximo año o el año siguiente, The Bond Manufacturing Group podrá investigarlo. Se estima que el próximo año, The Bond Manufacturing Group lo estudiará, y luego esas pequeñas empresas también lo estudiarán. Hay una diferencia de tiempo en el medio. Es mejor aprovechar esta oportunidad y venderla a buen precio, y él también está interesado en Cynthia. Por supuesto, aproveche la oportunidad de vender el precio basado. Está bien, estoy de acuerdo. Cynthia asintió con la cabeza inmediatamente. Aunque no sé el valor nutricional de estos Pokéblocks, pero si miras a los Pokémon de Aoki, probablemente puedas darte cuenta. Ya sea Boss Lairon, Vagón, Combusquen, todos los Pokémon se están desarrollando muy bien. Esto definitivamente tiene algo que ver con los Pokéblocks. De esta forma, veré si la familia tiene alguno de los huevos Pokémon de Gible, y si es así, puedo intercambiarlos contigo. Aoki se quedó sin palabras al instante. Iba a preguntar si había huevos Pokémon de Lucario, pero no esperaba que Cynthia fuera tan generosa. El primer disparo es el Quasi-Dios Pokémon. Gible también es fuerte, evolucionó a Garchomp y también es un Pokémon dragón fuerte. Si puedes cambiar un Gible, no es inaceptable. De todos modos, se estima que la fórmula primaria se venderá por varios cientos de millones, o más de mil millones. Pero los huevos Pokémon de Gible, en el mercado negro, también cuestan cientos de millones, y siguen siendo caros. Sin embargo, en general, las recetas de Pokéblocks son caras por el momento, pero para el próximo año, ese podría ser el caso. Está bien, estoy de acuerdo. Aoki asintió y estuvo de acuerdo, e inmediatamente escribió la receta. Aquí está la receta de los Pokéblocks, y hay un plano para la máquina de Pokéblocks, y te lo daré gratis. Gratis, ¿no es eso bueno? Cynthia se sintió avergonzada. Aunque es solo un dibujo de la máquina, el precio también es muy caro, así que lo siento mucho. Entonces puedes ayudarme a ver si hay algún Lucario que pueda comprarte. Aoki todavía tiene mucha hervidia de Lucario. También le gusta Ralts, pero después de todo, Ralts es un Pokémon de la región de Oen y puede conocerlo más tarde. ¿Te gusta Lucario? Puedo ayudarte a prestar atención. Cynthia asintió sin pensar. Un Lucario, definitivamente no Pokéblocks. Con estos Pokéblocks, no solo puedes satisfacer las necesidades dietéticas de tus Pokémon, sino también ganar mucho dinero más adelante. Definitivamente no será una pérdida de todos modos. Como todos saben, Aoki ya está preparado, y una vez que se enumeran los Pokéblocks, también cree que los venderán. No hay patentes en este mundo. Una vez que este grupo obtenga información, otros grupos encontrarán formas de robarla. Después de que Aoki iba a venderle a Cynthia, se asoció con el profesor Birch, Norman y el profesor Oat. Después de que Cynthia se hiciera cargo de los dibujos y las recetas, no se fue. Todavía tenía unos días libres y quería estar con Aoki. La razón principal es que la comida de Aoki es demasiado deliciosa y quiere aprovechar los últimos días de vacaciones para probarla. Puede que no haya ninguna posibilidad en el futuro. Por cierto, Cynthia, ¿tienes tiempo? Ahora que hemos terminado de comer, juguemos un juego, mi voz Lairon, buscando un oponente adecuado. Aoki tomó la iniciativa de invitar. No puede esperar, mientras pueda derrotar a Cynthia, podrá obtener un cofre de diamantes. Cofres de diamantes, todo eso es bueno. Tu jefe Lairon se ve muy poderoso. Ya que quieres desafiarme, pelearé contigo. Cynthia no se negó, también vio la fuerza de voz Lairon, y definitivamente era una buena oponente. Ella también quería pelear contra tal oponente. Bueno, entonces, voz Lairon, esta batalla depende de ti, no me defraudes. Voz Lairon corrió hacia adelante de inmediato, listo para moverse. Gachong le acababa de robar la comida y tuvo que arreglarlo mal. Aoki notó los ojos del jefe Lairon y se quedó sin habla. Hermano, ¿no tienes ningún conocimiento de ti mismo? Esa es la clase champion, e incluso en la clase champion, es una de las mejores. Cynthia se quedó sin palabras, claro que era imposible mandar a Garchomp. Después de todo, Garchomp es su propio as, y la ha seguido desde que era un niño y se cultivó durante mucho tiempo. Y siendo un Pokémon campeón, han pasado muchos años y ya ha llegado a su límite. Voz Lairon definitivamente no es rival para Garchomp. Milotic, esta batalla depende de ti. Milotic inmediatamente nadó hacia el río cercano. Después de todo, es un Pokémon de tipo Hawaii, después de todo, no es adecuada para pelear en tierra. Capítulo 57 Duelo Cynthia, 2 Jefe Lairon, depende de usted, use Attract para mí. Milotic, con Attract. Aoki y Cynthia ordenaron al mismo tiempo. Sigo usando el mismo truco. Voz Lairon y Milotic, usando Attract al mismo tiempo, se deshacen de sus poses más hermosas. Dos Pokémon, ambos se notaron el uno al otro, y ambos estaban desconcertados el uno por el otro. Cynthia. Esta es la primera vez que veo a dos Pokémon cautivarse y confundirse al mismo tiempo. Aoki probablemente supuso que este hermoso Pokémon podría usar Attraer. Así que usa Attract antes de tiempo. Como resultado, ambos lados fueron golpeados al mismo tiempo, lo que también es bueno, para que Voz Lairon no se confunda con el otro lado. Jefe Lairon, usa Oneclaus. Milotic, usa el Pulso de Agua. Aoki y Cynthia vuelven a tomar las decisiones al mismo tiempo. Es solo que Voz Lairon hizo lo que hizo, afilando sus afiladas garras, su cuerpo brilló con una luz blanca y su poder de ataque aumentó. Por el contrario, Milotic, que tuvo un poco de mala suerte, todavía estaba en el estado de atracción y no hizo nada. Muy mala suerte, entonces en core, Milotic, usen Water Pulse. Jefe Lairon, Thunderbolts. Esta vez, Milotic se utilizó con éxito además de Water Pulse. Le arrojaron una pelota de Water Polo a Voz Lairon. Voz Lairon también usa a Thunderbolts. La luz dorada del trueno chocó con el Water Polo azul, provocando una gran explosión en un instante. La explosión reventó el Water Polo y brotó una gran cantidad de agua de mar que mojó el suelo. En ese momento, Voz Lairon y Milotic se deshicieron del estado atracto al mismo tiempo. Jefe Lairon, tumba de roca. Milotic, usa Rain Dance. Voz Lairon roa sonó, y una gran cantidad de rocas aparecieron en el vacío, bloqueando el camino de Milotic y Tacle Milotic. Milotic lo llevó con fuerza, cantando y rezando hacia el cielo. Una nube oscura llenó el aire, y en la nube, hubo un sonido repentino de agua corriendo. Una yupia ligera caía en el cielo. Milotic, usa la hidrobomba. Milotic escupió una poderosa hidrobomba y cargó contra Voz Lairon a la velocidad del rayo. Jefe Lairon, Flash Cannon. Frente a la hidrobomba voladora, Voz Lairon no entró en pánico, una luz plateada se condensó en la palma de su mano y luego la arrojó con fuerza. El Flash Cannon plateado y la hidropump pronto chocaron violentamente, y la batalla fue igualada. Los dos bandos no pueden ayudarse durante un tiempo, y mucho menos derrotarse. Jefe Lairon, usa Thunderbolts. Milotic, anillo acuático. Voz Lairon dio un trago abajo, y una gran cantidad de rayos dorados brotaron de su cuerpo, corriendo hacia Milotic. Justo cuando el rayo dorado estaba a punto de golpear a Milotic. Un chorro de agua apareció de repente en la superficie del cuerpo de Milotic, formando un círculo protector. El anillo protector bloqueó el relámpago dorado desde el exterior, y Milotic no podría resultar herido incluso si el relámpago dorado continuara estallando. Jefe Lairon, Hyper Beam, interrúmpalo. Aoki ordenó rápidamente. Si Milotic no se detiene pronto, Milotic puede recuperar su resistencia en el Aqua Ring. Con el tiempo, puede moler a las personas hasta la muerte. Voz Lairon abrió la boca e innumerables rayos dorados de luz se juntaron para formar una bola de energía. Luego, con un fuerte rugido, la bola de energía dorada formó una enorme onda de choque, rugiendo hacia Milotic. Milotic. La velocidad de Hyper Beam fue rápida y, en un instante, estuvo frente a Milotic. Milotic, golpe completo, usa la bomba hidráulica. Milotic escupió una poderosa hidrobomba. Zumbido. La columna de agua saltó y golpeó el Hyper Beam de frente, y los dos lados quedaron estancados por un tiempo. En términos de fuerza, todos son élite. Aunque Milotic es el as de Cynthia, no todos pueden alcanzar el nivel de campeón. Tu voz Lairon es realmente fuerte, ¿cuánto tiempo ha sido cultivado? Había alabanza en los ojos de Cynthia. Aunque no sé cuántos años tiene Aoki, es muy joven, y es muy probable que solo haya viajado por un tiempo. Toda una novata con un Pokémon que rivaliza con su equipo de Milotic. Han pasado casi dos años. Este voz Lairon ha sido criado cuidadosamente por mí. Aoki tenía orgullo en sus ojos. Aunque hay un sistema para ayudar, todavía está muy orgulloso de tener un Pokémon tan fuerte. ¿Menos de dos años? Cynthia recibió un golpe. Su Milotic, se ha cultivado durante más de dos años y se ha gastado mucho dinero y recursos para tener tanta fuerza. Como resultado, voz Lairon de Aoki, que tiene menos de dos años, hace que la gente sienta un poco de envidia. Retumbando. El Hyper Beam de voz Lairon y la Hidropunk de Milotic se estancan por un momento, provocando otra gran explosión. Debido a que la explosión estuvo muy cerca de Milotic, Milotic fue arrastrado por la explosión y sufrió algunos daños. Jefe Lairon, voladura de metal. Milotic, esquiva, otra hidrobomba. Voz Lairon corrió hacia Milotic rápidamente. Una luz plateada se condensó en la palma de su mano y luego la arrojó con fuerza. La luz plateada voló hacia Milotic. Milotic nadó rápidamente en el agua, moviéndose muy rápido, esquivando fácilmente la explosión de metal. La explosión de metal se acercó al río, y de repente explotó, provocando una ola de aire, e innumerables ríos fueron arrastrados. Dentro del río, muchos Pokémon se asustaron y huyeron frenéticamente, temiendo que se vieran afectados. Es realmente una batalla entre dos Pokémon élite, y el poder destructivo es increíble. La explosión de metal del golpe completo de Voz Lairon no solo abrió un gran agujero en el agua, sino que también abrió un gran agujero en la orilla. El pozo profundo tiene cientos de metros de largo. Aunque Milotic esquivó, la onda expansiva lo atrapó y cayó al agua. Rápidamente estabilizó su cuerpo y luego se enfrentó al Voz Lairon con otro movimiento, hidropump. Aunque el movimiento es muy antiguo, es muy útil, después de todo, la habilidad de atributo agua, el doble de la moderación de Voz Lairon. Jefe Lairon, date prisa y esquiva. Voz Lairon inmediatamente se hizo a un lado, pero todavía estaba un paso atrás y fue golpeado en el hombro por la hidrobomba. El fuerte impacto hizo que Voz Lairon tuviera una expresión muy dolorosa en su rostro. El daño del atributo de agua es demasiado, sin mencionar el Pokémon Elite de tipo agua, y hay algunas bonificaciones en este departamento. Pero su jefe Lairon no frena a Milotic. Capítulo 58. La habilidad única de Zeta estalla y derrota a Milotic. 3. Auge. La hidrobomba de Milotic era tan poderosa que golpeó un árbol, lo derribó y abrió un profundo agujero en el suelo. Ese es el poder de los Pokémon de nivel Elite, que se puede comparar con un ejército. El nivel campeón es más poderoso, aunque Aoki nunca lo ha visto, pero si lo piensas, debería ser capaz de destruir una ciudad. Voz Lairon fue golpeado por la bomba hidráulica en el hombro, quedó inconsciente, cayó al suelo y rodó por un rato, con una expresión muy dolorosa en su rostro. Jefe Lairon, espera, creo en ti. Aoki gritó en voz alta. Voz Lairon escuchó el grito de Aoki y se levantó con dificultad. Aunque su defensa especial no es muy alta, pero después de comer Pokéblocks durante tantos años, su condición física es muy fuerte. Ya sea resistencia o resistencia a la lucha, es muy fuerte. Voz Lairon se puso de pie y miró a Milotic. Los dos Pokémon, ambos ya heridos, jadeaban levemente. Aunque la fuerza ha alcanzado el nivel Elite, la fuerza del oponente también es muy fuerte y el daño es muy alto. Tu voz Lairon es realmente poderoso, pero mi Milotic tampoco es malo, usando a Tract. Exclamó Cynthia. Milotic torció su cuerpo, mostrando una expresión muy atractiva, como si viera amor en el vacío. Aoki estaba fascinado por Milotic, y mucho menos por Voz Lairon, con pequeñas estrellas en los ojos. Otro Voz Lairon estaba enojado. Maldita sea, en realidad es el novio de la anciana de Captivate. No fue nada al principio, fue Aoki quien dio la orden de dejar que Voz Lairon cautive a Milotic, y pudo soportarlo en ese momento. Ahora que Milotic tiene Captivate Voz Lairon nuevamente, es insoportable e insoportable. Si no hubiera sabido que se trataba de una pelea, ya podría haber comenzado en Milotic. Milotic, aproveche esta oportunidad para usar la bomba hidráulica nuevamente. Cynthia dijo rápidamente. Milotic persiguió la victoria, escupiendo otro poderoso hidropump. Jefe Lairon, despierta, tu novia está enojada. Aoki gritó en voz alta. Tan pronto como mencionó a su novia, Voz Lairon se despertó instantáneamente y se sorprendió. Tan pronto como me desperté, vi la bomba hidráulica frente a mí. Mega puñetazo. Voz Lairon no tuvo tiempo de escapar e inmediatamente agitó su mano, un movimiento llamado Megapunch. El Megapunch golpeó la hidropump y, con un fuerte estruendo, la hidropump explotó. Pero después de que la hidrobomba explotó, innumerables aguas envolvieron al Voz Lairon. Voz Lairon se sintió particularmente incómodo y arrojó el agua sobre su cuerpo. Hiperrayo en core. Milotic, también vamos a Hiperbeam. Voz Lairon y Milotic abrieron la boca al mismo tiempo, escupieron un fuerte hiperrayo, chocaron de frente y explotaron. El flujo de aire creado por la explosión, como una tormenta, sopla lejos. Aoki y Cynthia no pudieron evitar acercarse, cubrirse la cara y mirar a lo lejos. Después de la explosión, el agotamiento físico de Voz Lairon y Milotic se volvió más severo y jadearon con más fuerza. Después de todo, es un gran movimiento que explota con toda su fuerza y consume mucha fuerza física. Aoki frunció el seño. Tal vez, se pueden usar movimiento Z. Creo que con el movimiento Z, deberíamos poder derrotar a Milotic y ganar esta batalla. Milotic, recupérate. Una luz blanca emergió del cuerpo de Milotic, y se volvió más y más vigorosa. Una vez que Recover tiene éxito, Milotic puede recuperar la mitad de su resistencia máxima. En ese momento, fue una gran crisis para Voz Lairon. Aoki también sabía que tenía que aprovechar esta oportunidad para derrotar por completo a Milotic. De lo contrario, no será tan fácil derrotar a Milotic hasta que recupere su resistencia. Jefe Lairon, tenemos nuestro último truco, el combo Mega Espiral. Aoki puso una mano en su bolsillo. No quería que otros descubrieran Z por E cristal por el momento, de lo contrario no tendría ninguna ventaja. Voz Lairon rugió, y el cristal puro Z sobre su cola emitió una luz blanca ligeramente transparente. Es solo que Cynthia está justo enfrente de Voz Lairon, por lo que no se encontró ninguna anomalía. De repente, una deslumbrante luz plateada envolvió por completo al jefe Lairon. El cristal puro Z estalló por completo. Cynthia también se pregunta en su corazón, Mega Espiral Combo, ¿por qué nunca ha oído hablar de este truco? ¿Será algún truco secreto? Mirando la forma en que Voz Lairon es ahora, no parece una broma, es probable que sea un gran movimiento. Milotic no necesariamente podrá detenerlo. Milotic esquiva rápidamente. Cynthia inmediatamente decidió dejar que Milotic renunciara a recover y esquivar este truco primero. Es demasiado tarde, vamos, jefe Lairon. La luz sobre Voz Lairon se volvió cada vez más vigorosa, y luego todo el cuerpo giró y voló rápidamente hacia el cielo. Vi una luz plateada que se alejaba, y Voz Lairon giró y cargó contra Milotic. La velocidad fue tan rápida que Milotic no tuvo tiempo de esquivar. Al ver que Voz Lairon estaba frente a él, probablemente no pudo escapar. Milotic usa Proteger. Cynthia también sabía que no podía escapar, por lo que solo podía usar Protect en este momento. Mientras pueda bloquearlo, puede consumir mucha fuerza física de Voz Lairon y finalmente ganar la batalla. Aoki estaba muy nervioso, aunque sabía que incluso con Protect, los movimientos Z aún podían causar daño. Pero tenía miedo de que Milotic pudiera detenerlo. Voz Lairon rapid spin y terminó golpeando a Milotic de frente. Aunque Protect bloqueó la mayoría de los impulsos de Milotic, el poder restante aún era muy fuerte. Milotic salió del agua, cayó al otro lado del río y cayó en un enorme cráter. Milotic, ¿estás bien? Cynthia corrió hacia adelante de inmediato, Garchomp voló de inmediato, luego Cynthia agarró a Garchomp y voló hacia el lado opuesto. Al otro lado del río, Cynthia encontró a Milotic tirado en un pozo profundo con círculos blancos en los ojos, completamente incapacitado. Aoki, mi Milotic está incapacitado y el ganador final es tu jefe Lairon. Cynthia no se escondía y no era de las que pierden. Solo tengo curiosidad, ¿cuál es el último movimiento de Voz Lairon al final, y el poder destructivo es tan grande? A pesar de que Protect ya lo había bloqueado, finalmente lo atravesó, causando tanto daño a Milotic. Excelente, jefe Lairon, muchas gracias. Aoki estaba tan emocionada que casi llora. Finalmente derrotó a Cynthia, lo que significa que puede obtener el cofre del tesoro de diamantes. Debe haber cosas buenas en el cofre del tesoro de diamantes. Solo sé lo que hay ahí. Capítulo 59 Forma de bonos, corona dorada, 4. Aoki primero trató a Voz Lairon para asegurarse de que Voz Lairon estuviera bien. Después de todo, la batalla en este momento fue feroz, y también estaba preocupado de que algo le sucediera al jefe Lairon. Por otro lado, Cynthia también está tratando a Milotic. Afortunadamente, la tecnología en este mundo es muy avanzada y hay muchos medicamentos de primeros auxilios. Mientras sean usados por Pokémon, se pueden recuperar casi igual. Aoki también está listo para ayudar a usar el poder de Billy Dian, pero como Cynthia está curada, no necesita intervenir. Después de tratar a Milotic, Cynthia voló de regreso a Garchomp inmediatamente. Aoki, felicidades por derrotar a mi Milotic. Es solo Milotic, y espero vencerte en la convención oficial algún día. Los ojos de Aoki estaban llenos de luz. Si puede vencer a Cynthia, puede ser campeón regional. Entonces espero que puedas vencerme. Cynthia no golpeó a Aoki y sinceramente esperaba que Aoki pudiera vencerla. Y ella piensa que Aoki tiene mucho talento, tal vez algún día, Aoki pueda vencerla. Por cierto, Aoki, tengo una duda. ¿Cuál es tu gran movimiento en este momento? ¿Por qué no he oído hablar de él? Cynthia recordó el último movimiento que Boss Lairon acababa de usar, y ni siquiera pudo sostener el Protect. ¿Cómo se hace esto exactamente? Oh, no tengo muy claro esto. Un día, me comuniqué con Boss Lairon y lo usé con éxito. Aoki, naturalmente, no lo diría. Este tipo de cosas deberían ocultarse temporalmente, y hay piedra barra y te super evolutiva, y no puedes decírselo a Cynthia. Incluso si siente algo por Cynthia. Cynthia asintió levemente y no se molestó tanto. Había algunas cosas que Aoki probablemente no diría. Y de las cosas entre Pokémon, los humanos todavía sabemos muy poco. Por cierto, voy a continuar el viaje. El próximo viaje es Slateport City, ¿quieres ir conmigo? Aoki tomó la iniciativa de invitar. Está bien, solo necesito ir allí también, así que vamos juntos. Cynthia misma quería estar con Aoki y probar más comida. Los últimos días de vacaciones no deben desperdiciarse. Entonces, empacaré primero y continuaremos partiendo cuando hayamos terminado. Aoki se acercó a la mesa y empacó todo. Cynthia también se ofreció para ayudar. Todo estaba empacado, Aoki tomó a Cynthia y continuó hacia el bosque. Al irse, Aoki abrió el panel del sistema y estaba esperando la batalla en este momento. Solo quiero poder conseguir el cofre del tesoro de diamantes. Efectivamente, después de abrir el registro del sistema, Aoki vio un párrafo. Derrota a Cynthia y obtén la aprobación de Cynthia para obtener un cofre de diamantes. Dim-Dong, felicitaciones al anfitrión, abrió con éxito el cofre del tesoro de diamantes, obtuvo el formulario Bonds Evolution y obtuvo la corona dorada de accesorios. Aoki estaba atónito, con una fuerte sensación de incredulidad en sus ojos. No esperaba obtener dos premios, y ambos son excelentes. En primer lugar, el formulario Bonds Evolution, que Aoki miró, es exclusivo de Greninja. Dicho esto, a partir de ahora, Aoki puede tener Bonds Evolution con Greninja. Ashe es Greninja con forma de ceniza, Aoki es Aoki Greninja. En cuanto a la otra corona dorada, en el juego, eso es algo que aumenta el potencial. Aoki miró la introducción del sistema. Golden Crown. Puede aumentar considerablemente el potencial. Efectivamente, eso es algo bueno para aumentar el potencial. Lo primero en lo que pensó Aoki fue en Boss Lairon. Ahora Boss Lairon, el potencial ha llegado a su fin. Si no mejora su potencial, no es tan fácil alcanzar con éxito el nivel de campeón y necesita gastar más recursos. Por ejemplo, Pokeblocks, tienes que comer mucho y tienes que comer muchos Pokeblocks superiores durante mucho tiempo para aumentar tu potencial. Pero si la corona dorada tiene éxito, no necesita comer tanto, y Boss Lairon puede calificar como campeón. El sistema es realmente bueno, el cofre del tesoro de diamantes es realmente bueno, y esta vez, el cofre del tesoro de diamantes obtendrá dos recompensas a la vez. Solo tenía uno antes. Aoki parecía indiferente e inmediatamente usó la corona dorada en Boss Lairon. Dim Dong, felicitaciones al anfitrión, las calificaciones de Boss Lairon han alcanzado con éxito el nivel de campeón. Nombre. Jefe Lairon. Fuerza. Nivel élite. Calificación. Campeón. La cara de Aoki estaba extasiada, y este era su tercer Pokémon campeón. Quizás esta vez en la conferencia Evergrande City, su Boss Lairon podrá alcanzar con éxito el nivel de campeón. Por supuesto, todo esto es solo posible. Después de todo, el nivel de campeón también es un obstáculo, y este obstáculo es incluso mayor que el del nivel élite. Sin embargo, Boss Lairon, quien tiene la calificación de campeón, comprende los secretos más rápido. Cynthia no sabía lo que pasó, solo que Aoki estaba muy feliz, pensando que Aoki la derrotó, y ella estaba un poco feliz. Pensando en su primera batalla con élite, también estaba muy feliz cuando derrotó con éxito al entrenador élite. En el camino, Aoki se encuentra con muchos Pokémon, algunos salvajes. Cualquiera que sea lo suficientemente fuerte, será detenido por Aoki y jugará con sus Pokémon. Aoki no reveló la forma de Bonds de Greninja, planeó ocultarla de los demás por ahora. Ni siquiera Cynthia. Y así, Aoki y Cynthia pasaron otro día hasta la noche. Los dos acamparon junto al río y luego prepararon la cena juntos. Como una pareja. Cynthia es como la amada esposa de Aoki. Durante la cena, Cynthia miró al Boss Lairon que estaba comiendo tanto a su lado, y siempre sintió que algo andaba mal con el Boss Lairon. Aoki, ¿ha mejorado tu jefe Lairon? Parece ser más fuerte que antes y se ve más corpulento. Este cambio no es particularmente grande, pero Jaume aún puede verlo. Oh, tal vez es solo una pelea, así que he progresado. Aoki no lo dijo. La razón por la que Boss Lairon ha cambiado tan obviamente es porque la calificación ha alcanzado el nivel de campeón, por lo que ha habido algunos cambios. Cynthia asintió levemente y no se molestó tanto, pensando que Boss Lairon realmente mejoró debido a la batalla. Después de la cena, estaba oscuro. Naturalmente, es hora de descansar. Cynthia también trajo una tienda de campaña, de lo contrario, a Aoki realmente no le importaba la misma tienda de campaña que Cynthia. Capítulo 60 Cynthia. Pícaro, vete, 5. La noche era oscura y la luna colgaba alta en el cielo. Un rayo de luz solar brillante brilló en el río y se refractó en la orilla. Aoki y Cynthia se sentaron bajo la luz de la luna, admirando la hermosa noche. En serio, no he visto una noche tan hermosa en mucho tiempo. Cynthia miró la luz de la luna en el cielo, las estrellas brillantes y recordó su propia vida. De hecho, solía hacer trabajo o entrenar Pokémon, sin mucho descanso. Los dos se inclinaron juntos. Los otros Pokémon a su lado están todos acostados en una fila. El Pokémon de Aoki está a la izquierda, el Pokémon de Cynthia está a la derecha. Rara vez sin entrenamiento, disfrute de la vista. Después de un tiempo, Aoki sintió lo mismo y de repente se puso de pie. Por cierto, tengo un poco de leche y algo de postre. Voy a hacer un helado, y de repente quiero comer helado. Aoki era naturalmente intencional. Como a Cynthia le gusta el helado, le va a invitar a comer a Cynthia. Come su helado y sé su persona de ahora en adelante. Tostos. Cabe decir que tendrá una oportunidad en el futuro. ¿Helado? No esperaba que hicieras helado. Muchas gracias. Solo quiero comer un poco. Los ojos de Cynthia brillaron intensamente. Hacía tiempo que no comía helado y no esperaba que Aoki lo hiciera. Simplemente fue una grata sorpresa. No te preocupes, el helado que hice es delicioso. Aoki sacó todos los ingredientes y comenzó a preparar el helado. Cynthia se sentó a su lado y observó con anticipación en sus ojos. Después de mucho tiempo, los ojos de Cynthia se posaron en Aoki, y no pudo evitar mirarlo. En ese momento, se dio cuenta de que Aoki parecía ser un poco diferente a los demás hombres. Dale una sensación indescriptible. Por supuesto, es simplemente interesante y no ha alcanzado el nivel del amor. Después de mucho tiempo, Aoki hizo un helado de fresa. Vamos, pruébalo, este es el helado de fresa que hice. Gracias. Cynthia lo recogió de inmediato y lo lamió suavemente. En solo un instante, Cynthia tenía una expresión feliz en su rostro y su corazón se derritió por completo. Era la comida más deliciosa que jamás había comido. Tal vez nunca podré comer una comida tan deliciosa en mi vida. De repente, Cynthia no quería separarse de Aoki, e incluso quería contratar a Aoki para que le preparara comida deliciosa. Desafortunadamente, esto no es posible. ¿Cómo? Este es el helado que hice. Si lo necesitas, puedes venir a buscarme. Aoki sonrió. Con esta brillante sonrisa, Cynthia no pudo evitar echar otro vistazo. No solo es guapa, también tiene una dulce sonrisa y sus habilidades culinarias también son muy buenas, lo que agarró su estómago con fiereza. Cynthia se conmovió al instante. No muy lejos, Garchomp y varios Pokémon más también se miraron en silencio. Sería genial si estos dos estuvieran juntos, para que pudieran comer cosas buenas todos los días en el futuro. Esto se está haciendo tarde, vamos a descansar primero. Después de mucho tiempo, Cynthia también notó su anormalidad y rápidamente se giró para irse, avergonzada de seguir enfrentando a Aoki. La sonrisa de Aoki hace un momento la conmovió un poco. Afortunadamente, finalmente logré contenerme. De lo contrario, Aoki se avergonzará mucho al ver que es anormal, y se estima que se enterrará tímidamente en las grietas del suelo. La esquina de la boca de Aoki estaba ligeramente levantada, empacó y regresó a su tienda. Boss Lairon, Garchomp, durmió afuera, protegiéndolos a los dos. Después de todo, en este bosque, los Pokémon salvajes están bien, pero si te encuentras con un cazador de Pokémon, será malo. La noche es oscura y la luz de la luna se vuelve más y más brillante. La temperatura también bajó gradualmente y hubo una ráfaga de brisa. Dentro de la tienda, tanto Aoki como Cynthia se escondieron en cálidos sacos de dormir y durmieron profundamente. Fue solo temprano en la mañana que Cynthia abrió los ojos de repente, salió de la tienda aturdida y encontró un pequeño bosque. En este momento, Aoki también abrió los ojos y caminó hacia la jungla donde Cynthia estaba igual de aturdida. Garchomp lo miró, no dijo nada, solo se rió. Boss Lairon no sabe lo que está pasando, pero Aoki está bien, así que no hay necesidad de preocuparse. De cualquier manera, ambos estarán bien. Tan pronto como Aoki entró en el bosque, vio a Cynthia medio en cuclillas frente a él. Cynthia también estaba atónita, ¿por qué apareció Aoki aquí? Los dos se miraron en silencio. Solo porque la luna es muy brillante, incluso en la oscuridad, los dos aún pueden verse claramente. Aoki no esperaba eso, quería ir al baño y Cynthia realmente quería ir al baño. Garchomp, dame. Cynthia estaba casi lista para dejar que Garchomp lo hiciera. Aoki reaccionó y dijo rápidamente. Espera, no pierdas el tiempo, solo vine aquí sin querer, y no lo sé. Después de todo, estaba muy confundido en medio de la noche. Si esto es atacado por Garchomp, es posible que Boss Lairon no pueda resistirlo. Garchomp estaba a su lado, sacudiendo la cabeza, sin intención de hacer nada. Esto es claramente un malentendido por parte de Cynthia. También espera que Aoki se convierta en el anfitrión masculino, por lo que, naturalmente, no puede hacer nada casualmente. Cynthia también reaccionó, y era la primera vez que ella y Aoki acampaban juntos. Y cuando se levantó, Aoki no lo sabía, debería haber sido un encuentro accidental. Es solo que ambos lados tuvieron mala suerte, y en realidad caminaron juntos hacia el mismo bosque. Y deja que Aoki vea lo que no debería. Espera, Cynthia reaccionó e inmediatamente se escondió detrás de un árbol. Regresa rápido. Oh, lo siento, iré primero, por cierto, no vi nada en este momento. Cuando Aoki dijo esto, recordó deliberadamente la escena de hace un momento. Realmente no vio nada. Aunque lo veas, di que no lo has visto. Cynthia se sonrojó aún más, miró a Aoki y gritó con enojo. Vuelve a mí rápidamente. Este grito fue particularmente fuerte, y se estimó que la mitad del bosque pudo escucharlo. Aoki se sobresaltó e inmediatamente saltó a su tienda. Cynthia miró a la Aoki que desaparecía y cubrió sus mejillas, tímida, sin saber qué decir. Ella realmente no esperaba lo que acaba de suceder. Después de una pausa, Cynthia salió del bosque y miró a Garchomp. Garchomp, deberías haberlo visto hace un momento, pero no supiste cómo detenerlo. Garchomp abrió las manos, sacudió la cabeza y siguió diciendo algo. En fin, escuchando a Cynthia con la cara negra. Capítulo 61 Cynthia tiene el corazón roto y determina la relación, 1. A la mañana siguiente, Cynthia se despertó temprano. Después de despertarse, Cynthia vio a Aoki y recordó lo que sucedió anoche, su rostro estaba ligeramente rojo y estaba avergonzada de enfrentar a Aoki. Aoki estaba mucho más tranquilo, fingiendo que no pasaba nada. Después de todo, ganó mucho dinero anoche. Para el desayuno, Aoki lo preparó él mismo, e incluso preparó especialmente un helado. Creo que parece que te gusta mucho el helado, y preparé uno especialmente para ti, hoy es sabor a vainilla. Cynthia miró el fragante y delicioso helado frente a ella, su apetito aumentó y olvidó lo que sucedió anoche. Todavía debería probar la comida deliciosa primero. Es delicioso, Aoki, la comida que preparaste, a mi Esuad le gusta. Cynthia disfrutó la comida y sabía tan deliciosa. Aoki se sentó a su lado, observando en silencio. Después de mucho tiempo, Cynthia también notó que Aoki parecía mirarse a sí mismo y su rostro estaba rojo. ¿Por qué te miras así? ¿Será que Aoki está interesado en sí mismo? Los pensamientos de Cynthia eran duros y no pudo evitar pensar en ello. Sin mencionar que Aoki es excelente. Tiene muchos sentimientos por Aoki, y con lo que pasó anoche, ya es de Aoki. Sin embargo, Aoki debe volverse lo suficientemente fuerte para estar con ella. Al menos tiene la fuerza de elite, e incluso tiene la fuerza de champion, por lo que está calificada para estar con ella. Decidido, debe hacer que Aoki sea más fuerte, por lo que ella está calificado para estar con ella. Después del desayuno, Aoki empacó y se embarcó en un viaje a Slateport City con Cynthia. En el camino, Cynthia se avergüenza de enfrentarse a Aoki. Incluso cada vez que veo a Aoki, me sonrojo y no puedo evitar pensar en lo que sucedió esa noche. Fue muy tímido esa noche. Así, unos días después, Aoki y Cynthia finalmente llegaron a Slateport City. Aunque llegamos a nuestro destino, tanto Aoki como Cynthia se sintieron muy tristes. Esto significa que los dos están a punto de separarse. Aoki es muy reacio a Cynthia, Cynthia es aún más reacio a Aoki. Ella es puramente aficionada a Aoki, pero Aoki, y más codiciosa por Cynthia. Fuera del área del centro de Slateport City. Ni Aoki ni Cynthia entraron a la ciudad con prisa, solo miraron la ciudad frente a ellos. Cynthia, eres muy hermosa y poderosa. En realidad, estoy muy interesado en ti. 99. Cynthia se sonrojó, no esperaba que Aoki se confesara a sí misma. ¿Vas a estar de acuerdo con Aoki? Para ser honesta, también está interesada en Aoki, que es guapo, tiene una sonrisa brillante y lo principal es que la comida es deliciosa. Le gusta comer helado hecho por Aoki, tiene un sabor muy dulce. Cynthia estuvo de acuerdo, pero finalmente se contuvo. Sí, pero si quieres casarte conmigo, debes tener la fuerza suficiente para que mi gente esté de acuerdo. Después de decir esto, Cynthia volvió a pensar en el Pokémon de Aoki. Boss Lairon, Greninja, Lisuan Capricorn, son un grupo de Pokémon altamente calificados. No sabe si Aoki podrá superarla, pero aún es muy posible convertirse en campeón a elite. Aoki entendió lo que Cynthia quería decir y sus ojos estaban llenos de confianza. Puedes estar seguro de que un día te derrotaré me convertiré en mi persona voluntariamente. Al ver la confianza de Aoki, Cynthia se volvió aún más adicta. Los hombres seguros son más atractivos. Ella puede creer que Aoki definitivamente se convertirá en el campeón y, junto con ella, se convertirá en una pareja campeona. Deje que innumerables personas en el mundo se den el gusto. Cynthia rápidamente se despertó de su fantasía y le dio un ligero golpecito a Aoki en el hombro. Ya casi es hora de que me vaya, acabo de convertirme en campeón y no puedo tomarme unas largas vacaciones. Entonces, ya que nos vamos a separar, ¿deberíamos abrazarnos? Aoki habló de repente y abrió las manos. Es una pena, a diferencia de otras novelas de fans, se conocieron durante unos días y luego se durmieron juntos. Pero esto es normal, la campeona de si no, Cynthia, atrévete a amar y odiar, puede confirmar la relación en unos días, es lo suficientemente bueno. Durmiendo juntos por unos días, bueno, eso es un fanara normal, para ser precisos, un fan cómic. De ninguna manera es el protagonista masculino de los cómics de Ujin. Pero él cree que las dos partes primero determinan la relación, generalmente se enamoran y finalmente pueden estar juntos algún día. Entonces dame un abrazo. Cynthia lo pensó, Aoki la vio hace unos días, así que no había necesidad de enredarse tanto, era solo un abrazo de todos modos. Zero pide flores Zero. Después de tomar una decisión en su corazón, Cynthia ya no dudó y abrazó a Aoki en silencio. Aoki abrazó a Cynthia con fuerza. Bueno, no solo eres fuerte, también eres muy hermosa y tu figura también es muy buena. Tienes que mantener una buena figura para ser elegible para convertirte en una futura campeona. 93. Cynthia se sonrojó, no se negó, pero dijo de manera dominante. Entonces tienes que volverte más fuerte lo antes posible y, en el futuro, podrás convertirte en un campeón y en un hombre que ahora es un campeón. Los dos lados abrazaron la brecha por un momento, luego se separaron. Aoki realmente no quería separarse, pero Cynthia se convirtió en campeona este año y finalmente se tomó unas vacaciones. Las vacaciones han terminado y hoy dejamos la región de Owen y damos la bienvenida a Sino nuevamente. Está bien, vayamos a Slateport City ahora, te invitaré a cenar y te despediré. Bueno, quiero comer más comida deliciosa. 11. Cynthia recordó la deliciosa comida preparada por Aoki, e inconscientemente recordó la deliciosa comida, con una sonrisa feliz en su rostro. Realmente quiero tener una última comida. Entonces vámonos ahora. 99. Aoki tomó la iniciativa de tomar la mano de Cynthia, entró en Slateport City y reservó un gran hotel. Y luego la última cena juntos. Por la noche, Cynthia tuvo que irse después de todo. En el puerto, Aoki vino personalmente a despedir a Cynthia. Ni Cynthia ni Aoki querían dividir a la policía entre sí. Aoki extendió la mano y volvió a abrazar a Cynthia. No esperaba que los dos tuviéramos una relación tan pronto, no te preocupes, te derrotaré lo antes posible. Entonces tienes que trabajar duro para volverte más fuerte y tratar de vencerme, para que podamos estar realmente juntos. Sintiendo el calor del abrazo de Aoki, Cynthia se apoyó en el hombro de Aoki. Cuando se enamoraron por primera vez, Cynthia mostró la actitud de una mujercita. No se parece en nada a sino champión. Está bien, estoy a punto de irme, tienes que trabajar duro, esta vez en la conferencia Evergrande City, definitivamente vendré a animarte. Cynthia estaba sola en un crucero de lujo. Capítulo 62. La incubación exitosa de Hirachi, 2. Después de separarse de Cynthia, Aoki llegó al centro Pokémon y recibió su propio mensajero. Le costó mucho dinero la difícil solución para incubar huevos de Pokémon. Pero para que Hirachi saliera del cascarón con éxito, Aoki sintió que todo esto era necesario. En la sala, Aoki tomó parte de la solución para incubar huevos Pokémon y comenzó a preparar una nueva solución para incubar huevos Pokémon. Cada porción preparada se vierte sobre los huevos Pokémon de Hirachi. Es casi todo dinero. Nombre. Hirachi. Progreso de incubación. 50, 50. Nombre. Hirachi. Progreso de incubación. 61, 61. Nombre. Hirachi. Progreso de incubación. 20%. Desde la tarde hasta la noche y desde la tarde hasta la madrugada, Aoki no tenía intención de detenerse en absoluto. Después de todo, esta era la primera bestia fantasma en la vida de Treadforceros, y estaba tan emocionado que ni siquiera podía conciliar el sueño. Nombre. Hirachi. Progreso de incubación. 70%. Tomó tanta energía durante tanto tiempo, pero todo fue dinero. Se puede ver lo difícil que es incubar a Hirachi. Según Stone Steven, el lugar donde se encontraron los huevos Pokémon de Hirachi era un páramo. Se estima que la energía allí ya se ha lavado y secado, pero aún no puede permitir que Hirachi eclosione. Por supuesto, todo esto es especulación. Aoki puede encargarse de muchas cosas y continuar preparando el líquido para incubar huevos de Pokémon, de modo que Hirachi pueda salir del cascarón rápidamente. Después de un tiempo, el cielo gradualmente se volvió más brillante. Nombre. Hirachi. Progreso de incubación. 99%. Para salir del cascarón con éxito, se necesita mucha energía. Aoki notó que había otra línea de palabras detrás del ojo de datos. Proporciona mucha energía, ¿qué significa? ¿No hay suficiente líquido para incubar huevos de Pokémon? Además, este es un Eudemons después de todo, no es tan fácil de incubar. Pero quiero mucha energía. Aoki de repente recordó que anteayer por la mañana, mientras viajaba con Cynthia, encontró un cofre del tesoro dorado. Hay una máquina dentro del cofre del tesoro. Una máquina muy ordinaria que puede convertir la energía de la piedra barra y te evolutiva en energía de cualquier otra propiedad. Originalmente, a Aoki no le importaba demasiado. En su opinión, no era más que transformar Firestone en Waterstone. ¿Qué tiene de bueno esto? No solo es inútil, sino que también tiene una cierta cantidad de pérdida de energía. Si le falta Firestone, puede salir y comprarlo, sin mencionar que no le falta ninguna piedra barra y te evolutiva. Ahora parece que quizás el sistema sabe que va a eclosionar los huevos de Hirachi y ya los ha preparado con anticipación. Cuanto más pensaba Aoki en ello, más sentía que era posible, y había un brillo en sus ojos, y estaba muy feliz. No puedo esperar para descubrir el sistema y luego besarlo ferozmente. Es un hombre muy complicado que ama a su amo. Aoki inmediatamente tomó a Jun esta máquina y luego leyó cuidadosamente el manual, con ojos increíbles. Como todos sabemos, la piedra barra y te evolutiva solo tiene piedra de fuego, piedra de agua, piedra brillante, etc. Pero esta máquina puede convertir otras piedras barra y te evolutivas en algunas gemas evolutivas que no tienen. Por ejemplo, las super gemas y las gemas fantasma, después de la transformación, se pueden usar para los Pokémon correspondientes. Estas gemas tienen dos usos. El primer uso es proporcionar energía a los Pokémon heridos con los atributos correspondientes. Por supuesto, para él con el poder de Billy Dian, estas gemas son inútiles, pero pueden venderse a otros. Equivalente a una medicina de resurrección más, el Pokémon Pokémon Center Móvil. Además, también puede proporcionar energía a los huevos de Pokémon. Este frasco es la forma correcta de usar una gema de poder transformada por una máquina. Provisto especialmente para los huevos de Pokémon, puede mejorar ligeramente la actitud de los huevos de Pokémon. No es de extrañar que sea solo el cofre safrón, en términos de practicidad, no puede igualar a Super Evolution, Bonds Evolution y no puede igualar a la corona dorada. Menos que arriba, más que abajo. Así que es solo un cofre safrón, no un cofre de diamantes. Pero para Aoki, es un verdadero cofre del tesoro de diamantes. Ya que puede usarse para incubar los huevos de Hirachi, agrega a Leoneu Demons. Aoki no dudó, e inmediatamente tomó toda la piedra barra hita evolutiva que había abierto y luego la convirtió frenéticamente. En poco tiempo, docenas de piedra barra hita evolutiva, todas transformadas en supergemas y gemas de acero. Bien, ve a comprar más piedra barra hita evolutiva y prepara un poco más para que no te quedes sin tiempo. Aoki pensó por un momento, luego fue al gran centro comercial afuera y barrió toda la piedra barra hita evolutiva. Con marcas secas en la billetera, Aoki compró docenas más de piedra barra hita evolutiva. No muchas, pero hay decenas de gemas de acero y supergemas cero. Después de regresar al centro Pokémon, Aoki trajo el huevo de Hirachi y puso todas las steel gems y super gems en él. En el momento en que se colocaron todas las gemas, una deslumbrante luz blanca apareció de repente en el huevo de Hirachi. Aoki observaba desde un lado, su corazón se apretaba y sus manos agarraban la ropa con fuerza. Nombre. Hirachi. Incubando. Efectivamente, Hirachi fue incubado con éxito, todo gracias al sistema. Si no fuera por este convertidor de energía proporcionado por Phantom, Hirachi no habría podido salir del cascarón con éxito. Después de que la luz se disitó, un pequeño Pokémon apareció frente a los ojos de Aoki. Así es, este es Hirachi. Aoki se conmovió un poco cuando lo miró, este Pokémon es tan lindo. Al igual que las estrellas. Padre. 99. Después de que nació Hirachi, inmediatamente saltó a los brazos de Akatsuki Aoki, e incluso llamó a Aoki su padre. El rostro de Aoki se congeló. Aunque tiene dos novias, esperando fuego y mayo, pero aún no ha tenido un hijo, y de repente aparece un padre. Esto es realmente inaceptable. Pero pensando que Hirachi es tan lindo, Aoki no pudo soportar negarse. Esto, puedes llamarme hermano en el futuro. Padre. Si hermano. Padre. Aoki estaba realmente indefenso y tuvo que aceptar a Hirachi. 0. 3. ¿Quién hace que Hirachi sea tan lindo? En cuanto a la capacidad de hablar de Hirachi, Aoki no estaba demasiado sorprendido, después de todo, era un Pokémon super reproductivo. Definitivamente será telepático. Aoki inmediatamente miró a Hirachi con los ojos de los datos, y toda la persona quedó atónita. Nombre. Hirachi. Característica. Gracia celestial. Atributos. Acero, super. Fuerza. Superior. Calificación. Nivel 2 Dios. Habilidades. Mente fuerte, carga deslumbrante, destrucción de la luz de la muerte, trueno, bola de sombra, deseo roto, destello deslumbrante. Habilidad especial. Destello de meteorito. Aoki estaba estupefacto. Como era de esperar de un Eudemons, conocía la mayoría de las habilidades, y el panel de habilidades estaba densamente poblado. Desde grandes habilidades de ataque, habilidades cambiantes pequeñas hasta ordinarias, Hirachi realmente puede hacerlo. Capítulo 63. El fuerte Hirachi, 3. Aoki está muy emocionado, Hirachi finalmente ha salido del cascarón y la fuerza de la policía especial es fuerte. Recién nacido, ya tiene la fuerza de un policía de nivel superior, siempre que haya pasado la etapa de novato, puede participar en la batalla. Junto con la calificación de un Dios de segundo nivel, se estima que puede convertirse en un élite o incluso en un campeón en un corto periodo de tiempo. Lo que más le importa a Aoki es la habilidad especial, Meteor Flash. Si recuerda correctamente, esta parece ser la habilidad exclusiva de Solgareo, un gran movimiento tipo acero. Y también puede ignorar las características de la otra parte. Por ejemplo, se puede decir que las escamas multicapa, la firmeza, etc. son una habilidad muy fuerte y adecuada para la policía especial. Por supuesto, el último movimiento de Hirachi, Destroyed Wish, no es malo en sí mismo. Aoki pensó por un momento y sacó una superpelota de su mochila. Esto también es de Aoki, un tipo especial de Pokémon Ball, que es incluso mejor que Luxury Ball. Pero no tan bueno como Master Ball. Hirachi, no te resistas. Aoki tocó a Hirachi ligeramente con la superbola y succionó a Hirachi. Solo agitano ligeramente y luego hace un sonido de timbre, dominando con éxito a Hirachi. Hirachi se arrojó a los brazos de Aoki tan pronto como soltó el encantamiento de gancho. Aoki jugó con él por un rato, Hirachi finalmente sintió a Senxiao, cerró los ojos y se durmió. Este loot para dormir es muy lindo. Está bien, yo también voy a tener un bebé hoy, tengamos una buena noche de sueño. Aoki también es muy difícil y no ha dormido en toda la noche, solo para que Hirachi pueda salir del cascarón con éxito. Ahora que has tenido éxito, es hora de tomar un descanso. Cabe mencionar que ya hay 7 Pokémon en Aoki. Hirachi no fue enviado al Instituto de Profesores Odasaki. Esto se debe principalmente a que Aoki maneja muchas bolas Pokémon, la mayoría de las cuales están controladas por la liga. Estas bolas Pokémon de la alianza, siempre que Aoki tenga más de 6 Pokémon, serán teletransportadas al Instituto Birch Profesor. También hay algunas Pokéballs tradicionales que no están controladas por la alianza. Debido a la pequeña cantidad de estas Pokéballs, solo Aoki se resiste a usarlas regularmente. Por ejemplo, la superpelota es especial y se puede llevar contigo. Aoki solo usa la superbola para tomar a Hirachi, por lo que no cuenta. Después de mucho tiempo, Aoki se despertó. Tan pronto como me desperté, sentí algo corriendo entre mis brazos. Cuando abrió los ojos, Hirachi estaba constantemente jugando en sus brazos. Todavía uso psíquico para hacer que muchas cosas en la habitación floten en el aire. Hirachi, finalmente estás despierto. Aoki recogió la cabeza de Hirachi y la sostuvo entre sus brazos. Realmente le gusta mucho Hirachi. Hirachi. Después de todo, era el primer eudemon de su vida. Para ser honesto, también está muy interesado en Manapi en la región de Oen. Después de todo, también es un eudemons. Pero no es tan fácil conseguir a Manapi, un Hirachi es suficiente. El siguiente paso es entrenar bien a Hirachi y esforzarse por convertir a Hirachi en un elite o incluso en un campeón lo antes posible. Mejor ser una bestia. Sin embargo, no es tan fácil cultivar Hirachi. Aoki pensó en el cubo de energía en su mente. Pronto, Aoki encontró una de las recetas. Super bloque de energía, bloque de energía de acero. Estos son bloques de energía exclusivos de primer nivel que pueden acelerar el crecimiento de Hirachi. Es solo que estos cubos de energía tienen un contenido de energía relativamente alto y todos necesitan la fruta de pepita. Estas frutas son muy caras y la mayoría de las personas no son elegibles para comprarlas. Al menos no califica. Aoki pensó en alguien, el profesor Oak, famoso por entrenar Pokémon y un profesor. Conoce al profesor Oak y sigue siendo un buen amigo del profesor Oak. Quien lo convirtió también en un excelente investigador. Hirachi, estás en mis brazos, recuerda no rimar, hay mucha gente mala afuera, te quitarán cuando te vean y se separarán de mí. Aoki puso a Hirachi en su ropa, bajó las escaleras y llamó al profesor Oak. Pronto, la videollamada se conectó. Resultó ser Aoki. Aoki. Escuché que te has convertido en entrenador. Definitivamente puedes trabajar duro y esforzarte por convertirte en un excelente entrenador. Cuando el profesor Oak recibió una llamada de Aoki, no pudo evitar alentar a Aoki. Todavía esperaba que Aoki pudiera convertirse en investigador, pero desafortunadamente Aoki eligió entrenar después de todo. Pero no lo detuvo, después de todo, solía entrenar, creía en Aoki, y el talento nunca podría esconder a Aoki. Profesor Oak, siento mucho llamar de nuevo para pedirle que me compre algo de fruta. No hay problema, cualquier fruta que quieras, mientras pueda comprarla, definitivamente te la compraré. El profesor Oak asintió y estuvo de acuerdo. Su familia Oak también es una familia superior, y él mismo es un entrenador superior. Si fuera solo un poco de fruta, el profesor Oak no se negaría en absoluto. Su familia ha cultivado muchos árboles frutales y pueden venderle algunos a Aoki. Entonces gracias, eso es todo lo que necesito. Bueno, enviará gente al próximo centro Pokémon en la ciudad. ¿A dónde irás después? Aunque la cantidad de periódicos Aoki es relativamente grande, el profesor Oak aún no se negó. 340. Es muy optimista sobre Aoki, el investigador de Tianji. Está muy triste, por lo que quiere ayudar a Aoki. Voy a desafiar a Biola Gima a continuación, así que envíenlo a la ciudad de Mauville. Aoki ya ha perdido una cierta cantidad de tiempo, por lo que decidió ir a la siguiente ciudad mientras entrenaba. No hay problema, entonces en el próximo desafío de gimnasio, debes trabajar duro, te animaré durante la conferencia de Evergrande City. El profesor Oak de repente siente curiosidad por la convención Evergrande City de Aoki. Entonces, profesor Oak, gracias a su ayuda esta vez, he encontrado otra cosa muy agradable, que mantendré en secreto por ahora, la convención Evergrande City, se llevará una grata sorpresa. 93. La sorpresa que mencionó Aoki, por supuesto, no es la super evolución. Solo la evolución de los bonos de Greninja. No hay nada malo con este tipo de cosas. Hay demasiadas personas en este mundo que tienen vínculos con Pokémon, y pocas personas tienen vínculos evolutivos. Si Ash no es el protagonista, se estima que Bond's Evolution será difícil. Aoki incluso sospechó que la evolución de bonos de Kalos hace cientos de años podría ser un viajero como él. Oh, entonces tengo mucha curiosidad. El profesor Oak ya tenía curiosidad por lo que dijo Aoki. Creía que Aoki debía haber logrado algo. Capítulo 64 El equipo Magma Ataca, Batalla Feroz, 4. Aoki vivió en Slateport City durante unos días y no tenía prisa por viajar. Después de todo, Hirachi todavía está en su infancia y quiere que Hirachi se tome un descanso. Después de unos días de descanso, Hirachi pasó con éxito su infancia y pudo usar con éxito muchas habilidades sobrenaturales. Tales como confusión, hipnosis, teletransporte y otras habilidades. Y tal vez cuando nació Hirachi, Aoki usó muchas gemas de acero y super gemas. Esto da como resultado la habilidad de super reproducción de Hirachi, que es más fuerte que el Pokémon de super raza promedio. Una noche, Aoki llegó al bosque de al lado bajo el teletransporte de Hirachi. Se puede ver lo poderosa que es la super habilidad de Hirachi, y el atributo de acero no se ha probado, pero no está mal. En el cuarto día, Aoki sintió que era casi lo mismo, compró suficientes artículos de primera necesidad y emprendió el viaje nuevamente. Esta vez, en lugar de atravesar el bosque, Aoki tomó un crucero de lujo cercano a la ciudad de Mauville. Lo principal fue el control policial especial durante este tiempo. También quería descansar bien, así que no había necesidad de trabajar tan duro. Si tienes tiempo, es mejor tomar un descanso y disfrutar un poco de la vida. En la cubierta, Aoki tomó una caña de pescar y continuó su viaje de pesca. Aunque las posibilidades de atrapar Pokémon excelentes son relativamente bajas, siempre habrá algunas posibilidades, y tal vez puedas obtener Pokémon con calificaciones más altas. La suerte de Aoki parece estar muy usada, y no consiguió un Pokémon mejor. Todos son Pokémon más comunes, como Magikarp y similares. Sin embargo, Aoki está acostumbrado y es imposible tener tanta suerte. Hirachi ya ha sido adquirido y debería parecer satisfecho. De repente, hubo un fuerte ruido, y Aoki giró la cabeza para mirar y vio que el crucero de lujo explotaba. Una de las cubiertas superiores se voló en un cráter. Aoki tiene dolor de cabeza, ¿es este el llamado tratamiento protagonista? Me metí en problemas de nuevo. No sé cuál es el problema, pero definitivamente no es fácil, y Aoki tiene dolor de cabeza solo de pensarlo. ¿Qué pasó? Ten cuidado. Todos en el crucero de lujo se pusieron alerta y lanzaron sus propios Pokémon. Aoki libera a Greninja. El Greninja actual ha alcanzado el nivel de gimnasio, más la forma de bonos de Aoki, el general Xiaoxixi, no lo mira en absoluto. Después de que apareció Greninja, se paró junto a Aoki para proteger a Aoki y evitar que alguien lo atacara. Aoki pensó por un momento, todavía un poco preocupado, y liberó su propia fuerza. Después de que Liswan reclutó a Rime, miró a Greninja a su lado, con determinación en sus ojos, debía entrenar duro y esforzarse por evolucionar lo antes posible. Ahora no está lejos de evolución. Ja ja ja, lo siento mucho, este lugar está ocupado por nuestro equipo Magma, por favor entrega todas las Pokéballs. Así es, si alguien se atreve a resistirse, entonces no me culpen por ser grosero. Aoki no esperaba que estos muchachos del equipo Magma, al igual que el equipo Rocket, quisieran robar los Pokémon del policía. Sin embargo, una organización grande aún necesita muchos Pokémon para entrenar a sus propios subordinados. Se estima que Teammagma también tiene una relación con la organización Pokémon Unter. La policía está bromeando, ¿cómo puedo darte mi Pokémon? Ve a cazar mariposas con la de Golondrina. Una hembra joven lanza su Pokémon primero. Sí, nunca nos comprometeremos, adelante, Shiftry. 99. Vigno sepas, te lo dejo a ti. Todos los pasajeros del barco lanzaron sus Pokémon. No hay demasiados raros, e incluso si se trata de un crucero de lujo, no necesariamente hay muchas personas que tengan excelentes Pokémon. Por supuesto, también hay muchas estatuas imperiales. Por ejemplo, Septile, y por ejemplo, el clamor de llamas, no está exento de él. Ya que quieres resistir, no me culpes por ser grosero, adelante, Camerupt. Otro Camerupto. Es realmente un Pokémon exclusivo del equipo Magma. Su jefe, Key Jansson, tiene un champion Camerupt, y sus subordinados son básicamente todos Camerupt. Nombre. Camerupt. Fuerza. Quasi Élite. Calificación. Quasi Élite. Otro Pokémon Quasi Élite, probablemente uno de los capitanes del equipo Magma. Sin embargo, a Aoki no le importó, y hubo bastantes capitanes del equipo Magma que fueron eliminados por él. Sin que Aoki lo supiera, solo porque golpeó la lava, el equipo Magma tuvo que dar la vuelta lo suficiente para atrapar al Pokémon. Solo para compensar la pérdida del equipo Magma. Ese mocoso, el tuyo debería ser Greninja, ¿verdad? Date prisa y rima tu Greninja. 99. Uno de los líderes del escuadrón, al reconocer al Greninja de Aoki, tenía codicia en sus ojos. Es de la región de Kalos, por lo que conoce muy bien a Greninja y también sabe que Aoki, Greninja, es un Pokémon variocolor. Ese es un Pokémon Shindy, y las calificaciones deben ser muy altas, tal vez pueda llegar al nivel Élite. Así que quiere arrebatarle el Greninja de Aoki, y una vez que llegue a Élite, será el cuadro del equipo Magma. Como todos saben, no puede ofender a Aoki en absoluto. Ve, Ornitorrinco, usa el lanzallamas por mí. El capitán tomó la delantera. La bestia de fuego con pico de pato escupió un fuerte lanzallamas, y las llamas silbaron y soplaron con humo fuerte. Aoki puede sentir el calor desde lejos, como si estuviera en un pozo de fuego. Greninja, pulso de agua. Greninja abrió su mano, condensó una bola de agua y luego la usó con fuerza, volando el lanzallamas. El waterpolo y el lanzallamas chocaron y explotaron directamente, y las llamas siguieron quemando el waterpolo. En sólo un instante, una gran parte se evaporó y todavía quedaba una espesa niebla blanca en el aire. Pero en el segundo siguiente, el lanzallamas, bien, se sumergió en el agua, y después de que el globo de agua extinguiera la llama, voló el Ornitorrinco nuevamente. Antes de que la bestia de fuego con pico de pato tuviera tiempo de esquivar, fue golpeada por el waterpolo, salió volando y cayó sobre la cubierta. Con sólo un movimiento, la bestia de fuego con pico de pato perdió su habilidad para pelear. Nombre. Ornitorrinco bestia de fuego. Fuerza. Superior. La fuerza de esta bestia de fuego Ornitorrinco sigue siendo muy buena, pero ha evolucionado hasta su forma final. De lo contrario, al menos hay un ministro poderoso de nivel gimnasio. Sólo hay un Ornitorrinco de clase superior, ¿cómo podría ser el oponente de Greninja de clase de gimnasia? Esta no es sólo la brecha en la fuerza, sino también en términos de atributos. Maldita sea, caracol de lava, ve, cárgame, usa el lanzallamas. Dijo el capitán. Bueno, soy fuerte y habilidoso, te lo dejo a ti y usa el esquifist para mí. Capítulo 65. Evolución de Strongpot, Flammepot, 5. Reclutas de Lisuan, usa el puño altísimo para mí. Frente al lanzallamas que se aproximaba, Lisuan Pan corrió rápido y se precipitó hacia las llamas. Deje que estas llamas quemen el cuerpo, y la fuerza aún se detiene, simplemente corriendo Macargo rápidamente. Nombre. Caracol de lava. Fuerza. Superior. Otro Pokémon de nivel superior, Lisuan Capricornio de Aoki también es superior, pero es el pináculo de superior. Además, los reclutas fuertes son del tipo lucha y fuego, y para el Macargo del tipo fuego y roca, se puede controlar. El rostro del capitán también estaba pálido. El Esuad vio a Lisuan Mu acercándose rápidamente, y supo que tenía que dejar que Macargo lo esquivara. Macargo definitivamente perderá su habilidad de lucha si el puño elevado lo golpea de frente. Macargo, usa Earth Power. El caracol de lava se balanceó, causando que Hiya Kuo temblara violentamente y siguiera temblando. Escucha a Lisuan, golpeame, corre hacia arriba y golpea el cielo. Lisuan Mu dejó temblar a Hiya Kuo, apretó los dientes, soportó el daño esta vez y rápidamente se acercó a Macargo. Cuando se acercó, Lisuan Mu puso toda su fuerza en su brazo derecho y golpeó al caracol de lava en el frente. Macargo vio con sus propios ojos que Lisuan se acercó a 340 y lo golpeó de frente antes de que tuviera tiempo de esquivar. Luego, con un grito, Lisuan lo envió volando, rompió la cubierta por un lado y cayó a la cabina. Macargo, ¿estás bien? El líder del equipo corrió inmediatamente a la cabina y vio que su Pokémon había perdido su capacidad de lucha. No exactamente. Al ver que había derrotado a un enemigo, Lisuan Mu miró a Greninja con orgullo. Mira, soy el Pokémon más importante del maestro y todavía puedo derrotar al enemigo. Greninja giró la cabeza, se cruzó de brazos y no respondió. Lisuan Mu estaba enojado y, de repente, apareció una luz blanca en su cuerpo y su cuerpo creció rápidamente. Maldita sea, es solo basura. El capitán a cargo de este evento se puso feo cuando vio que Evolution estaba a punto de ser reclutado. Este líder de escuadrón de desechos, no solo no derrotó al enemigo, sino que en realidad le dio experiencia al enemigo, y ahora Lisuan Mu tiene experiencia en evolución. Fuerte reclutamiento, finalmente eres una evolución. Había alegría en los ojos de Aoki. Lisuan está a punto de pasar por la prueba de evolución, pero no ha habido evolución. Él también está preocupado, pero no hay nada que pueda hacer. Después de todo, Pokémon Evolution tiene su propia oportunidad. No importa cuán poderosos sean algunos Pokémon, no pueden evolucionar, y algunos Pokémon son un poco más débiles, pero aún pueden evolucionar. Después de que la luz se disipó, una nueva fuerza, no, debería ser el clamor de llamas, se paró frente a Aoki. Nombre. Aumento de fuego. Característica. Acelerar. Fuerza. Nivel de gimnasio. Calificación. Élite. Habilidades. Patada de fuego, ataque valiente, terremoto, llama solar, llama explosiva. El clamor de llamas después de evolución se ha vuelto más fuerte y ha aprendido muchas habilidades. Y todas son habilidades prácticas. Por ejemplo, las llamas explosivas son muy poderosas, sin mencionar Brave Evid, que también es una habilidad de vuelo. En este momento, sus Pokémon, solo Groveli y Baby Dragon, no han evolucionado. Aoki espera con ansias Baby Dragon Swat. No solo están altamente calificados, también son quasi dioses, y lo más importante es Piedra Barra y T super evolutiva. Una vez que el plan tiene éxito, definitivamente son los más fuertes. Migtiena, a las llamas, dame la luz de la destrucción. El Capitán Ember lanzó su Migtiena, listo para apagar la llama. Después de todo, también es el Tercio Real de la región de Oren. Él no lo tiene, por lo que puede recuperarlo. Incluso el Gureninja de Aoki, no lo va a dejar ir. Flame, regresa, esta Migtiena será entregada al Jefe Lairon. Aoki libera al Jefe Lairon. Hay muchos oponentes Pokémon de nivel casi élite y un grupo de subordinados. Deben atrapar al Boss Lairon y terminar la batalla lo antes posible. Tan pronto como Boss Lairon fue enganchado, dejó escapar un rugido, y el rugido resonó a través del cielo, a la... Los Pokémon en la cubierta se asustaron cuando escucharon el rugido de Aoki. Incluso Migtiena se estremeció. El Capitán Ember vio al Jefe Lairon de Aoki, su rostro era feo y se sentía inquieto en su corazón. Este Boss Lairon es muy fuerte y es probable que sea élite, de lo contrario, Migtiena no tendría miedo. Jefe Lairon, use bombas exasperantes. La mano derecha de Boss Lairon reunió una luz azul y luego salió volando como un misil. Migtiena no pudo esquivar, y vio la exasperante bala con luz azul volar, y luego fue alcanzada. Ataque de habilidades de lucha de nivel élite, más control. Migtiena ni siquiera tuvo tiempo de preguntar y aullar, y fue noqueado y perdió su habilidad para pelear. El Capitán Ember tenía miedo en sus ojos, y ahora estaba seguro de que este Boss Lairon era de hecho una clase élite. No, tienes que huir. Forret 3, usa explosión para mí. El Capitán Ember lanza una Pokéball. Una figura negra salió volando, con una luz blanca en su cuerpo. Jefe Lairon, proteger. Aoki maldijo en su corazón, estos malditos te han magma, explosión sin decir una palabra. Puedes correr si quieres, no necesariamente te detendré, solo explosión, es un poco demasiado. Comparado con Aoki, los demás cayeron y no pudieron luchar en absoluto. La mayoría fueron afectados por explosión. Después de que la explosión desapareciera, muchos Pokémon cercanos perdieron su efectividad de combate. El Capitán Ember, con los miembros del equipo magma, ya se había retirado mientras la explosión estaba en progreso. No, la explosión de hace un momento, accidentalmente arrojó a Jiatu a un gran agujero, el barco se hundirá. El Capitán dijo en voz alta, su rostro pálido. Las expresiones de los otros miembros de la tripulación también cambiaron. Si el barco se hundió, también podrían hundirse juntos. Mirando a la multitud aterrorizada, Aoki se quedó sin palabras y tuvo que ir al lado de Jiatu. Greninja, dame Subeam, congela este mar para mí. 99. Greninja lanzó una luz azul, golpeando el mar original, y el mar se congeló donde quiera que pasar a la luz. Vamos, libera al Pokémon abanico de agua y congela el barco. El Capitán fue el primero en reaccionar y ordenó a todos que sacaran al Pokémon abanico de agua. Los otros entrenadores tomaron sus propios Pokémon y usaron Subeam cada uno. Después de leer muchos Pokémon, el crucero de lujo que se hundía finalmente se congeló. Lo siguiente es encontrar una manera de esperar el rescate. De lo contrario, el barco no podría seguir navegando. Aoki también se sentó en la cubierta y esperó tranquilamente. Accesorios del Capítulo 66, Cinturón de Impulso, 6. Después de derrotar al Capitán en verde el Equipo Magma, Aoki echó un vistazo a Phantom Bianco y agregó otro Cofre del Tesoro. Cofre de Azafrán. La fuerza de estos Capitanes es lo suficientemente fuerte, pero es una pena conocer a Akatsuki Aoki, quien tiene el entrenamiento de Pokémon de nivel élite. Dim-Dong, felicitaciones al anfitrión, ha obtenido con éxito los accesorios y el impulso está alrededor. Aoki hizo una pausa por un momento, con una mirada de asombro en sus ojos. De hecho, obtuvo los accesorios del juego. Impulso, eso es algo bueno. En el juego, incluso si recibes un movimiento que puede hacer que pierdas tu habilidad de combate, aún puedes sobrevivir con un HP. Si esto es en el mundo real, también es algo bueno. Por ejemplo, los dos bandos están luchando entre sí y deberían haber perecido juntos. Pero debido a que tienes el Cinturón de Impulso, puedes perseverar y finalmente obtener la victoria final. Aoki abrió inmediatamente la introducción tradicional y echó un vistazo al Cinturón de Energía de Recompensa que acababa de obtener. Cinturón de Impetu. Incluso si te golpean con fuerza, es posible conservar el último rastro de resistencia. Esta cosa no es tan buena como la Cinta Imponente, necesita ser vista, pero también es un regalo de la tradición tradicional, y el efecto también es muy bueno. En cuanto a la Cinta de Impulso, puede ser del 100%, pero debe estar llena de fuerza física, es decir, para evitar que lo maten en segundos. Durante la batalla real, es naturalmente imposible morir en segundos. A menos que te encuentres con un enemigo super fuerte. Por ejemplo, nivel campeón, y luego usa el Gengar Fantasmal para un vínculo de destino. Tirando demasiado. Aoki sacó la banda de impulso y miró más de cerca. Es una diadema muy buena, pero ¿para quién es? Hirachi o Jefe Leirón. En términos de fuerza, Boss Leirón definitivamente es más fuerte, pero Hirachi definitivamente será más fuerte en el futuro. Aoki luchó por un tiempo y finalmente decidió dárselo a Boss Leirón. Al menos por un corto tiempo, Boss Leirón es su as, y puede haber otros apoyos en el futuro. Jefe Leirón, tengo algo para usted. Aoki tomó el cinturón de impulso rítmico y lo puso en la cabeza de Boss Leirón. Boss Leirón no se negó, e incluso palmeó felizmente la armadura en su corazón. Bien, muy guapo. La boca de Aoki se torció. Tan feo, es what pasado de moda. Si no fuera por el hecho de que este impulso fue útil para atraer a la policía es what, Aoki se lo habría quitado hace mucho tiempo. Aoki volvió a mirar la presentación tradicional y de repente notó algo. Este tipo de accesorios tradicionales, cada Pokémon puede usar uno. Sin embargo, la piedra barra Aita super evolutiva, Z cristal puro pertenece a las existentes en este mundo, por lo que no cuenta. Por ejemplo, las imponentes cintas, las sobras, etc. En el futuro, cada Pokémon solo puede usar un elemento. Boss Leirón miró el cinturón de impulso en su cabeza y mostró su figura con orgullo. ¿Cómo? ¿Soy guapo? Aoki entendió lo que dijo Boss Leirón, las comisuras de su boca se torcieron y no quería decir que el oficial de policía especial se veía feo. Por el contrario, el otro Boss Leirón se sentía todo un maestro, dos Pokémon, apoyados uno contra el otro y torcidos. Pero esta vez, Aoki no tenía envidia, porque tenía otra novia, Cynthia. Mira, hay un barco en la distancia. Un icono de entrenamiento gritó de repente, y los demás miraron al mismo tiempo. De hecho, se acerca un barco. Aoki frunció el seño, esto fue demasiado rápido, no debería ser un barco de rescate. Los barcos en la distancia se acercan gradualmente. En este momento, todos notaron que este no era un barco de rescate, parecía un barco ordinario. Es solo que el barco está un poco desgastado y todavía hay mucho musgo verde en el casco. Obviamente, este es un barco fantasma. Aoki miró el barco y volvió a abrir el mapa tradicional. Hay un cofre del tesoro en el barco, un cofre del tesoro de plata. Esto no podría ser mejor, simplemente le faltaron cofres del tesoro recientemente, ya que todos los cofres del tesoro de plata fueron entregados en su puerta, ya que tenía que hacerlo. Flame clamor, salta por mí. Aoki atrapó las llamas. Flame gie corrió rápido sobre el hielo, esperó hasta que el barco fantasma se acercó, saltó y aterrizó en la cubierta sin problemas. Además del cofre del tesoro, este barco también puede tener joyas de oro y plata dejadas por algunas personas. Llama, sígueme y protégeme, Greninja, estás del otro lado. 33. Aoki le pidió a dos guardaespaldas, uno a la izquierda y otro a la derecha, que se protegieran de ser atacado accidentalmente. No exactamente. Tú no. Blase y Greninja se dan palmaditas y se paran a ambos lados de Aoki. Aoki primero abrió una puerta, entró y buscó, pero no encontró nada. Cero pide flores. Se abrió otra puerta, pero de nuevo no había nada. Además, se estima que cuando la gran mayoría de la gente se fue, ya se habían llevado sus bienes. No es absoluto, al menos Aoki cambió muchas habitaciones y finalmente encontró una habitación para un hombre rico. Hay docenas de billetes en él. Se estima que era demasiado tarde para quitárselos cuando estaban discutiendo al principio, y finalmente fue más barato para Aoki. Oh, no esperaba que algún día sería feliz por tan poco dinero. Aoki suspiró con emoción. De ninguna manera, cuando compré Evolutionary Stone barraite antes, la mayor parte del dinero se gastó. Después de eso, tengo que comprar árboles frutales con el profesor Oaki. Él necesita mucho dinero. Con este fin, pidió prestado algo de dinero al profesor Odamaki y algo a Mai y Cynthia. Solo para el próximo pago. Esta vez encontré el dinero, por supuesto que estaba feliz. Golpear. Aoki de repente escuchó un sonido retumbante en la distancia, frunció el seño y miró a la distancia con atención. Blase y Greninja inmediatamente rodearon a Aoki mientras se preparaban para la batalla. Vamos, echemos un vistazo. Aoki caminó adelante, mirando a la distancia con vigilancia en sus ojos. Uno tiene que tener cuidado. Golpear. El sonido distante se estaba acercando, Aoki se detuvo y saludó suavemente. Greninja dio un paso adelante y Blase se paró al lado de Aoki. Este sentimiento, esta atmósfera, es bastante tensa. Aoki de repente sintió que algo andaba mal. ¿Por qué debería estar tan preocupado? ¿No tiene buen ojo para los datos? Aoki miró al frente, no había nada, y siguió caminando. Al doblar una esquina, Aoki vio una escalera, bajó las escaleras y llegó al siguiente piso. Greninja, Blase, no te preocupes, vayamos a otras habitaciones a ver, tal vez haya un buen ingreso. 99. Aoki llegó a la cabaña, buscando la habitación por habitación. Aunque podía escuchar el sonido, no le importaba, primero para ver si había algún tesoro en este barco. Puede haber algunas cosas buenas. Guay, estoy muy nerviosa. Capítulo 67 Swampert, un poderoso bote de llamas, 7. 10 minutos después, Aoki miró la gran pila de billetes en su mano y asintió levemente. No esperaba que hubiera una alegría inesperada. Parece que gané mucho dinero hoy. 93. Además del dinero, Aoki también encontró algunas piedras barra hitas evolutivas, que deberían haber sido demasiado tarde para tomar ahora. Esto también es bueno, con la piedra barra hita evolutiva, puede usar el dispositivo de conversión de energía para convertirla en gemas con otras propiedades. Entonces ve a comprar algunos huevos de Pokémon, creo que los Pokémon que eclosionan a través de varias gemas deberían tener calificaciones más altas. Ya sea que lo use usted mismo o entrene a sus subordinados, es una buena opción. Justo cuando Aoki llegó al último piso, una sombra oscura desapareció en un instante, pero Aoki aún la vio. Nombre, Swampert, fuerza, nivel de gimnasio, calificación, UA Elite. Los ojos de Aoki se iluminaron de repente, y había un monstruo de pantano gigante 343 acostado allí. Como no obtuviste el pez que salta sobre el agua, ahora puedes llevarte a Swampert, para que tenga el tercio real de la región de Oyen. Esto es lo que debe tratarse al verdadero protagonista. Aunque las calificaciones son un poco peores, pero está bien, puedes conquistarlo primero y luego usarlo tú mismo o dárselo a otros. Uo Ian, corre hacia mí y usa el puño altísimo. La olla de llamas se apresuró de inmediato, se acercó rápidamente al monstruo gigante, levantó su brazo derecho en alto y luego dio un puñetazo. Swampert tampoco era una persona común y cortó un enorme lodo negro en el momento en que se acercaron las llamas. Disparo de barro, date prisa y esquiva. Aoki ordenó rápidamente. El poder del disparo de lodo no es muy grande, pero está basado en tierra y es muy poderoso contra las llamas. Y afectará la vista de la llama Capricornio. Después de que el ganso en llamas lo esquivó, Swampert corrió hacia adelante de inmediato y tomó un fuerte trago de agua. La corriente inundó rápidamente el canal inferior. Flame clamor, date prisa y retírate, luego carga y usas un cine flame. Greninja, usa Dark Pulse. Aoki no dejó que las llamas se encendieran. La fuerza de Swampert es muy fuerte, y el agua es pesada en el suelo, y el esuá restringe la olla de llamas. Llama Capricornio acaba de evolucionar y no puede vencer a Swampert, eso es algo normal. Aunque Aoki es el protagonista, el papel del protagonista es obtener recursos y acelerar el crecimiento. Y no puede permitir que las llamas estallen repentinamente, o que a su vez retengan a Swampert. Greninja saltó en el aire, enganchó una Energibol de color púrpura y negro con ambas manos y salió con fuerza. Swampert en el lado opuesto inmediatamente escupió ampollas de gancho y lanzó la bola de energía púrpura negra en forma de látigo en espiral. El Dark Pulse y la Hidropump chocaron y explotaron directamente, causando que el casco se sacudirá violentamente. Todo el cuerpo fue bombardeado con un gran agujero. Afortunadamente, este es el interior. Si está afuera, se estima que fluirá mucha agua de mar en un agujero tan grande. El barco seguramente se hundirá para entonces. Por otro lado, las llamas elevaron el sol durante mucho tiempo y finalmente lograron condensar las llamas del sol. Llama clamor, de nada, dame el ritmo de la luz del sol y las llamas ahora. Había fuego en los ojos de las llamas, y luego hubo una enorme llama de sol, que se precipitó directamente hacia el Swampert opuesto. Swampert también sintió la amenaza de las llamas del sol y sintió una crisis en su corazón. Rápidamente se puso de pie, levantó su mano derecha con todas sus fuerzas y la golpeó hacia el frente. Sostener el brazo. Luto. La mano derecha radiante de Swampert golpeó al San Blas de frente, provocando una serie de explosiones. El poder de Suncine Flamme es muy fuerte, aunque fue bloqueado por el brazo derecho de Swampert, todavía le causó mucho daño. Después de aguantar por un momento, Swampert dejó escapar un gemido y fue golpeado de frente por las llamas del sol. Una luz blanca envolvió a Swampert. Después de un rato, la luz blanca se disipó. Swampert estaba medio arrodillado en el suelo, jadeando, luciendo como si el Swat estuviera tan cansado que ni siquiera podía ponerse de pie. El daño cuádruple es realmente demasiado comedido, aunque Swampert se detuvo, pero es grave para el agotamiento físico de los Swat. Esto significa que Swampert ya ha alcanzado la cima del nivel de gimnasio y puede llegar al nivel cuasi élite en cualquier momento. El incendio acaba de evolucionar. Entonces, incluso con un ataque cuádruple restringido, Swampert aún cayó. Sin embargo, el agotamiento físico es muy grave, y se estima que perderá la capacidad de pelear de inmediato. Swampert gritó de repente, corrió rápidamente y saltó en el aire, todavía listo para hacerlo. Greninja, Shuriken de agua. 99. Greninja inmediatamente lanzó unos cuantos Shuriken, muy rápido, y el Swampert se lo golpeó de frente. Fue como la gota que colmó el vaso, Swampert fue golpeado de frente y yacía en el suelo, gimiendo. Golpear. Swampert finalmente no pudo soportarlo más y cayó al suelo, incapacitado. Aoki tomó una Pokeball y se la arrojó a Swampert. Es solo que la Pokeball se recuperó justo después de encontrarse con Swampert. Esto se lo llevó la policía. Aoki se quedó atónito por un momento, sus ojos se llenaron de asombro, y más que eso, todavía estaba infeliz. Después de luchar durante tanto tiempo, resultó que este Swampert en realidad tenía dueño, lo cual era demasiado. No sé qué bastardo, tan excelente Swampert, fue tirado. ¿Podría ser que otro hombre rico despreciara a este Swampert? Debería ser así, después de todo, hay demasiada gente rica en este mundo. Aoki se quejó en su corazón y no tuvo más remedio que renunciar a este Swampert. Greninja, llamas, vayamos a las otras habitaciones y veamos si hay algo bueno. 99. Fire y Greninja siguieron detrás de Aoki al mismo tiempo. Por supuesto, antes de irse, Aoki trató especialmente a Swampert y dejó un cubo de energía. Al final fue Swampert quien lo ayudó mucho y tuvo otra pelea con sus Pokémon, aportándole mucha experiencia. No mucho después de que Aoki se fue, Swampert se despertó 0-3, miró a Aoki que se estaba yendo y no continuó. En cambio, tomó el cubo de energía a su lado, lo probó con la boca grande y terminó de comer el cubo de energía con una brillante sonrisa en su rostro. Aoki caminó uno por uno en el último viaje del barco fantasma, y algunas habitaciones todavía tienen buenos ingresos. Justo en la última habitación, Aoki vio una caja, puesta en una esquina. Obviamente, esta es una caja importante. Simplemente no sé lo que hay en él. Uro Ian, rompe este candado. El ganso de las llamas se agachó, agarró la cerradura con ambas manos y tiró de la cerradura con fuerza para quitar la fuente. También abrió la caja. Cuando Aoki vio la caja, sus pupilas se contrajeron y en realidad había un nuevo Pokémon dentro. Capítulo 68 Calificación Elite Feliz, 8 Aoki miró los nuevos Pokémon en la caja y se sintió inexplicablemente emocionado. Después de todo, el último nuevo Pokémon le dio un Hirachi y todavía era un dios de segundo nivel. Entonces comenzó a fantasear con la vida nuevamente, y esta vez, también podría ser el nuevo Pokémon de Eudemons. Tome Manapi, por ejemplo. Agada. Aoki negó con la cabeza, ¿cómo podría haber algo tan bueno? Bueno, ya es muy bueno tener el valor racial del oficial de policía de tercer nivel. No pensaría en qué tipo de bestia fantasma, y la esperanza de un cuasi-dios no es una fuerza policial especial. Si realmente fuera un cuasi-dios, definitivamente se lo llevaría con él, ¿cómo podría ponerlo en la cabaña? Y al final sería demasiado tarde para llevárselo. Aoki inmediatamente miró el huevo Pokémon frente a él con los ojos de los datos. Nombre. Feliz. Fuerza. Calificación. Élite. Desafortunadamente, Aoki ya lo adivinó, pero no es el huevo de Manapi. Pero cuando pensó que era Api, Aoki sintió una alegría inexplicable en su corazón. Después de todo, Api también es muy raro. En términos generales, solo a la enfermera Hoi le encanta, y rara vez se ve en la naturaleza. La evolución de Api es Chansei, y la evolución final es Glisei. Su propio valor racial es más alto que el de un oficial de policía especial, incluso más alto que el de Yuusan. Es solo que la mayoría de los valores raciales son en términos de fuerza física. La defensa contra la policía especial es deficiente y la defensa especial está bien. En cuanto al ataque especial, no está nada mal. En general, el atributo de ataque especial de Blisei no es tan malo. Lo más importante es luchar contra la resistencia, hay muchas habilidades que se pueden aprender y es muy adecuado para batallas auxiliares. Aunque en realidad tiene poderes viridianos. En general, Blisei es muy fuerte, y también es un elite calificado, digno de los esfuerzos de Aoki por cultivarse. Además, tiene una variedad de fórmulas de bloqueo de energía, que pueden mejorar por completo la fuerza física y la defensa de Blisei. Definitivamente será la fuerza principal en el futuro. Aoki recoge los huevos Pokémon de Aoki y los envuelve en su espalda tradicional. Cuando esté listo para llegar a Slateport City, irá a comprar líquido para incubar huevos de Pokémon y luego Piedra Barra y T Evolutiva. Use Piedra Barra y T Evolutiva, conviértela en gemas ordinarias, úsela para Pimbi y luche por la calificación de Apimbi. Aunque no sé si puedo convertirme en campeón, todavía necesito intentarlo. Después de que Aoki salió de la habitación, miró a Swampert no muy lejos y se fue en silencio. Swampert miró la partida de Aoki, silencioso en su corazón, y no sabía lo que estaba pensando. Después de dejar el barco fantasma, Aoki descubrió que el barco fantasma estaba lejos del crucero de lujo anterior. De todos modos, Aoki no puede ver la figura de los cruceros de lujo. Ni siquiera conozco el este, el oeste, el norte y el oeste. Hirachi, por favor, usa Teleport y llévame al crucero de lujo ahora mismo. 99. De acuerdo. Hirachi destelló una luz blanca, y luego los dos desaparecieron en un instante. Cuando volvió a aparecer la rima, ya había aparecido no muy lejos del crucero de lujo. Aoki fue visto por muchas personas en cruceros de lujo, pero nadie vino a saludarlo. A Aoki tampoco le importó, buscó un lugar para descansar, y cuando llegara el bote de rescate, podría irse de aquí. Después de aproximadamente media hora, finalmente llegó el barco de rescate. Abordó el barco de rescate y regresó al puerto. Sin la intención de perder el tiempo, Aoki volvió a abordar otro bote y se fue de Slateport City. Ciudad de Mauville. Se acerca un crucero de lujo. Después de que Aoki llegó a la ciudad de Mauville, no se apresuró a desafiar a Rim, como si primero fuera al centro Pokémon. Quería dejar que Apiimi eclosionara a la rima primero. Además, tienes que comprar alguna piedra barra hita evolutiva, lista para ser convertida en gemas ordinarias, para que nazca Apiapimi. Enfermera Joy, solo la molesta. De nada. Después de media hora, el Pokémon se recuperó. Aoki tomó el Pokémon y fue al centro comercial cercano con frecuencia para comprar algunas piedras del plan. Es una pena, no tiene mucho dinero, de lo contrario puede comprar más. En la sala del centro Pokémon, Aoki tomó el libro y preparó la solución para incubar huevos Pokémon y la puso en los huevos Pokémon de Apiimi. Tan pronto como se vertió el líquido para incubar, apareció una luz blanca en la cáscara del huevo de Apiimi, como si estuviera a punto de salir del cascarón. Aoki inmediatamente le puso la gema común y la miró fijamente, un poco nervioso en su corazón. Después de que Apiimi tocó la gema ordinaria, la luz se volvió más deslumbrante y le dio la gema ordinaria a Absorb. Después de que la luz se disitó, una rima feliz apareció frente a él y luego cayó en los brazos de Aoki. Al ver que su posición estaba ocupada, Hirachi estaba un poco enojado, con una luz roja en su cuerpo, y parecía estar listo para hacerlo. Está bien, Hirachi, este es un buen amigo a partir de ahora, nunca puedes intimidar a tu buen amigo. Aoki palmeó ligeramente a Hirachi y le acarició la cabeza. Hirachi tenía una sonrisa en su rostro. No estoy enojado, seré feliz. Apiimi también le tiene un poco de miedo a Hirachi, pero aún se apoya en Aoki. Está bien, Apiimi, no tengas miedo, serán amigos Xiao a partir de ahora, y no te resistas. 99. Aoki sacó una bola de lujo, tocó ligeramente a Api y la metió. Pero después de un tiempo, Apiimi salió corriendo de Akatsuki, abrazó a Aoki y lloró. Bueno, no necesitarás estar en Luxury Ball por un tiempo. Aoki estaba jugando con el Luxury Ball, y no necesitaba enviarlo al Instituto Birch. Es profesor de todos modos, podía sostenerlo en sus brazos. Mirando 343 hasta ahora, ya tiene 8 Pokémon. Solo hay 5 que pueden luchar. Jefe Lairon, 2, Greninja, Blase, Bebedragón, Grobile. Exacto, todavía quedan más de 8 meses para la competición ligera. Solo tenía un Jefe Lairon, y con la última evolución de Api, había exactamente 6 Pokémon. En cuanto a Hirachi, como última carta de triunfo, también es un Eudemon, por lo que no debe exponerse fácilmente. Sin embargo, todavía es necesario preparar más Pokémon, y no puede haber más de 6, a los que se puede apuntar fácilmente. Aunque la fuerza es lo suficientemente fuerte, no hay necesidad de preocuparse por ser un objetivo, e inevitablemente habrá oponentes poderosos. ¿Qué Pokémon vas a preparar a continuación? Mancuernas de hierro, o tiburones terrestres redondos. Bueno, es hora de empezar a pensar de nuevo. El tiburón terrestre redondo está bien, pero Cynthia no lo tiene actualmente. Se estima que pasará mucho tiempo antes de que haya nuevos tiburones terrestres redondos. El tiburón terrestre redondo anterior ya había sido reservado por otros, y Cynthia estaba avergonzada de apropiarse indebidamente del tiburón terrestre redondo del policía. A Oki tampoco le importa el SWAT, es suficiente por ahora y cree en el carácter de Cynthia. Como prometí dárselo, nunca romperé mi promesa. Próximo Pokémon o Ralts. Capítulo 69 Desafío Gimnasio Viola, 9. Bien, mira tus atributos. 99. A Oki inmediatamente miró a Api y usó el ojo de los datos. Nombre. Feliz. Atributo. General. Rasgo. Defensa amistosa. Fuerza. Principiante. Calificación. Élite. Habilidades. Encantar, refrescar, dulce beso. Es una lástima que, después de gastar algunas gemas comunes, las calificaciones de Api aún no alcanzaron el nivel de campeón. Pero creo que mientras esté bien entrenado, aún puede alcanzar el nivel de campeón. Después de todo, él es una persona tradicional. A Oki echó otro vistazo a la característica de Api, Dream Feature Friendship Protection. Con esta característica, mientras esté en el campo, el daño directo recibido por la habilidad del compañero se puede reducir en un cuarto. Esta es una característica bastante agradable. Está bien, Api, Girachi, descansen y duerman bien. A Oki no tenía prisa por desafiar a Viola Gim, después de todo, Api acababa de nacer y necesitaba un descanso. A la mañana siguiente, A Oki se despertó, abrazó a Api y se preparó para salir del centro Pokémon. Pero justo cuando estaba a punto de irse, la enfermera Joy lo detuvo. Señor, ¿es este su Api a Pindi? Es muy lindo. A Oki recordó que Api era un Pokémon exclusivo de la familia Joy. Sí, esta es la última vez que lo encontré en un barco fantasma, era un nuevo Pokémon. Así que ese es el caso, parece que me acabo de conectar, ¿quieres que lo compruebe por mí? 99. La enfermera Joy dijo cortésmente. No hay problema, estoy de acuerdo. A Oki estuvo de acuerdo de inmediato, nada más que pedirle a la enfermera Joy que lo revisara. Aunque sabía que Api ni no tenía ningún problema, tenía que ponerle cara a la enfermera Joy. ¿Es posible que no estés en el centro Pokémon en el futuro? Aunque tiene el poder de Billy Dian, no hay necesidad de ofender a la enfermera Joy. La enfermera Joy felizmente lo revisó y luego le devolvió a Api y a A Oki. Tu Api y a Suat es saludable y tiene buenas calificaciones, por lo que debes cultivar tu ki. 29. En este mundo, también hay máquinas que pueden detectar calificaciones y la tasa de precisión es relativamente alta. Es solo que, a diferencia del ojo de datos de Aoki, no hay errores y la máquina todavía tiene algunos errores. Cuando acaban de tratar a la enfermera Joy, hice una prueba, por cierto, esta es una Api altamente calificada. Ella tiene un poco de envidia de sí misma, es decir, la enfermera Joy tiene una buena personalidad y no tiene otras ideas. Tenga la seguridad, enfermera Joy, yo también amo a Api y voy a convertirlo en uno de mis pilares. 99. Entonces tienes que trabajar duro, y definitivamente te animaré. Aoki tomó a Api y salió del centro Pokémon y salió al exterior del gimnasio Viola. Nada más entrar al gimnasio, Aoki recordó que este gimnasio parece tener muchas máquinas, así que ten cuidado. No quería ser engañado. Aoki entró al gimnasio y vio una tabla de madera, y sabía que podía moverse, pero no era el SWAT el que se preocupaba por eso. Efectivamente, tan pronto como pisó la madera, la tabla se movió rápido y finalmente llegó al fondo. Pero tan pronto como bajé, vi un Raikou. Como viajero, Aoki ciertamente sabía que este Raikou fue hecho por una máquina. La máquina Raikou gruñó en voz alta a Aoki. Te. No sé si alguien me pedirá que compense por romper esta máquina. Espera, no lo rompas. El cuerno de hierro, que se escondía en la oscuridad, no podía esperar para salir, pero no quería que su Raikou se rompiera. Señor. Irón Loteri, estoy aquí para el gimchayenge. Me pregunto si tienes tiempo para jugar conmigo. 99. Aoki tomó la iniciativa de invitar. No hay problema, ya que es un gimchayenge, no tengo motivos para negarme. 99. Naturalmente, Taiju no se negaría y llevó a Aoki al lugar del desafío. Comencemos el gimchayenge. El retador es Aoki del hitlero Octoon. Ambos lados pueden usar tres Pokémon. El primero en perder el poder de combate es el perdedor. 33. Entonces vete. Magnemite, el primer juego depende de ti. El pico de hierro es el primero en lanzar al Pokémon. El Pokémon, que siempre ha sido como un imán, flota en el aire. La policía vio que Magnemite estaba flotando en el aire, pero el ataque terrestre aún lo lastimaría. Nombre. Magnemita. Fuerza. Avanzado. Calificación. Nivel de gimnasio. La fuerza de Magnemite no es muy fuerte, después de todo, es para que los novatos la desafíen. Si todo el mundo es superior, gimnasio o incluso cuasi élite, generalmente no desafíes. Renunciar temprano. Ya que es Magnemite, depende de ti, adelante. Dragón bebé. Aoki arrojó al bebé dragón. Ya sea Baby dragón o Grobile, son muy adecuados para lidiar con el Magnemite de Dianfan. Pero aún así decidió cultivar principalmente dragones bebés. Después de todo, los dragones bebés no solo son cuasi dioses, sino también Pokémon con calificaciones de campeón. Por supuesto, debe centrarse en la formación. Resultó ser un bebé dragón, pero incluso si fuera un bebé dragón, no nos rendiríamos, Magnemite, usaríamos descargas eléctricas. 93. Aunque Tai Liao estaba sorprendido, no estaba demasiado envidioso. A diferencia de las imágenes de entrenamiento ordinarias, ver al bebé dragón era como sentir celos. Había un rastro de corriente eléctrica en Magnemite, y luego voló una descarga eléctrica dorada. Bebé dragón, usa el lanzallamas. Baby dragón también abrió la boca y escupió una llama muy caliente. Durante este tiempo, Aoki se concentró en entrenar dragones bebés, cuyas habilidades son muy poderosas. Su propia fuerza ha alcanzado el nivel superior. Una vez evolución, definitivamente nivel gimnasio. El lanzallamas caliente formó un vórtice, que se tragó fácilmente la descarga eléctrica de Magnemite. Las llamas rompieron la corriente en el aire y luego se alejaron con la velocidad del rayo, envolviendo a Magnemite con facilidad. No, Magnemite, ¿estás bien? La cara de Kiao cambió y estaba un poco preocupado. Un imán pequeño, está bien, está bien, con propiedades de acero, una vez golpeado por un vórtice de llamas, causa mucho daño. Sin mencionar el bebé dragón de Aoki, que se ve fuerte. Después de que las llamas desaparecieron, el cuerpo de Magnemite se balanceó en el aire y luego cayó al suelo, incapacitado. Magnemite está incapacitado, el ganador es Baby Dragón, Gim entrena como si enviara al próximo Pokémon. 99. Magnemite, gracias por tu arduo trabajo. Iron Wip también recuperó Magnemite West. Después de todo, Magnemite es demasiado débil y también se usa para tratar con novatos. Luego, te lo dejo a ti, Thunderball, creo en ti, y definitivamente tendrá éxito. Iron Horn lanzó un segundo Pokémon. Thunderball, la habilidad más fuerte explosión. Esto también es un montón de Pokémon específicos de villanos, explosión sin una palabra. Similar a Forre 3. Capítulo 70. El éxito del bebé dragón en una cadena de 3, 10. Nombre. Bola de trueno. Fuerza. Superior. Calificación. Nivel de gimnasio. Thunderball, te lo dejo a ti, dale el Thunderball más poderoso. Incluso si ha perdido una batalla, el cuerno de hierro todavía está lleno de vitalidad. No es realmente un anciano. Retumbando retumbando. El rayo dorado explotó y la mitad del lugar se llenó de electricidad dorada. Bebé dragón, no tengas miedo, muevamos la ola del dragón. Cuando Aoki agitó su mano, no tenía planes de retirarse. La bola de rayos de nivel superior, el dragón bebé todavía tenía el poder de luchar. Después de escuchar las palabras de Aoki, el bebé dragón no tuvo miedo. Frente a la corriente eléctrica dorada entrante, escupió una luz púrpura. La luz púrpura chocó rápidamente con la corriente eléctrica dorada, provocando una explosión inmediata. El espeso humo de explosión bloqueó la vista de Aoki y Iron Whip, y ninguno de los lados podía verse. Sin embargo, Aoki pudo sentir la ubicación de la bola de rayos. Bebé dragón, corre, luego salta hacia la izquierda, frente a la bola de rayos allí, haz una zambullida del dios dragón. El bebé dragón no dudó, inmediatamente saltó al humo y corrió rápido. Cuando corre, la luz púrpura que cubre su cuerpo está llena de impulso. Pareció haber una explosión de rugidos de dragón. No es bueno, bola de rayos, date prisa y esquiva. El pico de hierro no sabe cómo Aoki descubrió la bola de rayos. 343. Pero la luz púrpura en el humo aún llamó la atención del letrero de hierro. Aunque la bola de rayos quería evitarlo, todavía estaba un paso atrás. Después de que el bebé dragón salió corriendo del humo, se estrelló contra la bola de rayos de frente. Llamar. Hubo un fuerte ruido, la bola de rayos no podía ser derrotada, era un pokémon esférico y fue golpeado y enganchado directamente. Bola de trueno, ¿estás bien? Y Ron Sink gritó preocupado. La bola de rayos se balanceó para secar su cuerpo, lo que indica que estaba bien, y luego miró al bebé dragón. Desde que se detuvo, luego en core, Dragon Wave. Aoki no estaba demasiado sorprendido. Después de todo, es un pokémon de nivel superior y es imposible matarlo en un solo movimiento. Baolon una vez más escupió la fluctuación del dragón pescador. Las fluctuaciones del dragón púrpura, como un dragón majestuoso, silbaron y revolotearon en la bola de rayos. Rayo. Con el pedido de la lotería de hierro, el Thunderbolt lanzó una vez más un Thunderbolts. Retumbando, retumbando. Dragon Wave y Thunderbolt explotaron juntos en un instante, provocando explosión una vez más. Los dos grandes rayos de luz no pueden sostenerse. Después de mucho tiempo, después de todo, la fluctuación del dragón del bebé dragón ocupa una ventaja absoluta y lo aplasta. Hubo otro ruido fuerte, y la bola de rayos fue golpeada de frente, luego volada y cayó fuera de la estación de transmisión. Tunderval pierde su capacidad de pelear, gana el bebé dragón. Perdí de nuevo, pero nunca seguiré perdiendo. Aunque Eironsign estaba preocupado, todavía lanzó el siguiente Pokémon. Aunque el bebé dragón derrotó a la bola de rayos, su fuerza física era muy seria y jadeaba mucho. Bebé dragón, puedes seguir luchando. Aoki preguntó con preocupación. Si baby dragón está dispuesto a pelear, no se negará. Después de todo, baby dragón ha peleado dos veces. Duve. El bebé dragón asintió, con determinación en sus ojos, y va a seguir luchando, luchando por Aoki. Entonces, bebé dragón, te lo dejo a ti. Creo que puedes ganar. Al ver que baby dragón está tan decidido, Aoki, naturalmente, no decepcionará a baby dragón. No esperaba que tu bebé dragón fuera tan poderoso, entonces no puedo perder absolutamente, te lo daré al final, 3 habitaciones y un imán. 11. Ironwee lanza el último Pokémon. 3 preguntas y un imán, hay 3 Magnemites juntos, y la evolución final es Magnesone. Nombre. 3 habitaciones y un imán. Fuerza. Superior. Calificación. Quasi élite. La fuerza de este imán de 3 preguntas, uno no es muy fuerte y aún no ha evolucionado. Tal vez Tirao no sabe cómo evolucionar. Hay muchas cosas que han sido ocultadas por las familias principales, y el poderoso tipo evolución es absolutamente imposible de contarle a la policía. Pregúntale al magneto 3 veces y dale el arma electromagnética más grande. 3 preguntas y el cuerpo de un monstruo magnético, constantemente emergiendo corriente eléctrica. Las corrientes doradas se juntaron y rápidamente formaron una enorme bola eléctrica dorada. Bebé dragón, golpe completo, usa lanzallamas. El bebé dragón escupió llamas calientes de nuevo. El vórtice de llamas calientes silbó y corrió hacia San Wenji Magneto. Dispara el cañón electromagnético. 3 questions 1 magneto disparó una luz dorada, incluso más brillante que Thunderbolts. Libro. Hubo otra explosión, y explosión hizo un agujero profundo en la estación de transmisión. El humo salió y envolvió a todos. Baby dragón está parado en el humo. Ni Tai Liao ni San Jianji Magneto pudieron encontrar la sombra del bebé dragón. Bebé dragón, usa dragón dance. ¿Qué? No, date prisa y usa el Thunderbolt más poderoso por todas partes. La expresión de Iron Sin cambió repentinamente, y no esperaba que baby dragón tuviera un movimiento tan raro. Bebé dragón, haz este movimiento. En el humo, el bebé dragón retorció su cuerpo y bailó una danza inimaginable. Los Golden Thunderbolts estaban por todas partes, e incluso el bebé dragón fue golpeado por Thunderbolts. Pero Baron soportó el dolor y siguió bailando la danza del dragón. Muy bien, ya que la danza del dragón ha terminado, corre hacia mí ahora y dale el último golpe. El bebé dragón corrió por el campo y, debido a que el humo se disipó, también vio la figura de los tres monstruos magnéticos. En solo un instante, el bebé dragón saltó al lado de los tres monstruos magnéticos, abrió la boca, revelando sus dientes feroces, y apareció una luz roja ardiente. No es bueno, la velocidad es demasiado rápida, el Thunderbolt con el mayor poder se extiende por todo el lugar para mí. Y Ron Lick también sabía que era demasiado tarde para esquivar, por lo que solo podía usar Thunderbolt, con la esperanza de ser el primero en matar a baby dragón en segundos. Mientras pueda derrotar al bebé dragón, ha ganado un juego en este juego y no puede dejar de ganar ningún juego. Thunderbolt una vez más envolvió al bebé dragón en él, y la fuerte corriente erosionó el cuerpo del bebé dragón. Babylone soportó el dolor, saltó al lado de Sanjianji Magneto y mordió a Sanjianji Magneto en su cuerpo. Tres preguntas y un bloque magnético dejaron escapar un gemido, y luego cayeron al suelo, con la corriente aún floreciendo en su cuerpo. Pero después de aferrarse a la brecha por un momento, el monstruo de tres preguntas y un imán finalmente no pudo aguantar más y perdió la capacidad de luchar. Baby dragón soltó al monstruo de tres habitaciones y un imán, se levantó con dificultad y caminó un poco acechando. Genial, bebé dragón, ganaste. Aoki también estaba feliz por el bebé dragón en su corazón. Dube. 93. El bebé dragón bailó alegremente. Capítulo 71. 1. Consigue la insignia de poder, más. No esperaba perder una brecha, y aún así fue vencido tres veces. Irón Sigm sintió la pérdida del SWAT. Aoki miró el letrero de hierro y estaba un poco preocupado. ¿No debería ser golpeado hasta el punto del autismo? El número de hierro en el libro original fue golpeado hasta el punto del autismo, y tal vez sea el mismo esta vez. No, todavía tenemos que detenerlo. Esto, no tienes que preocuparte, no es el propósito del entrenamiento de gimnasia solo proteger la ciudad y entrenar a los recién llegados. En este momento la ciudad es buena y el entrenamiento de novatos es fuerte, lo que demuestra que tu entrenamiento en el gimnasio es importante. Aoki lo consoló un poco, y no sabía si la lotería de hierro escucharía. El letrero de hierro escuchó las palabras de Aoki, y sus ojos se iluminaron de repente, y luego se enderezó con entusiasmo. Así es, eso es lo que hacemos en el gimnasio para entrenarte, y estoy muy feliz de que te estés volviendo más fuerte 33. Aoki respiró aliviado y temió que el anciano fuera golpeado hasta el punto del autismo. Tu bebé dragón es poderoso, esta es la insignia de poder que te mereces. Taiyao sacó una placa y se la entregó a Aoki. Gracias. Aoki tomó la insignia de poder y la puso en la caja de insignias. Ahora ha obtenido 4 insignias, y si obtiene 4 insignias más, podrá participar en la competencia de la liga. Insignia Libra de Tingli Gim, Insignia de Roca de Roxane Gim, Insignia de Boxeo de Fifting Gim, Insignia de Poder de Viola Gim. El siguiente es el gimnasio en la Baridgetown. Ese es un elite, siempre que puedas derrotarlo, definitivamente puedes obtener un cofre del tesoro de diamantes. El próximo cofre del tesoro de diamantes debería poder obtener cosas buenas. Piedra Barra Aita Ultra Evolutiva, Cristal Puro Zeta. Realmente deseando que llegue. Por cierto, después de derrotar al Iron Whip, parece que aún puedes obtener un cofre del tesoro plateado. De hecho, la lotería de hierro no es mala, pero no se lleva a los Pokémon principales. En otras palabras, los Pokémon principales son incómodos y los demás Pokémon son solo estos pocos. Después de obtener la medalla de choque, Aoki regresó al centro Pokémon y dejó que Bebé Dragón se recuperara. Aunque ya se había recuperado con el poder de Viridian antes, se sintió más tranquilo después de ir al centro Pokémon. Centro Pokémon, en una habitación determinada. Aoki se sentó con las piernas cruzadas, abrió el mapa y miró a su alrededor. De repente, Aoki fijó su mirada en una isla no muy lejana. Esta isla aislada alguna vez tuvo una central eléctrica, pero ahora está abandonada. De acuerdo con la rutina del juego, la central eléctrica debe tener una gran cantidad de Pokémon choque. Todavía no tiene ningún Pokémon, así que es hora de conseguir uno. O un dragón eléctrico o un monstruo eléctrico. Otros Pokémon de tipo eléctrico tampoco parecen ser muy buenos. No siempre se puede encontrar un ser ahora. Parece que Magnesone tampoco está mal. Es solo que ya tiene 6 Pokémon ahora, y para capturar Pokémon, solo teletransporta uno. No, Hirachi usa una bola de poder especial, por lo que no cuenta. Para mantener a Apindi, Aoki ha enviado a otro Boss Lairon al Instituto de Profesores Birch. Los demás, todos Pokémon principales, todavía están en entrenamiento. Bien, parece que hoy obtuve un cofre del Tesoro de Plata, y no sé qué hay dentro. Aoki de repente recordó el cofre del Tesoro de Plata y lo abrió de inmediato. Dim Dong, felicitaciones al anfitrión, has obtenido con éxito la bola íntima especial de Poké Ball. 93. Bola de Intimidad. Puede fortalecer la intimidad con Pokémon. Es otro balón especial, que tampoco está incluido en la liga. Mientras esté contenido en él, no hay necesidad de preocuparse de que se transmita. Esto es simplemente un SWAT enviado a la puerta. Aoki inmediatamente pescó a Apindi y lo cambió por una bola Pokémon. Este baile íntimo está especialmente preparado para Api. Después de todo, la evolución de Chancey a Blisey requiere intimidad, de lo contrario no será posible evolucionar. De esta forma, Aoki puede capturar un Pokémon más y puede llevar 8 Pokémon encima. Hirachi generalmente puede jugar, pero Api todavía está en su infancia y no puede usarse para la batalla. Tómate un descanso y ve mañana a la central eléctrica abandonada para ver si hay algún Pokémon bueno. A la mañana siguiente, Aoki puso a Hirachi en su ropa y abrazó a Api con una mano, listo para ir a la central eléctrica abandonada. ¿Cómo está, señor Aoki? ¿Obtuviste la insignia de choque? La enfermera Joy recordó el nombre de Aoki debido a los asuntos de Apindi y estaba llena de afecto por Aoki. Obtuve con éxito la insignia de shock, gracias, enfermera Joy, por su preocupación. Aoki dijo algo cortésmente. Cero. Flores cero. Parece que estás listo para continuar tu viaje, así que tienes que trabajar duro para ganar el campeonato de liga. 33. Dijo la enfermera Joy con una sonrisa. Por tus auspiciosas palabras, no te decepcionaré. Aoki dio media vuelta y salió del centro Pokémon, luego se acercó y alquiló un bote. El bote llegó lentamente a la isla en medio del lago. Solía haber una central eléctrica en esta isla, pero por alguna razón, Akatsuki fue abandonado. Se ha convertido en el sitio de Pokémon eléctrico. Este señor, lo de arriba es el sitio de Pokémon de Dianfan. No es conveniente para mí ir allí, así que te dejaré aquí. El barquero no tenía intención de ir a la isla. Después de todo, todos son Pokémon Dianfan de mal genio, y él no es un excelente entrenador, y puede ser reparado cuando suba. Bueno, vuelve tú primero y ven a buscarme por la noche. En ese momento, debería estar de vuelta. Aoki saltó solo a la orilla y dejó salir las llamas. Greninja no puede hacerlo, el Pokémon que se cría en el agua está hecho por electricidad, y si es atacado de manera concentrada, es simplemente una entrega de comida. Así que solo podemos dejar que las llamas suban al escenario. Uroian, por favor protégeme. 93. No exactamente. El extravagante Eswat está orgulloso, pensando en su corazón que el dueño todavía lo necesita. Greninja, el junior, quiere competir con él por el favor de Aoki. Así es, Boss Lairon es el primero, y es el segundo Pokémon de Aoki. Luego, como el tercer Pokémon capturado, Greninja es lo que los humanos llaman el tercero. Este es el circuito cerebral del flamor de llamas. Aoki caminó al frente, mirando el bosque circundante con cautela en sus ojos. Aunque todavía no ha llegado a la planta de energía abandonada, debe haber algún Pokémon salvaje en el bosque. Si no tienes cuidado, puede ser atacado fácilmente. Afortunadamente, no hubo problemas en el camino, ni ataques furtivos de Pokémon salvajes. Aoki pronto llegó a la planta de energía abandonada. Fuera de la planta de energía, hay muchos Pokémon eléctricos, Tunderval, Magnemite y Tunderveast. Nada de esto es lo que le gusta a Aoki. A menos que haya algunos altamente calificados que Aoki pueda aceptar. Capítulo 72 Future Evergrande City Conference Champion Tetsuya, Plus Espera, llamó la policía, me equivoqué, pasé por accidente. Aoki estaba a punto de sobornar a estos Pokémon eléctricos cuando escuchó gritos afuera. Cuando giró la cabeza y miró, pudo ver a un hombre cubierto de negro, uno o dos años mayor que él, con un gato maullando a su lado. Este Meouk todavía lleva ropa. Correr. Cuando el hombre vio a Aoki, se apresuró a recordarle, esperando que Aoki escapara y que él mismo no lo afectara. En cuanto a los demás, no puede hacer nada al respecto. Es solo de esta manera, solo puede ir de esta manera, y no puede morir solo. Pero, innumerables Magnemites, bolas de rayos, vieron aparecer el ritmo de Aoki, con relámpagos dorados por todo el cuerpo. Este es claramente un precursor de Thunderbolts. El rostro de Aoki se puso verde y accidentalmente se vio afectado por este hombre. Es decir, este hombre le recordó de antemano. Sanki, bájalo, o debe darle una lección a este hombre. En este momento, tenemos que pensar en una manera. Aoki estiró una mano y lentamente liberó su poder Viridian. Magnemite y la bola de rayos estaban a punto de atacar, sintieron el poder de Viridian en Aoki y se detuvieron inconscientemente. No entienden el poder de Viridian, pero también saben que este poder lo otorga el bosque. Solo con un excelente entrenamiento, existe este tipo de poder, y este tipo de poder hace que las personas se sientan cálidas. Lo siento mucho, el tipo de hace un momento tenía muerte cerebral, no le prestes atención. Magnemite y Ligning Ball se miraron y se fueron en silencio. El hombre que fue atacado por la descarga eléctrica, se quedó atónito y luego sintió la envidia del SWAT. ¿Por qué fue perseguido por tantos Pokémon tan pronto como entró, pero no se atrevió a hacer nada? En cambio, Aoki dijo una palabra y estos malhumorados Pokémon de Denfan se fueron. Claro, estoy tan avergonzado justo ahora que accidentalmente afecté a tu persona, mi nombre es Tetsuya, un Pokémon entrenando con cabello de ganchillo el año anterior. Tetsuya, el nombre es muy familiar. Aoki rápidamente recobró el sentido, este no es el futuro campeón de la conferencia Evergrande City, con un fuerte Meout. Debería ser el Meout frente a él. Es solo mala suerte y malos antecedentes. Después de 5 años de entrenamiento, este tanque casi vence a Ash. Sin embargo, se dijo que tuvo mala suerte, pero volvió a ganar la competencia de campeón de la liga, lo que se considera una buena combinación en el entrenamiento civil. No todos, como Ash, tienen la suerte de ser un oficial de policía especial. En cada región, hay básicamente 3 estatuas de la familia real. Por supuesto, puede haber algunos errores en el anime, pero Tetsuya en realidad es muy fuerte en el futuro, y fue enviado especialmente para darle una lección a Ash. Es solo que el protagonista no puede perder demasiado, por lo que la fuerza de Tetsuya se debilita en el anime. Seiya, ya veo, por cierto, ¿qué te pasó hace un momento? Creo que pareces estar pasando por un mal momento. Aoki preguntó con curiosidad. El SWAT de Tetsuya estaba avergonzado y no sabía qué decir. Era demasiado vergonzoso. Iba a entrar a capturar un Pokémon de tipo eléctrico, pero nada más entrar me asediaron y tuve que retirarme. Aoki entiende, y se estima que Tetsuya en el libro original también ha estado aquí. Fue solo que fue ahuyentado tan pronto como llegó, lo que provocó que no recuperara al Pokémon Dianfan. Correcto, también estás entrenando Pokémon, ¿verdad? ¿Tenemos una pelea? Tetsuya de repente desafió. Aoki miró al Meout de Tetsuya. Nombre. Meout. Fuerza. Nivel de gimnasio. Calificación. Élite. Un muy buen Meout, con razón el futuro puede convertirse en el Ash de Tetsuya, ni siquiera Evolution. Sin embargo, no hay evolución. Si Evolution pasa a ser persa, más calificación élite, en unos años, es muy probable que sea un Pokémon de nivel élite. En cuanto a las otras posibilidades débiles, es que Tetsuya es demasiado pobre para apoyar a Meout, y los recursos no pueden mantenerse. Está bien, ya que quieres pelear, te acompaño a pelear, pero ahora no, voy a conquistar un Pokémon ventilador eléctrico, ¿quieres ir conmigo? Treinta y tres. Bueno, eso está bien. Tetsuya originalmente quería negarse, después de todo, no quería seguir siendo perseguido. Pero al recordar que Aoki estaba bien en este momento, me sentí aliviado. Si quieres venir a Aoki a conocer a estos Pokémon, él puede regalar uno más tarde. Aoki atravesó la puerta y luego Rockin sonrió amablemente. A todos, solo quiero capturar un Pokémon, este es un regalo que preparé para ustedes, todos, miren. El regalo que preparó fue comida Pokémon. La última vez, compró un montón de piedra barra y ta evolutiva y dio mucho. Es que su Pokémon no se lo come, así que puede sobornar a Dianfan Pokémon 0. Una de las bolas de rayos saltó, tomó un sorbo y asintió. Todos los demás Pokémon de Dianfan se acercaron y comenzaron a probar la comida. Tu método es realmente simple. Tetsuya dijo impotente. También quería usar este método, pero no tenía tanto dinero para comprar tanta comida Pokémon. Para criar algunos Pokémon por sí solo, se requiere una planificación cuidadosa y, a veces, trabajo a tiempo parcial, por lo que realmente me falta dinero. Aoki no dice nada, estos alimentos Pokémon son solo una ventaja, lo real es su poder Viridian. Entonces estos Pokémon no atacarán. Espera a que terminen estos Pokémon, continuó Aoki. ¿Cómo? ¿Puedo entrar? Tunderval, Magnemite y Tunderveast, todos cedieron. Aoki inmediatamente entró en la planta de energía. Tetsuya también lo siguió en silencio, es decir, siguiendo a Aoki, estos Pokémon no atacaron. Si Tetsuya estuviera solo, definitivamente quedaría impresionado por innumerables Tundervalts. Después de que Aoki ingresó a la planta de energía, su enfoque principal fue Magnemite. Magnesone, la evolución final de Magnemite, también es un Pokémon muy poderoso. Si hay una persona con calificaciones relativamente altas, no es inaceptable. A primera vista, no hay muchos excelentes, la mayoría de las calificaciones son de 0-3 de nivel de gimnasio. El Pokémon de Dianfan que le gusta es al menos quasi-élite. En cuanto al nivel élite, aunque tiene mucha suerte, se ha encontrado con muchos, pero no siempre. Así que recuperará una calificación quasi-élite, y luego la cultivará bien, y también podrá alcanzar la calificación élite. Su boss Lairon solía ser solo una calificación quasi-élite, y ahora ha alcanzado con éxito la calificación de campeón. Y si puede obtener la corona de plata, no necesita comer cubos de energía durante mucho tiempo, aún puede alcanzar la calificación élite. Se también lo siguió, mirando a su alrededor con cuidado, con la esperanza de encontrar un Pokémon Dianfan con el que estuviera satisfecho. Después de todo, es raro entrar y es posible que no sea posible hacerlo en el futuro. Capítulo 73 La bestia de descarga eléctrica con características duales 1. Aoki se ha adentrado en las profundidades más profundas de la planta de energía abandonada y no ha encontrado nada que le satisfaga. De hecho, hay calificaciones quasi-élite, pero son bolas de rayos y bestias de truenos, que no necesita. Por el contrario, fue Tetsuya quien sometió a una bestia trueno, con calificaciones de nivel de gimnasio, y su visión no era muy buena. Aoki tampoco le recordó sus planes. Ya era un honor para Tetsuya seguirlo y, naturalmente, no se lo recordaría gratis. Aoki, ¿qué tipo de Pokémon estás buscando? Tres preguntas y un Magneto, Magnemite o un Shockweast. Aoki se metió las manos en los bolsillos y miró a su alrededor, no queriendo perderse un solo Pokémon. De repente, una luz amarilla se alejó y se precipitó en la habitación por un lado. Aunque duró poco, Aoki todavía podía ver claramente que era una bestia de descarga eléctrica. Así es, es la bestia de las descargas eléctricas. Mientras evolucione con éxito, será Denheki Warcraft, uno de los Pokémon muy poderosos de Dianfan. Y parece un oficial de policía especial. Se tienen en cuenta tanto la fuerza como la belleza, y este es un Pokémon muy adecuado para Aoki. Aoki inmediatamente lo siguió y corrió a la habitación 03. El clamor de llamas lo sigue de cerca, especializándose en proteger a Aoki, evitando que Aoki sea atacado y luego lastimado. En la habitación cerrada, tan pronto como entró Aoki, un Thunderbolt se precipitó. Difícil. Las llamas se precipitaron hacia adelante y patearon a Thunderbolt en pedazos, con una llama en su boca. Lanza llamas, entra en erupción en cualquier momento. ¿Cómo te atreves a atacar a su dueño? Espera, Uro Ian, no tengas prisa, tengamos una buena charla. Aoki detuvo el clamor de llamas y luego puso sus ojos en la bestia de descarga eléctrica. Nombre. Bestia de descarga eléctrica. Atributo. Eléctrico. Habilidades. Electricidad estática, energía. Fuerza. Superior. Calificación. Quasi élite. Habilidades. Rayo, puño de trueno, descarga eléctrica. Habilidad genética. Trueno. Los ojos de Aoki se agrandaron. ¿Qué es lo que vio? Electricidad estática y energía, estas son dos características. No esperaba que esta bestia de descarga eléctrica tuviera características duales. Junto con las calificaciones quasi élite, los buenos estudiantes definitivamente pueden alcanzar el nivel élite. Junto con las características duales, los monstruos de descarga eléctrica originales son muy fuertes, y se estima que los monstruos de descarga eléctrica con características duales son más poderosos. Bestia eléctrica, ¿quieres seguirme? Puedes comer y beber comida picante en el futuro. La comisura de la boca de Tetsuya se torció. Picante y picante. ¿Existe tal cosa como un Pokémon? Este método es realmente simple. La bestia de descarga eléctrica no habló, solo una luz dorada brilló en sus manos, parpadeando constantemente. Puño de trueno. Obviamente, la bestia de descarga eléctrica no fue capturada por Captivate, e incluso estaba lista para hacerlo. Esta vez, la bestia eléctrica se ha desarrollado muy bien, y se dice que puede evolucionar a una bestia eléctrica, pero desafortunadamente no conozco el método. Se también murmuró para sí mismo a su lado. Aoki no le respondió, tal vez el oficial de policía no sabía sobre el método de evolución de la bestia de descarga eléctrica, pero lo sabía. Esta bestia de descarga eléctrica ha crecido muy bien, y luego lo compensa bien, y luego puede evolucionar a una bestia de descarga eléctrica. Exactamente, cuando encuentre el motor eléctrico, se estima que hará casi lo mismo, y luego podrá evolucionar. Llama clamor, bloquealo para mí, y luego usa el puño altísimo. Las llamas dieron un paso adelante y bloquearon el frente con ambas manos, bloqueando el ataque de la bestia de descarga eléctrica. Fui y me olvidé. Cuando los dos bandos peleen, Aoki definitivamente reaccionará. La característica de la bestia de descarga eléctrica es la electricidad estática. Afortunadamente, las llamas estaban bien y no estaban paralizadas, de lo contrario sería demasiado tarde para arrepentirse. Uoxiaoxiao también aprovechó este momento y lanzó un puño a la bestia de descarga eléctrica. Monumento. La bestia de descarga eléctrica no se detuvo, y fue golpeada de frente por el puño de la llama, y luego fue lanzada por los aires. Está bien, parece un Pokémon muy poderoso. 33. Aoki vio que la bestia de la descarga eléctrica todavía estaba luchando y había un gran interés en sus ojos. Al ser golpeado por un clamor de llamas a nivel de gimnasio, la bestia de descarga eléctrica aún no ha sido golpeada, lo que indica que la bestia de descarga eléctrica tiene una gran capacidad para resistir los golpes. Lanza llamas, dale otro truco lanza llamas. 99. Las llamas escupen las llamas cuando las llamas son arrogantes. Antes de que la bestia de descarga eléctrica se pusiera de pie, estaba envuelta en una mancha de llamas y continuaba ardiendo. Después de aguantar por un momento, la bestia de descarga eléctrica no pudo luchar, puso los ojos en blanco y luego se desmayó. Después de todo, la fuerza es demasiado pobre, no el oponente del clamor de llamas. Aoki enganchó una bola de lujo y la arrojó a la cabeza de Shockbeast. Un rayo de luz succionó a la Shockbeast hacia la Luxury Ball. La bola de lujo simplemente la sacude para que se seque y luego emite un sonido de hormigueo. Felicitaciones, has conquistado con éxito a la bestia de las descargas eléctricas. Se también lo felicitó junto a él. No, gracias. Aoki recogió el Luxury Ball con una pizca de alegría en su corazón. Aunque sus Pokémon anteriores eran todos élite y champion, fue solo suerte. La vida no siempre puede ser mejor suerte. Una bestia de choque con calificaciones quasi élite es en realidad bastante buena. Después de todo, fue capturado por la naturaleza, no preparado por esa gran familia de policías SWAT. Solo espero que la próxima vez que abra el cofre del tesoro, pueda ver una corona plateada, y la corona dorada es mejor. Pero tengo que decir que tiene mucha suerte, es Shinri, es un cuasi dios, tiene características duales, e incluso tiene una bestia fantasma. Se estima que solo Shinri Metagross de Stoney Steven puede compararse con él. Al recordar que Stoney Steven le dio un Hirachi, Aoki de repente sintió que este chico tenía suerte. Felicitaciones, Aoki, has capturado con éxito al Pokémon, ¿quieres pelear conmigo? Tetsuya vio la sonrisa de Aoki y supo que Aoki había capturado un buen Pokémon, por lo que estaba muy feliz. No hay problema, pero salgamos de aquí primero, después de todo, el peligro de la policía especial está aquí. Aoki también quiere pelear con Tetsuya. Este futuro campeón de la conferencia Evergrande City, que lo arregle ahora y que sepa lo bueno que es. Si, esta planta de energía es muy peligrosa, debemos salir de aquí primero para evitar el peligro. 99. Se también lo pensó por un tiempo, y de hecho debería irse de aquí primero, los Pokémon aquí son muy irritables. En caso de enfadar a estos Pokémon, se estima que volverá a ser casado. No quiere ser perseguido y asesinado por tantos Pokémon. Los dos abandonaron rápidamente la planta de energía abandonada. Cuando salió, los ojos de Tetsuya estaban llenos de desafíos. Aoki, eres muy fuerte, peleemos. No hay problema, estoy de acuerdo, Uroian, esta batalla será entregada a ti. Ya que es una llama, te lo dejaremos a ti, Meout. Sabiendo que debía contenerse, Tetsuya aún envió a Meout, su propio as. Capítulo 74 Meout contra Tetsuya, 2. En un claro, Aoki y Tetsuya se miraron. Frente a los dos estaban Meout y el Clan del Fuego, listos para pelear en cualquier momento. Meout, rayo. Ordenó Tetsuya primero, y Meout inmediatamente lanzó un rayo. La corriente dorada se precipitó hacia las llamas. Llama, lanzallamas. La llama abrió su boca con arrogancia y escupió un fuerte lanzallamas. El lanzallamas chocó con el rayo y de repente explotó. Después de la explosión, la corriente y las llamas llenaron todo el campo, y también hubo Smog envuelto uno tras otro. ¿Qué llama tan fuerte? Las pupilas de Tetsuya se contrajeron, con sorpresa en sus ojos. Sabía que Aoki era un novato en formación, por lo que este clamor de llamas debería ser un Pokémon novato. En menos de un año, Uoian tiene una fuerza tan fuerte que realmente admira a Aoki. Tumeok también es muy fuerte, pero mi clamor de llamas no perderá. Flame clamor, date prisa y usa el puño elevado para resolverlo. El ganso de fuego corrió rápido, los músculos de ambas piernas eran muy fuertes y poderosos, y la velocidad de carrera era muy rápida. En un abrir y cerrar de ojos, la llama Capricornio llegó al lado de Meout. Meout, date prisa y usa doble team. Tetsuya rápidamente dejó que Meout esquivara. De lo contrario, Meout definitivamente resultará herido si golpea el cielo con el puño volador de Flamingo. Después de todo, el sistema de lucha es general. Meout se hizo a un lado inmediatamente, y luego Agility, enganchó muchas sombras de la nada. Solo una sombra es Aoki. Muy bien, aprovecha esta oportunidad para usar Thunderbolts. El rostro de Tetsuya se iluminó y estaba listo para aprovechar la victoria y derrotar a Aoki por completo. Todo Meout, listo para la batalla, con corrientes doradas en sus cuerpos. Y luego están los Thunderbolts. De estos Thunderbolts, por supuesto, solo uno es real, los demás son falsos. Frente a tantos Thunderbolts, la olla de llamas parecía estar un poco nerviosa. Flamme Pot, no te preocupes, salta a la derecha, no tengas miedo, después de saltar, usa el lanzallamas a la izquierda durante mucho tiempo. El poder de Aoki vivirían, uno de estos Meouts es cierto. Wosi creía mucho en Aoki, incluso si había un Thunderbolt a la derecha, Wosi saltó así a la derecha y golpeó el Thunderbolts de frente. Pero resulta que estos Thunderbolts son falsos, e incluso si las llamas los golpean, no pasará nada. Después de esquivar el ataque de Thunderbolt, el lanzallamas escupió un lanzallamas hacia el lado izquierdo original. Lanzallamas se tragó muchas figuras de Meout, incluido el Meout real. Seguir. Meout gritó y cayó al suelo, con la ropa chamuscada. Meout, ¿estás bien? Se también gritó con preocupación. Meout se puso de pie con dificultad y luego le dijo algunas palabras a Tetsuya que Tetsuya no pudo entender. Pero el significado se puede adivinar, estoy bien, no necesito preocuparme, todavía puedo luchar. Flamme, no le des una oportunidad a Meout, encore Flametrober. La llama replutó a Tukin para tomar un sorbo de la llama caliente, y el espacio se quemó por completo. Meout, ya que todavía puedes pelear, salta de inmediato. Meout saltó en el aire, esquivando el lanzallamas, pero parecía bastante cansado. Se estima que solo fue golpeado de frente, lo que consumió mucha fuerza física. Sin mencionar que Meout no tiene evolución, incluso si es fuerte, pero el fondo es un poco peor después de todo. Meout, bueno, ve a Thunderbolts. Tetsuya no permitió que Meout se atacara a sí mismo. Después de todo, Meout es una clase general, y si las llamas se le acercan, definitivamente será una entrega de comida. Flamme, sal del camino y acelera hacia Meout. La velocidad de las llamas aumentó repentinamente y luego las esquivó rápidamente, esquivando el rayo de Meout. La característica de aceleración está en efecto. Había confianza en los ojos de Aoki. Desde la batalla hasta el presente, debido a la función de aceleración, la velocidad de la llama es cada vez más rápida y se acerca rápidamente a Meout. La cara de Tetsuya era fea, si la llama se acercaba a esta, Meout definitivamente no sería capaz de luchar contra el golpe de Encore. Meout esquiva y sigue usando Thunderbolts por todos lados. Mirando las llamas que se acercaban, Meout corrió rápidamente con ambos pies y luego, con todas sus fuerzas, lanzó un rayo que se extendió por todo el lugar. Llama clamor, bájala por mí, y luego usa el encendedor. 97. Uoian continuó corriendo y exhaló un humo muy fuerte, cubriendo a la audiencia y bloqueando la vista de todos. A pesar de que Thunderbolt lo golpeó de frente, el clamor de las llamas aún insistía en apretar los dientes, sin hacer ningún sonido. Desde que se convirtió en el Pokémon de Aoki, Fire Pop también ha pasado por muchas batallas. Y come muchos cubos de energía, principalmente cubos de energía Celadon barra Rainbow y varios otros cubos de energía. Gran aumento de la resistencia y la resistencia. En este nivel de ataque, las llamas todavía pueden aguantar. Un humo denso cubrió a la audiencia, e incluso se no pudo ver la situación en el lugar. Meout, ten cuidado, espera hasta que las llamas se acerquen y suelta el rayo con el gancho más poderoso. Meout tampoco podía ver las llamas, solo podía mirar a su alrededor atentamente, listo para explotar en cualquier momento. Está bien, Uoian, aprovecha esta oportunidad para apresurarte de inmediato y darle un puñetazo al cielo. 33. Lo siento mucho, parece que mi Meout ha perdido la habilidad de pelear. Perdí este juego. Entonces date prisa y trata a Meout. Uoian se acercó felizmente al lado de Aoki, pero su expresión parecía bastante cansada. Vamos, Uoian, te daré un tratamiento. Aoki inmediatamente sanó las llamas. Capítulo 75. Kamis Ryan Crisis, 3. Perdí esta batalla, pero la próxima vez, en la convención de Evergrande City, nunca volveré a perder contra ti. Los ojos de Tetsuya estaban llenos de determinación. ¿Vas a ir a la convención de Evergrande City también? Está bien, hagamos un enfrentamiento en la convención de Evergrande City. Aoki no se negó, y un oponente más estaría bien. Recordó que Tetsuya parecía tener un Metagross en el futuro, que era el Pokémon que realmente quería. Otoma el Metagross de Tetsuya. Gritar, cuando dijo arrebatar, significa cortarse la barba, en realidad no arrebatar los Pokémon de otras personas. Medio día después, Aoki y Tetsuya dejaron juntos la isla en el lago y se separaron en la ciudad de Maubille. Aoki también se embarcó en un viaje a la Baritgeton, listo para desafiar el entrenamiento en el gimnasio allí. Entrenando en el gimnasio allí, pero entrenando élite, golpéalo, puedes obtener un cofre de diamantes. Después de dejar la ciudad de Maubille, Aoki una vez más se metió en el bosque, listo para desafiar a los Pokémon del bosque. Su bebé dragón ha llegado al borde de la evolución. Mientras el Encore luche ferozmente, se estima que podrá evolucionar. En el bosque, junto al río, Aoki pesca aquí después del desayuno. 347 Hirachi y Yapimi juegan uno al lado del otro, mientras Fire y Greninja están entrenando. Groby le hace ejercicio con Baby Dragón y los dos Pokémon luchan entre sí. Incluso si están heridos, Aoki puede recuperarlos. Boss Lairon continúa comprendiendo el significado profundo, esforzándose por romper el nivel élite y alcanzar el nivel champion. Desde que usó la corona dorada, la aptitud de Boss Lairon ha aumentado y la velocidad de comprensión del significado profundo se ha vuelto más rápida. Shokbeast estaba de pie junto a Aoki. Ha sido moderado durante unos días, y el temperamento original del Eswat está caliente. Pero al final, fue sometido por Aoki. Es realmente un cubo de energía hecho por Aoki. Es tan delicioso que se rindió por completo a su corazón y reconoció a Aoki. Bestia eléctrica, también buscas un entrenamiento especial. Cuando tu entrenamiento especial tenga éxito, te compraré un motor eléctrico y te dejaré evolucionar. 22. Ah, la bestia de descarga eléctrica golpeó su corazón felizmente y luego corrió hacia un lado para un entrenamiento especial. Aoki pescaba en silencio. De repente, una rima de Magikarp estaba ahora frente a Aoki, luchando así. Hirachi, ¿no te lo dije? No uses teletransporte. Aoki puede adivinar a Hirachi. Aoki, es divertido. Hirachi flota frente a Aoki. Durante tanto tiempo, Hirachi ha estado fuera de la infancia, y su coeficiente intelectual también es inteligente, y ya no se llama el padre de Aoki, Xiao. Sería vergonzoso pedirle a Hirachi que lo llame papá. Está bien, Hirachi, ven y siéntate conmigo. Aoki hizo señas. Hirachi y Apimbi saltaron al mismo tiempo y se sentaron a ambos lados de Aoki. Con el tiempo, Aoki atrapó muchos Pokémon, todos los cuales eran Misuan muy comunes. La mejor conjetura es Froakie. El segundo es Magikarp, la calificación elite, pero no le gusta y se lo pone temporalmente al profesor Birch. Cuando se convierta en un tiranosaurus, se le dará a Shady, después de todo, ella también es miembro del Team Ski. Durante este periodo de tiempo, fue bastante inteligente. De vez en cuando, reportaba algunas situaciones y subía alguna información. Aoki todavía la toma en serio. Ese es el cuadro del futuro equipo Ski. Retumbando, retumbando. De repente, hubo un gran rugido en la distancia y vi un gran trueno que caía de las nupes oscuras. ¿Trueno, es un Pokémon ventilador eléctrico? Aoki se puso de pie de inmediato, miró al cielo o a lo lejos, se lo metió debajo de la ropa y luego volvió a abrazar a Arpindi. Jefe Lairon, Bebedragón, Grobile, Shockbeast, ustedes vienen primero, Blase, Greninja, ustedes dos síganme. 93. Blase y Greninja lo siguieron de inmediato. Mientras corría, Aoki usó su poder Viridian para restaurar dos Pokémon. Estos dos tesoros mágicos, Arad, acaban de ser entrenados durante mucho tiempo y su esfuerzo físico es muy serio. Puede que pronto haya una pelea, y Greninja y el Firebird deben ser restaurados. Las tres sombras atravesaron el bosque y pronto llegaron al centro del trueno. Tan pronto como llegó a la zona de truenos, Aoki vio un grupo de personas. La mayoría de las personas que Aoki conoce son viejos amigos, miembros del equipo Aqua. Y Ronclaw Lobster, Walrein, son los Pokémon exclusivos del Teamaqua. Los Pokémon opuestos son Emolga, Zebra y Electros. Todos son Pokémon raros aquí. Aoki entendió que un Pokémon tan raro probablemente fue recogido por la gente del equipo Aqua. Entre ellos, Electros, es un Pokémon de crianza eléctrica muy poderoso, lo más importante son sus características. Característica flotante. Originalmente, la propiedad eléctrica se multiplicaba por la Tierra, y sólo se multiplicaba por la Tierra. Como resultado, Electros tiene una propiedad flotante y no sufre ningún daño en el suelo. Esto hace que Electros no tenga inconvenientes y, junto con el valor racial relativamente fuerte, es aún más poderoso. Aoki miró el entrenamiento y frunció el seño, sintiendo como si viera a esta persona en alguna parte. Pelo rubio, con auriculares, muy esbelta y unas piernas grandes que Cynthia no puede igualar. Kamisrae. Aoki de repente recordó que esta chica era Kamisrae de entrenamiento de Nimbasa Gim. Sigue siendo el mejor modelo del mundo. Como era de esperar de un modelo, esta cifra es realmente buena. Justo cuando Aoki observaba atentamente, el director de Kamisrae, Emolga, la cebra había perdido su capacidad de lucha. Aunque la descarga eléctrica apuñala al Pokémon de agua caliente opuesto, hay demasiadas personas en el lado opuesto. También hay muchos que son buenos en las habilidades en Tierra. Solo hay Electros, porque no se ve afectado por el sistema de Tierra, que ha continuado hasta el presente. Pero si sigue así, se estima que no pasará mucho tiempo antes de que Electros pierda su capacidad de combate. La cara de Kamisrae estaba fea, solo vio un Pokémon que le gustaba y se acercó para someterlo. Como resultado, me encontré con estas personas a mitad de camino y también le robaron Pokémon. La fuerza de estas personas no es muy fuerte, pero tienen una ventaja numérica y su Pokémon es casi incapaz de sostenerla. Aoki miró a Electros. Nombre. Electros. Fuerza. Superior. Calificación. Quasi Elite. ¿Es Estalata de grado superior? Había duda en los ojos de Aoki, la brecha era demasiado grande y en realidad rondaba el nivel superior. Su Pokémon, la segunda forma de evolución, ya es superior. Pero después de pensarlo detenidamente, su Pokémon tiene una calificación de nivel Elite después de todo, y su valor racial es más alto que el de Electros. Capítulo 76 Kamisrae quien se prometió a sí mismo. 4. Walrein, usa Blitzart. El líder del escuadrón del equipo Aqua extendió una mano, listo para dar el golpe final a Electros. Nombre. Walrein. Fuerza. Superior. Este Pokémon está demasiado mal cultivado. El Diyasealion también se considera un Pokémon de alta calidad, pero es solo superior. Flamegoose, corre hacia arriba y usa un puño de rayo. 23. El clamor de las llamas salió de inmediato, brilló rápidamente y pronto llegó al costado del Diyasealion. Luego levantó su mano derecha que ardía con un relámpago. Antes de que Walrein pudiera reaccionar, fue golpeado directamente por el Thunderfist. Los poderosos truenos y relámpagos se extendieron por todo el cuerpo, junto con el poder de las llamas. Bote. El león marino de Diyan cayó pesadamente al suelo, dejó escapar un grito y luego cayó al suelo, incapacitado. ¿Quién? La expresión del líder del equipo Aqua cambió. Estaba a punto de tomar este Electros, pero de repente vino un hombre y golpeó su Walrein. Greninja, usa Waterpulse, bestia de descarga eléctrica, truenó con el mayor poder. Greninja inmediatamente saltó al suelo y lanzó un enorme Waterpolo con su mano derecha, golpeando una langosta de pinzas de hierro en el frente. Después de que apareció el ritmo de la bestia de descarga eléctrica, un fuerte rayo emergió del cuerpo y sonó un trueno resonante. Una deslumbrante corriente dorada golpea de frente a los Pokémon del equipo Aqua que se reproducen en el agua. El Pokémon Shuifan ya había resultado herido y perdió su capacidad de lucha en un instante. Todos en Teamacua estaban atónitos. Sus Pokémon perdieron su habilidad para pelear tan rápido. Las llamas están todas aturdidas. Las llamas volaron en el aire y saltaron en el aire, y luego patearon a uno de ellos con un gancho volador. Los demás fueron derribados fácilmente por Greninja. Camis Leigh se quedó atónita por un momento, en realidad fue rescatada y todavía era un niño inocente. Ella piensa que Aoki es muy guapo, y se perfila al oficial de policía especial, lo que hace que las personas se sientan enamoradas. Después de que Aoki ató a todos, se giró para mirar a Camis Re a su lado. También dijo que no es de extrañar que pueda convertirse en un gran modelo. La figura de Camis Reigh es tan buena, y esas piernas largas hacen que la gente quiera cometer crímenes. No, Aoki, no puedes cometer un crimen. Si la pelea es severa, el delito será prohibido. ¿Estás bien? Estos tipos son el equipo Aqua, arrebatan los Pokémon de otras personas y no tienes suerte. Camis Reigh respiró aliviado. Aunque Aoki es guapo y tiene una cara muy soleada, me temo que Aoki no es una buena persona. Ahora parece que Aoki es el bueno. Este chico guapo, muchas gracias ahora mismo, si no fuera por ti, mi Pokémon podría haber sido robado. Camis Reigh le agradeció sinceramente, si no fuera por Aoki, sus Pokémon habrían sido robados así. No me agradezcas, yo mismo desprecio a este tipo de persona, no sé cómo cultivarlo y me especializo en robar Pokémon de otras personas. 99. Aoki habla palabras justas, con un gran resplandor sobre él. En general, aún debería estar agradecido, gracias por salvarme, debo pagarte. Cuando se trata del pago, Aoki recordó algo, con una pizca de abuso en sus ojos. ¿Quieres pagarme, cómo me pagas? ¿No debería ser lo mismo que en la televisión? ¿Lo mismo en la televisión? ¿Qué quieres decir? Camis Reigh no entendió del todo, por lo que había una sonrisa de perplejidad en su rostro. Es muy simple, si soy guapo, entonces prometes pagar mi amabilidad. Si no soy guapo, entonces seré una vaca y un caballo en mi próxima vida, y luego pagaré mi amabilidad. 99. Aoki también usó su propio cabello. Camis Reigh entendió en un instante, y no pudo evitar estallar en carcajadas, lo que fue aún más encantador y conmovedor. La sonrisa de este atractase que la gente sienta un pequeño latido. Señor, aunque es guapo, todavía no se lo prometo, pero para devolverle su amabilidad, puedo hacerlo. La sonrisa de Camis Reigh atrajo profundamente a Aoki. Efectivamente, los hombres no son buenas personas, una cintia no es suficiente, y mucho menos un baile de fuego. Agregue un mayo, y Aoki tiene grandes ambiciones. Por cierto, es mejor salir de aquí primero, si llega a la gente del Teamakua, será problemático. Camis Reigh no rechazó a Aoki, siguió a Aoki y abandonó el campo de batalla. Después de caminar durante mucho tiempo, Aoki se detuvo junto a un río, listo para establecer un campamento aquí. Porque pronto será de noche. Vamos a acampar aquí. Cero pide flores Cero. No hay problema. Camis Reigh no dudó de Aoki. Aoki es tan poderosa recientemente que ni siquiera aprovechó la oportunidad para atacarla en este momento, y mucho menos ahora. Ella cree que Aoki es una buena persona. Junto al río, por la noche, Camis Reigh también quedó impresionado por la cena de Aoki. Muy feliz de probar la comida. Después de comer y beber, Camis Reigh estaba acostado sobre la mesa, con una expresión feliz en su rostro, pero se sentía muy incómodo. Triste porque comí demasiado. ¿Cames Reigh, eres modelo? Preguntó Aoki. Solo sabía que el futuro Camis Reigh era un modelo, y no sabía qué estaba haciendo Camis Reigh ahora. Sí, de hecho soy modelo, pero también quiero entrenar como un gimnasio, y durante este tiempo tengo que viajar. 9. Aoki rápidamente se enteró de la situación actual de Camis Reigh. Originalmente, Camis Reigh era modelo, pero luego planeó entrenar como un gimnasio. La fuerza actual no es suficiente, así que estoy listo para salir a entrenarme para viajar y esforzarme por mejorar mi fuerza. Solo la fuerza es lo suficientemente fuerte como para tener la oportunidad de convertirse en entrenador de gimnasia. Gancho para viajar. Los ojos de Aoki parpadearon y sintió que viajar solo era bastante aburrido. Pero si Camis Reigh viaja con ella, significa más mujeres hermosas y una vida mejor. Decidido, deja que Camis Reigh se una a él en el viaje de la alianza. ¿Cames Reigh, cómo es? ¿Quieres ir de viaje conmigo? Solo quiero participar en la competencia de la liga. 99. Camis Reigh bajó la cabeza y pensó seriamente. Viajar con Aoki equivale a tener un acompañante extra, y no tienes que preocuparte demasiado cuando te encuentres en peligro. Además, Aoki es fuerte, la comida que cocina es deliciosa, el policía es amable y, lo más importante, es guapo. Con tantas ventajas sumadas, no siente que tenga motivos para negarse. Entonces, Aoki, depende de ti. Camis Reigh miró a Aoki, sus ojos brillaban y esta expresión era aún más linda. No hay problema, mañana nos tejeremos el pelo juntos, de ahora en adelante seremos socios. 99. Aoki también estaba secretamente feliz. Esta lata es el tratamiento protagonista. Capítulo 77 Bebé dragón finalmente evolución Xiao, 5. Aoki y Camis Reigh emprendieron el viaje juntos. Los dos bandos viajarán juntos por el bosque, cultivarán Pokémon y hablarán de la vida cuando tengan tiempo. Al mediodía, después de que Aoki y Camis Reigh almorzaran, se sentaron junto al río y pescaron juntos. Esa es más o menos la única diversión de Aoki. Por aburrimiento, Camis Reigh también pesca con Aoki. Aplaude a la laa. De repente, Aoki sintió el movimiento de la caña de pescar, y con un fuerte tirón, un Magikarp cayó frente a Aoki. Qué pena, es Magikarp otra vez. Camis Reigh se sentó a su lado, riendo y bromeando, con una sonrisa astuta en el rabillo del ojo. La razón para reírse de Aoki es simplemente porque Aoki lo golpeó. Los dos pescaron durante media hora y ella no atrapó nada, pero Aoki atrapó mucho. Hazla sentir un poco desequilibrada. Entonces, cada vez que 3-5-0 Aoki atrapa a Magikarp, Camis Reigh no puede evitar reírse. Guay, hay demasiadas razones para este ano y, y no tengo otra opción. Aoki suspiró con impotencia. Realmente no puedo culparlo, son realmente los Pokémon en este río, la mayoría de ellos son Magikarp. Olvídalo, pescar o algo así, es divertido, no te lo tomes demasiado en serio. 99. Camis Reigh habló cómodamente. A pesar de que todavía se estaba riendo en este momento, está aquí para consolar a Aoki nuevamente. Aoki no se enredó tanto y continuó pescando para pasar el tiempo. Todos los Pokémon cercanos están en entrenamiento especial. Incluso los Pokémon de Camis Reigh se vieron afectados y se sometieron a un entrenamiento especial muy duro. Después de un rato, la vara de Aoki se movió de nuevo. Camis Reigh gimió salvajemente en su corazón. ¿Será que Aoki es el dios del mar? ¿Por qué atrapas tantos Pokémon que se reproducen en el agua una y otra vez? Atrapó un Pokémon y aún no ha superado las 10 cifras. Definitivamente no Magikarp esta vez. Aoki tiró con fuerza y un Pokémon azul apareció frente a él. Azul, no Magikarp. Mientras no sea Magikarp. Aoki miró cuidadosamente al Pokémon frente a él, y era un Pokémon bastante bueno. Nombre. Poliwhirl. Fuerza. Superior. Calificación. Quasi Elite. Este definitivamente es un Pokémon muy bueno, cultívalo bien y dale más recursos, definitivamente es un Pokémon Elite. Después de todo, el último Poliwhirat puede considerarse un Pokémon poderoso. Este Pokémon no te lo puedes perder. Bebé Dragón, dámelo, usa la Ola del Dragón. Baby Dragón estaba en un entrenamiento especial, y cuando escuchó las palabras de Aoki, inmediatamente corrió desde la distancia. Poliwhirl, que ya ha evolucionado una vez, obviamente se ha vuelto más fuerte y es bastante valiente. Al ver al Bebé Dragón corriendo, abrió la boca y escupió una enorme columna de agua. La columna de agua y la Ola del Dragón chocaron y explotaron directamente. Sí, es muy poderoso. Había alegría en los ojos de Aoki. Ser capaz de enfrentarse a su Bebé Dragón es suficiente para demostrar que Poliwhirl es fuerte y debe haber pasado por muchas batallas. Al ver una falla, Poliwhirl escupió otra luz azul. Donde pasó la luz azul, una capa de escarcha se condensó en el suelo. Todavía hay Sebeam, parece que he aprendido muchas habilidades. Bebé Dragón, lanza llamas. El Bebé Dragón escupió otra bocanada de llamas calientes. Las llamas y el hielo se mezclaron entre sí, y pronto el hielo se derritió y una gran cantidad de vapor de agua se llenó y depositó. Poliwhirl miró al Bebé Dragón envuelto en vapor de agua y de repente se puso un poco nervioso. Al final, es un Pokémon salvaje ordinario. En esta situación, no sé qué hacer. Si hay formación, al menos se tranquilizará. ¡Qué poderoso Bebé Dragón! Camis Ray observaba desde un lado, sorprendido por la fuerza del Bebé Dragón. Esta es la forma inicial, y podrá jugar bien con el tipo evolución de las personas. Mirando a los otros Pokémon de Aoki, la boca de Camis Ray se torció y su corazón estaba bastante inquieto. Lo último en Evolution Flame, Greninja, Boss Lairon y Groville. Este es el entrenamiento de novatos de este año. Ella siente lástima por otros que te entrenan, te encuentras con un entrenamiento de recién llegado tan pervertido. Camis Ray volvió a pensar en sí mismo, tomó mucho tiempo obtener el Pokémon inicial y la brecha era un poco grande. Bebé Dragón, corre y golpeame fuerte. El Bebé Dragón saltó al vapor de agua, corrió rápido y rápidamente corrió hacia Poliwhirl y embistió con fuerza. La cabeza robusta, usando una cabeza de hierro, se estrelló contra Poliwhirl de frente. Poliwhirl fue golpeado por el gancho con facilidad y rodó por el suelo. Otra ola de Dragón. Una vez más, el Dragón Bebé arrojó una luz púrpura, golpeando a Poliwhirl de frente, seguido de una explosión de explosión. Después de que terminó la explosión, Poliwhirl cayó al suelo, incapacitado. Adelante, pequeña pelota. Aoki lanzó una pelota de bebé y Poliwhirl fue capturado. Sin embargo, debido a que había más de 6 Pokémon alrededor, la bola de bebé fue enviada de regreso al Instituto de Profesores Odagaki. Aoki, felicidades, has vuelto a capturar con éxito un buen Pokémon. Kamisrai se acercó a Aoki y lo felicitó sinceramente. De hecho, Aoki no vio a Poliwhirl como la fuerza principal, después de todo, ya tenía un Greninja. A menos que tengas un mejor Pokémon de crianza acuática. No es nada, todo se trata de la ayuda del bebé Dragón, gracias justo ahora, bebé Dragón. 99. Aoki palmeó la cabeza del bebé Dragón, todavía tan dura como el acero. 2B. Baby Dragón felizmente le dio el hombro a Aoki, y luego una luz blanca apareció de repente en su cuerpo. Aoki se quedó atónito por un momento, luego reaccionó con alegría en sus ojos. Eso es genial, bebé Dragón, has podido evolucionar, y ahora es evolución. 33. Kamisrai también estaba viendo 0-3 a su lado, sin decir palabra, para cosas como Evolución, era un milagro de la naturaleza. La luz blanca del dragón bebé es aún más deslumbrante y su tamaño se ha vuelto más grande. El bebé Dragón no tardó mucho en convertirse en una criatura como tú. Este es el tipo de evolución de Baby Dragón, el Crustáceo. De esta forma, el Crustáceo se volverá más tranquilo. Luego acumula fuerza, y finalmente la evolución exitosa se convierte en Salamence. Una vez que Evolution se convierta en Salamence, la fuerza crecerá a pasos agigantados, con una mejora significativa en SWAT. A continuación, es necesario preparar más bloques energéticos de alta energía para el Crustáceo, para ayudar a que el Crustáceo se transforme lo antes posible. Parece que tengo que volver a preparar un cubo de energía. Capítulo 78 Accidente, Vórtice Submarino, 6 Quizás debido a la experiencia de Baby Dragón Evolution, Aoki estaba muy feliz y de buen humor todo el día. Incluso el ritmo de caminar es SWAT alegre. Kamisrai se quedó sin palabras. No esperaba que Aoki fuera tan fácil de ser feliz. Pero además, si su Pokémon evoluciona, definitivamente estará feliz con el SWAT. En los siguientes días, Aoki caminó muy rápido, porque la mayoría de los Pokémon ya habían evolucionado. Solo quedan Shogbeast y Grovile, y les llevará algún tiempo evolucionar. Al menos el cuerpo necesita un buen suplemento para fortalecerse y luego evolucionar. A veces, el cuerpo es más fuerte y, cuando lucha, puede soportar daños más graves y tiene un poder explosivo más fuerte. Al igual que su boss Lairon, que luchó contra Slaking al principio, golpeó en la carne y no evadió en absoluto. Es debido al buen entrenamiento, que detuvo las habilidades de restricción cuatro veces de Slaking como fanático de la lucha. En este día, Aoki llevó a Kamisrai a través del bosque y llegó a la costa. El siguiente paso es caminar a lo largo de la orilla del mar 03 por un tiempo, luego ingresar a un camino grande y finalmente llegar a la Baridgetown. Kamisrai, ¿es raro venir a la playa? ¿Deberíamos ir a nadar? No hay problema. Kamisrai no se negó, encontró una gran roca, se escondió detrás y se preparó para ponerse un traje de baño. Aoki se puso pantalones grandes y luego saltó al mar primero, nadando tranquilamente. Los otros Pokémon están descansando en la costa, tomando el sol y disfrutando de los baños de sol perfectos. Después de un rato, Kamisrai se cambió de ropa y caminó erguido frente a Aoki. Aoki miró a Kamisrai, que caminaba poco a poco, y quedó completamente atónito. Por lo general, sabía que Kamisrai era un buen oficial de policía SWAT, después de todo, era un modelo. Pero ahora que lo he visto con mis propios ojos, sé lo que significa estar en buena forma, y he estado viviendo en prisión antes. Kamisrai también notó que los ojos de Aoki estaban un poco apagados, y había una pizca de orgullo en su corazón, y se sacudió el cabello. Durante estos pocos días de viaje, tuvo un sentimiento confuso por Aoki, que no podía decir. Pero ella era SWAT preocupada por lo que Aoki sentía por ella, y había un rastro de amor en su corazón, pero aún no lo sabía. Kamisrai, tu figura es realmente buena, por cierto, vamos a nadar. Aoki volvió en sí y nadó rápido hacia las profundidades del mar. No hay problema, comparemos. Kamisrai saltó, como una sirena, siguiendo a Aoki, retorciéndose constantemente. Ambos Pokémon, justo en la orilla del mar, solo Greninja sigue a Aoki, preocupado por el asunto de Aoki. Por la mañana, ambas partes están nadando, jugando, salpicando agua y pasando el tiempo. Al mediodía, los dos de Aoki almorzaron abundantemente y luego descansaron. Durante el descanso, Aoki da la bienvenida a todos los demás Pokémon excepto a Greninja. Incluso Aki, que ha crecido, no necesita estar en sus brazos todo el tiempo. Todos necesitan descansar en el Luxury Ball. Bueno, Aoki y Kamisrai están sentados juntos, estos tipos que se interponen en el camino deberían, naturalmente, guardar la fuente. Saliendo de Greninja, aún por seguridad. Aoki, que está realmente obsesionado con el sexo y los amigos, puso Pokémon en Luxury Ball por el bien de las mujeres. Simplemente una bestia. Aoki, ¿por qué no vamos a nadar? Apenas el dos de nosotros. Kamisrai tomó la iniciativa de invitar. No hay problema, estoy de acuerdo. Aoki, naturalmente, no se negará. La belleza invita, ¿cómo puedes negarte? Si está de acuerdo, tal vez esta noche, o en algún momento en el futuro, será la mejor vida. Entonces iré primero. Kamisrai se puso de pie, y esa figura esbelta perfecta una vez más atrajo la atención de Aoki. Los ojos de Aoki estaban fijos, y no podía esperar para mirar a Kamisrai. Este cuerpo es realmente ilegal. Golpear. Kamisrai saltó al mar y la postura de natación fue aún más llamativa e imaginativa. No, debes parar. Justo cuando Aoki estaba pensando en ello en su mente, un remolino apareció de repente en el mar y las señales siguieron girando. Kamisrai no se enteró a tiempo, y el remolino absorbió a toda la persona. No, ten cuidado. Aoki se apresuró hacia el gancho inconscientemente, un fuerte remolino, incluso él fue atraído. Greninja lanza boleas, plops y cae al mar, agarrando a Aoki. Desafortunadamente, el poder del vórtice era demasiado fuerte y Kamisrai fue succionado de repente. Aoki y Greninja, también imparables, fueron absorbidos por el mar juntos. ¡Qué demonios! Arruinado. Esta es la última impresión de Aoki. Inesperadamente, incluso Greninja no pudo contenerse, por lo que fue absorbido. El remolino submarino siguió girando, arrastrando a Kamisrai y Aoki, a través de un túnel, al río subterráneo y al mundo subterráneo. En el cañón subterráneo, Greninja no se desmayó, agarró a Aoki y Kamisrai los puso en la orilla. Luego toque suavemente y seque la bola de lujo de Aoki. Todos los Pokémon salieron de la Luxury Ball y miraron a su alrededor atentamente para evitar que los Pokémon salvajes lo hicieran. Después de que apareció Hirachi, rodeó a Aoki y Kamisrai, con un rayo de luz en su cuerpo. Pulso de curación. Tos tos tos. Aoki tosió, escupió una gran cantidad de agua de mar, 350 y luego se despertó. Después de despertar, Aoki giró la cabeza para mirar a su alrededor, estaba tan oscuro que no podía ver nada más que un río. El sonido del agua corriendo por el río. Aoki pronto encontró a Kamisrai a su lado, tirado en el suelo, como si aún no se hubiera despertado. Este debería ser el ahogamiento legendario. Nunca había visto ahogarse en su vida. Quizás esta sea una oportunidad única, una oportunidad para que él se acerque a Kamisrai. Por ejemplo, darle respiración artificial a Kamisrai o algo así, eso es lo que debería hacer. Después de todo, las dos partes son objeto de un viaje común. Aoki se animó y luego tomó una decisión de pesca, asegúrese de darle respiración artificial a Kamisrai. Lo estudié en mi vida anterior, pero nunca tuve la oportunidad de usarlo. Ahora que existe una oportunidad, no debe desaprovecharse. No, no quería hacer respiración artificial, solo quería proteger a Kamisrai y evitar que Kamisrai se lastimara. Eso es todo. Aoki se engañó internamente, luego se arrodilló junto a Kamisrai, agarró la cabeza de Kamisrai y la bajó lentamente. Para salvar a Kamisrai, se puede decir que ha hecho una gran contribución. Kamisrai debería agradecerle por seguir. Capítulo 79 Hago respiración artificial, ¿lo crees? 7. Estoy haciendo respiración artificial, para no aprovecharme de ti. Aoki se hipnotizó psicológicamente, luego se armó de valor y se acercó gradualmente a Kamisrai. Pero justo cuando estaba a punto de acercarse, Kamisrai abrió los ojos y vio a Aoki frente a él. Los dos oficiales de Suat se acercaron, cara a cara, y casi se acercaron el uno al otro. T. Esta suerte parece ser demasiado mala, ya se ha preparado para darle respiración artificial a Kamisrai. Como resultado, Kamisrai se despertó. Y lo que iba a hacer Kamisrai se vio, y no sabía si sería sospechoso. ¿Qué debo hacer si soy sospechoso? El rostro de Kamisrai se puso rojo, pero no esperaba que Aoki se aprovechara de ella en secreto. De hecho, estaba un poco enamorada de Aoki, pero era confuso, y en este momento, su enamoramiento se profundizó. Pero más o menos tímido. ¿Qué es lo que quieres hacer? El tono de Kamisrai era tímido. Aoki reaccionó y rápidamente se separó de Kamisrai, luciendo ligeramente nervioso. Lo primero malo se descubre. Esto en realidad, te vi desmayado, así que quería darte respiración artificial, que definitivamente no es lo que pensabas. Respiración artificial, así es. Kamisrai todavía sentía algo de remordimiento en su corazón. Pero después de pensarlo detenidamente, parece ser cierto. Después de todo, se cayó al mar y, después de ahogarse, debe tener respiración artificial. Por cierto, la respiración artificial no parece ser el punto, el punto es que ella cayó en el vórtice y luego Aoki vino desesperadamente a salvarla. Los dos últimos cayeron juntos en el vórtice. Kamisrai recordó lo que sucedió hace un momento, y su corazón estaba realmente conmovido. En una situación tan peligrosa, Aoki está dispuesto a ir a rescatarla, y se puede identificar que Aoki es una persona digna de confianza de por vida. Muchas gracias justo ahora. Kamisrai le agradeció. No es nada, por cierto, levantémonos a ver si encontramos la manera de salir. Aoki sabe que ahora no es el momento del amor entre niños, y no sabe dónde está. Estaba completamente oscuro, y además de muchas cuevas, solo estaba este río. Kamisrai también recuperó sus sentidos, y ahora no parece ser el momento de pensar en ese tipo de preguntas. Todavía no se sabe dónde está y si es seguro salir de aquí. Aoki, ¿qué debo hacer ahora? Kamisrai estaba un poco preocupado e inconscientemente agarró el brazo de Aoki, buscando calor. Aoki también sabía que Kamisrai tenía frío, después de todo, antes estaba nadando en la playa solo con un traje de baño. No sé dónde está, está sombrío y húmedo, y la temperatura es muy baja. Llama clamor, suelta un poco de fuego, hace demasiado frío aquí. 11. No exactamente. La llama escupió una bocanada de llamas, y se rodeó a sí mismo, y el poder no era muy grande. No solo es suficiente para mantener el calor, sino que el esfuerzo físico es muy pequeño y es suficiente para que las llamas duren mucho tiempo. Gracias. Kamisrai susurró algo, agarró sus hombros con ambas manos y su corazón se llenó de calor nuevamente. Realmente un hombre cálido. Vamos primero a la cueva cercana, tal vez podamos encontrar Pokémon raros. Aoki miró una de las cuevas y tuvo una idea en su corazón. Originalmente, planeó cruzar el río para ver si podía encontrar una salida. Pero al abrir el mapa del sistema, Aoki accidentalmente vio un cofre del tesoro de diamantes. Así es, es un cofre del tesoro de diamantes. Es raro tener un cofre del tesoro de diamantes salvajes. Por supuesto, no tiene intención de dejarlo pasar. Tiene que ir y mirarlo. Si es un Pokémon de nivel élite, tiene el poder de pelear, pero si es un Pokémon de nivel campeón, también puede huir. Incluso si no puedes escapar, puedes usar el bloque de energía y el poder de Bilidian para escapar de aquí. Está bien, vamos a ir a ver. Kamisrai no se negó, solo quería seguir a Aoki. Y también le faltan Pokémon, actualmente hay tres, y se necesitan al menos seis para formar un equipo. Vamos, voy a subir contigo en mi espalda. Aoki se inclinó ligeramente. La cueva es un poco alta y hay que subir. Se comportó como un caballero, solo para mostrar un buen desempeño y aprovecharlo de paso. Después de todo, Kamisrai ahora lleva un vestido genial. Gracias. Kamisrai no sabía lo que estaba pensando Aoki, solo se inclinó y puso sus manos sobre los hombros de Aoki. Aoki cargó a Kamisrai en su espalda, las comisuras de su boca se levantaron ligeramente y luego subió al costado de la cueva. Uoian y Greninja saltaron al mismo tiempo, con un poderoso poder de salto, saltaron directamente. Todos los demás Pokémon fueron guardados. Mirando la cueva frente a él, Aoki abrió el mapa tradicional, miró cuidadosamente y determinó que era este camino. Afortunadamente, el mapa tradicional es muy detallado, por eso, cada vez que Aoki está en el bosque, no se preocupa por perderse. Si realmente te pierdes, abre un cofre del tesoro y podrás encontrar la ruta específica. Vamos a dar un paseo por este camino, está bien encontrarnos con Pokémon, pero si no nos encontramos con nosotros, volveremos. Naturalmente, Kamisrai no se negaría, ahora confía mucho en Aoki. Donde quiera que vaya Aoki, ella también va. Después de caminar durante mucho tiempo, Aoki se detuvo de repente. No muy lejos, fue bloqueado por un montón de Grimers malolientes, y ya no podía caminar. Kamisrai frunció el seño ligeramente. Aunque no odiaba a los Pokémon, era algo repulsiva para el apestoso Grimer. Después de todo, ella es una niña y le gusta mucho Xianxian. Aoki sacó una gran cantidad de comida Pokémon y la puso en el suelo. Stinky Grimer, quiero pasar por aquí, ¿puedes darme un gancho? Los apestosos Grimers estaban un poco cautelosos al principio, pero cuando sintieron la ternura en el cuerpo de Aoki, relajaron su vigilancia. Gracias de nuevo por el poder de Viridian. Un grupo de apestosos Grimers se acercó, tragando comida Pokémon. Después de comer y beber, buen lees, todos los apestosos Grimers dan paso a Aoki. Maloliente. Gracias, muchas gracias. Aoki inmediatamente empujó a Kamisrai a través del Grimer. Kamisrai siempre se ha preguntado en su corazón cómo logró Aoki llevarse también con los Pokémon salvajes. Incluso sus Pokémon suelen estar cerca de Aoki por SWAT. Después de separarse de Stinky Grimer, Aoki se encuentra con otra horda de Golbats. Es solo que todos estos Golbats durmieron juntos, y Aoki pasó cuidadosamente a través de ellos. Después de caminar durante mucho tiempo, Aoki finalmente salió de la cueva y vio la luz a lo lejos. Parece que hay luz, ¿qué está pasando? Vamos a echar un vistazo. Aoki tiró de Kamisrai y corrió hacia el lugar donde estaba la luz. Capítulo 80 Kamisrai, ten un hijo aquí, más. Aoki jaló a Kamisrai y corrió hacia la luz, y rápidamente salió corriendo de la cueva. Caminando en la oscuridad, Aoki vio una gran jungla y un mar interminable no muy lejos. El sol brilla intensamente en el cielo. Parecía que después de que los dos fueran absorbidos por el remolino, atravesaron el túnel submarino y fueron absorbidos por el interior de una isla. Afortunadamente, no pasó nada a ambas partes. Parece que esto debería ser una isla desierta. Afortunadamente, en la isla, mientras puedas encontrar los accesorios para irte, todo será fácil. Kamisrai estaba realmente aliviado. Vamos, vamos a la isla a ver. Aoki tomó la iniciativa de tomar la mano de Kamisrai y la sostuvo en la palma de su mano. Kamisrai no se negó, pero se sintió un poco tímido y tenía algunas expectativas en su corazón. Al llegar a la costa, Aoki miró el mar a lo lejos y había remolinos por todas partes. Esta es claramente una isla rodeada de remolinos, y por lo general pocos barcos pueden acercarse. Hay muchos vórtices, y parece que los vórtices son muy fuertes. Puede que no sea tan fácil salir de aquí. 5. El rostro de Kamisrai era solemne. No tiene un Pokémon que se reproduzca en el agua, y Aoki solo tiene un Greninja, lo cual no es suficiente. No puedo estar aquí 350 días después. Todavía tiene sus propios sueños y no quiere vivir una vida primitiva. Aoki no está muy preocupado, aunque no tiene un Pokémon que se reproduzca en el agua, si tiene un Crustáceo. No pasará mucho tiempo para una evolución exitosa. Mientras puedas evolucionar, todo será fácil. Kamesrai, el vórtice exterior es tan grande que es posible que no podamos rimar, si realmente no podemos rimar, o tendremos un bebé aquí. 33. Por supuesto, esto fue una burla deliberada de Kamisrai. Pero Kamisrai no lo sabía, y su rostro de repente se puso rojo, y su hígado latía salvajemente. ¿Es realmente posible prometerle a Aoki? Pero si realmente no puedes salir de aquí en el futuro, no es imposible, al menos es un compañero. Es hora de tener un bebé aquí. Cuanto más pensaba en ello, más popular se había vuelto Kamisrai, e incluso había comenzado a pensar en ello. Está bien, no lo pienses, vámonos. Vayamos al centro de la isla para ver si hay algún Pokémon raro en esta isla. Aoki interrumpió al imaginativo Kamisrai y caminó primero hacia el interior de la isla. Kamisrai también recuperó sus sentidos y rápidamente lo siguió, pero en el mar de su mente, todavía estaba pensando. ¿De verdad quieres estar con Aoki? Después de caminar durante mucho tiempo, Aoki se encontró con muchos Pokémon de tipo hierba, así como Pokémon de tipo fuego. Hay muchos tipos de tesoros mágicos, y hay muchos tipos. Pero a ninguno de Aoki le gustó. Porque es muy común. Después de caminar durante mucho tiempo, Aoki se detuvo de repente y miró un Magnemite que flotaba no muy lejos. Nombre. Magnemita. Fuerza. Intermedio. Calificación. Quasi élite. Solo Pokémon de choque, si se ha conocido antes, definitivamente tomará este Magnemite. Pero ahora ya tiene una Shockbeast. Entonces solo se le puede dar a Kamisrai y Xiao, al igual que a Kamisrai le gustan los Pokémon de Dianfan. Kamesre, hay un Magnemite allí, la fuerza no es mala, depende de ti conquistarlo. 9. Está bien, déjame el Magnemite a mí. Kamisrai no se negó, ella misma quería entrenar como Pokémon de Dianfan. Ahora que me encuentro con un Magnemite, no puedo dejar ir la brecha. Bien, ve. Zebra, usa carga de llamas. 33. Después de que la Zebra salió, corrió rápido, con llamas en ambos cascos y luego por todo el cuerpo. T. La velocidad fue muy rápida, pero en un instante, Van Zebra se acercó a Magnemite y lo envistió con fuerza. La llama también quema Magnemite. Mimi. Magnemite dejó escapar un grito, luego lanzó el gancho, pero no quedó incapacitado. Este Magnemite es resistente, hay que tener cuidado. Recordó a Oki. Tenacidad. Ya veo, Zebra, Encore, Flame Charge. 99. La Zebra volvió a correr rápido y su cuerpo en llamas chocó con Magnemite. Esta vez, Magnemite no se detuvo, fue golpeado de frente por la Zebra y luego quedó incapacitado. Vamos. Bola Pokémon. Camisrai lanzó una bola Pokémon y capturó a Magnemite. Aoki tuvo mucha suerte, afortunadamente, para reducir las bombillas, todos los Pokémon fueron aceptados. De lo contrario, después de ser succionado por el remolino, no habrá Pokémon y todavía no sé cómo vivir. Genial, tengo Magnemite. Camisrai levantó al Pokémon felizmente. Además de este Magnemite, también tiene al director Emolga, Zebra, Electros, y ya tiene 4 Pokémon. Las cualidades de estos Pokémon no son muy malas. Aunque no existe una calificación de nivel Elite, existen calificaciones de nivel Quasi Elite. Está bien, ya que lo has sometido con éxito, sigamos adelante y veamos si podemos encontrar el Pokémon de Wensi. Aoki palmeó a Camisrai en el hombro y volvió a mirar el mapa tradicional. El cofre del tesoro de diamantes no está muy lejos. Quería saber en qué Pokémon estaba el cofre del tesoro de diamantes. O tal vez qué entrenamiento de nivel Elite estaba en la isla desierta. La segunda posibilidad es muy pequeña. Camisrai siguió a Aoki con cuidado, sin atreverse a decir una palabra. En el bosque, si hay un Pokémon salvaje con personalidad gruñona, será malo. La policía especial vio que Aoki era cauteloso y Camisrai estaba aún más preocupado. Ten cuidado, creo que es peligroso más adelante, no hagas ruido. Aoki vio el cofre del tesoro de diamantes frente a él, susurró algo y se acercó lentamente. Para evitar la detección, ni siquiera lanzó su propio Pokémon. One. Si molesta accidentalmente a la otra parte, tendrá problemas. Si es solo un Pokémon de nivel Elite, no se lo toma en serio, pero tiene miedo de encontrarse con el nivel de campeón. En el nivel de campeón, su equipo completo combinado no es suficiente para que el oponente pelee. Camisrai ya sintió y siguió de cerca a Aoki, sin siquiera atreverse a revelarlo. Después de un rato, Aoki vio que los árboles al frente se estaban volviendo más y más delgados, hasta que finalmente vio un enorme lago. Aoki miró el lago frente a él y supuso que el Pokémon debería estar en este lago. Es muy probable que sea el señor supremo de este lago. Simplemente no sé qué es Pokémon y cuál es su fuerza. Aoki observó con nerviosismo y finalmente vio una enorme figura azul. No solo es enorme en tamaño, sino que también tiene un aura fuerte y también ocupa una buena posición en la isla en el lago.